Yo he creado la magia científica este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 526 No importa cuán malo sea el medio ambiente, la vida siempre puede encontrar una salida. Aunque Rafael no sabía lo que Linen estaba haciendo, aún así mantuvo el anillo de magia secreta fuera de confianza. Yolande, Tic, Ivina y otros también cogieron varios instrumentos y se prepararon para el viaje. Linen no pronunció un largo discurso para levantar la moral. En cambio, dijo a varias personas que fueran cautelosas y seguras. La principal prioridad para esta exploración era la seguridad y el ocultamiento. En el peor de los casos, podrían retirarse por un tiempo y el consejo prepararía una segundo equipo en ingresar a la exploración. Prestaremos atención, luego nos vemos más tarde. Dijo Rafael solemnemente, y luego entró primero por la puerta del tiempo y el espacio, y las otras personas lo siguieron rápidamente. Efectivamente, fueron cortados. Linen lo sintió y pensó para sí mismo mientras observaba a varias personas desaparecer por la puerta del espacio-tiempo. Pero esto estaba dentro de sus expectativas, pero no sabía si la magia que partía el alma funcionaría en el otro lado. Por otro lado, Rafael, que había entrado por la puerta del tiempo y el espacio, solo sintió un giro, como si le hubieran despojado de la conciencia y su cuerpo se hubiera sumergido en una vorágine y girara docenas de veces. Cuando Rafael recuperó el sentido, ya había aparecido al otro lado de la puerta del tiempo y el espacio. ¡Qué poder mágico tan rico! Este fue el primer sentimiento de Rafael. No sé si fue por la puerta del tiempo y el espacio, pero el contenido de poder mágico cercano era casi comparable a la marea mágica de todos los domingos. Junto a ellos, Yolande, Tik, Ivina y otros también salieron del vórtice del tiempo y el espacio, y lo que vieron fue un mundo oscuro, frío y desolado. Tal como decía la información, la temperatura aquí era extremadamente baja, Tik no pudo evitar estremecerse, sacó el dispositivo de detección de temperatura y lo dejó reposar por un rato, y rápidamente llegó a una conclusión. La temperatura aquí ronda los 20 grados bajo cero, dijo Tik en estado de shock. No es de extrañar que haga tanto frío Yolande también encogió el cuello. A pesar de que había agregado magia a prueba de frío a su túnica de mago de antemano, todavía estaba helado. Además, la gravedad de este mundo parece ser más ligera y Ivina intentó saltar y saltó 3 o 4 metros de altura. Aunque su condición física es muy buena, nunca ha podido saltar a alturas tan exageradas sin la ayuda de magia y magia. Después del recordatorio de Ivina, Rafael y otros también notaron esto y sus cuerpos sintieron un poco de luz. Según la teoría de la gravitación universal propuesta por el portavoz Lin, la masa de este mundo debería ser mucho menor que la de nuestro planeta Yolande, que se especializa en astronomía, miró hacia el cielo. No hay estrellas, ni luna ni sol, solo oscuridad. No pensamos en estas cosas ahora. Lo descubriremos cuando encontremos un lugar donde instalarnos y hacer un experimento sobre la aceleración de la gravedad. Rafael desvió la atención de todos del estudio de la gravedad y la temperatura. De hecho, esta vez también es una de sus misiones, explorar la composición de los elementos y las constantes gravitacionales en este mundo, y han traído instrumentos relevantes. Si es posible, el parlamento también quería que usaran el método de diferencia de luz de Lin para estimar el área de este continente o planeta, pero Rafael sintió que esto era completamente un problema con las mentes de esos congresistas, y no había luz en este lugar. Si quieres crear una fuente de luz lo suficientemente grande, tienes que liberar esquifalle directamente en el cielo, pero eso equivale a exponer tu paradero, luz tan brillante como el día. Rafael levantó la mano para lanzar un hechizo. Y una bola de trueno destellante se condensó sobre él. Sobre las cabezas de todos, la fluorescencia que emitía continuamente disipó inmediatamente toda la profunda oscuridad cercana. Solo entonces todos se dieron cuenta de que la puerta del espacio-tiempo aquí también estaba erigida en un valle, probablemente porque la fuerza expedicionaria de la iglesia había masacrado a los monstruos cercanos no hace mucho, y el aire estaba lleno de sangre y maldad. Muy bien, la magia se puede usar sin problemas. Rafael exhaló un suspiro de alivio. Lo que más le preocupaba no sucedió. De repente se sintió más seguro en su corazón y luego miró al mago psíquico Tika en el equipo. Tika asintió y abrió su túnica holgada de mago. Las pupilas de Ivina se encogieron porque la túnica del mago del oponente en realidad estaba llena de murciélagos negros del tamaño de media palma. ¿Es un murciélago mágico? Varios magos lo reconocieron de inmediato. Este es un tipo de monstruo débil al que le gusta chupar sangre, pero generalmente se envía en grupos. Sin la ayuda de magos o magos, 100 Mepits pueden masacrar a un pueblo entero. Sin embargo, este mago psíquico trajo aquí los murciélagos mágicos especialmente, obviamente para no dejarlos pelear. Este tipo de monstruo puede utilizar ondas de eco para posicionarse y, en entornos extraños y oscuros, es sin duda una excelente ayuda detectivesca para reducir la posibilidad de exposición. Yolande por el costado también entró en acción y puso la mano en el suelo. Fue seleccionado para este equipo de exploración no sólo por su conocimiento de astronomía, sino, más importante aún, por su capacidad para detectar las vibraciones del suelo. En un mundo desconocido, cuantos más métodos de investigación haya, mejor. De lo contrario, habrá algunos descuidos. Por ejemplo, ahora, la expresión de Yolande cambió repentinamente cuando tocó el suelo con su mano, y de repente gritó en estado de shock. Bajo tierra, bajo tierra. En el mismo momento, una señal de advertencia surgió en la mente de Ivina, y luego el suelo sólido bajo sus pies de repente se derrumbó, y una boca abisal llena de colmillos emergió del suelo. Con una mirada cruel y asesina en sus ojos rojos sangre. Ivina ya había saltado alto en el aire. Frente a las fauces del abismo entrante, la expresión de la niña se mantuvo sin cambios. Luego sacó la delgada espada de su cintura y apuñaló con precisión extremadamente precisa los ojos rojos de la otra parte. Sangre caliente y jugoverde brotaron juntos, y luego de caer al suelo, se congelaron en pedazos de finos cristales de hielo, junto con esto, hubo estallidos de rugidos mezclados con dolor e ira, y el cuerpo tenía dos metros de espesor. Salvajemente, abrió barrancos en el suelo sólido como un taladro de tierra. Ivina usó la fuerza de reacción del cuerpo del oponente para sacar la espada y se retiró a un área segura. Sin embargo, hubo más de un gusano gigante que los atacó, un mago desafortunado también fue el objetivo, pero obviamente no tenía la excelente velocidad de reacción de Ivina y fue tragado directamente por el gusano gigante que emergió del suelo. ¡Maldita sea! La cara de Rafael era extremadamente fea, y maldijo enojado. La bola de trueno que destellaba sobre su cabeza inmediatamente se redujo a una bola, y luego un fuerte rayo láser salió volando, perforando al gusano fuera del suelo. Raíz cortada. El enorme cuerpo del gusano cayó al suelo, pero aún se retorcía violentamente, levantando polvo por todo el cielo. Tip y otros inmediatamente corrieron hacia adelante, lo atraparon con magia, abrieron el cuerpo del gusano gigante y rescataron al desafortunado mago. Gracias a que fue tragado de un solo trago, el mago no fue mordido en pedazos por los colmillos del gusano, además, el rescate fue oportuno, por lo que no hubo nada grave, excepto que todo el cuerpo quedó cubierto de fluidos corporales de color verde. Al ver que la otra parte estaba bien, Rafael se sintió aliviado. Si había desgaste tan pronto como entró en tierra extranjera, o si la otra parte estaba demasiado gravemente herida y necesitaba ser enviada de regreso, entonces se sentiría avergonzado. Y Vina, del otro lado, también cooperó con Yolande y otros para matar el gusano que la atacó, extrajo algunas de las extremidades y la sangre del gusano de arena y lo selló para su investigación. Este debería ser el gusano de arena en la inteligencia. No esperaba que las acciones de esta cosa fueran tan secretas, dijo Rafael en un tono solemne. Originalmente pensó que algo con un tamaño tan grande tendría algunas señales de advertencia e incluso sismo vía bajo tierra, pero al final, ni siquiera se dio cuenta. No, creo que deberían haber estado esperando aquí para cazar, explicó Yolande. Cuando usó magia de detección hace un momento, descubrió que estos dos gusanos se habían escondido bajo tierra. Es realmente insidioso. Ha aprendido a esperar frente a la puerta del tiempo y el espacio, simplemente esperando que otros crucen la puerta. Tip miró al gusano de arena muerto que estaba desmembrado y dijo con palpitaciones. Si él lo habían mirado hace un momento. Fue él quien fue golpeado y no estaba completamente seguro de poder evitarlo. Tip incluso sospechó que estos gusanos gigantes tenían la capacidad de distinguir la fuerza de su presa, porque el mejor momento para actuar era cuando acababan de salir de la puerta del tiempo y el espacio, pero el oponente no actuó. Probablemente porque la primera persona en intervenir fue Rafael, el gusano de arena no tenía la capacidad de matarlo, por lo que se mantuvo paciente hasta que notó la leve vibración causada por la magia de detección de Yolande, al darse cuenta de que habían sido descubiertos, se lanzó un ataque repentino. De todos modos, a continuación debemos tener más cuidado. Rafael estaba 120% alerta y luego miró al mago psíquico Tika y le preguntó sobre el estado de la exploración del murciélago mágico. Todo es normal por el momento. Varios monstruos fueron encontrados a dos kilómetros al oeste. No parecen ser muy poderosos, pero es mejor evitarlos, Tika dijo sinceramente todo lo que vio a través de sus ojos espirituales. Pero se detuvo rápidamente, con una expresión ligeramente sorprendida en su rostro, y se apresuró a informar a Rafael de su nuevo descubrimiento. ¿Estás seguro? Rafael también estaba un poco extraño, después de pensar un rato, volvió a hablar. Entonces salgamos de aquí primero Yolande y otros asintieron, y después de comprobar que los instrumentos que llevaban todavía eran válidos, abandonaron juntos el valle. Antes de irse, Rafael también apagó la bola de trueno sobre sus cabezas, una fuente de luz así era demasiado perceptible. Afortunadamente, en este valle, la iglesia había enviado fuerzas expedicionarias varias veces para matar a los monstruos reunidos cerca, y el ruido causado era mucho mayor que el de ellos, pero no necesariamente era así después de salir. Con la partida de las nueve personas, el valle volvió una vez más a su anterior tranquilidad. Aproximadamente media hora después, tres figuras bajas envueltas en pieles de animales trotaron desde el exterior del valle, con el objetivo claro de los dos gusanos de arena muertos. Los tres movieron con extraordinaria habilidad, rápidamente agitaron los cuchillos de hueso que tenían en sus manos y abrieron el cuerpo del gusano, después de drenar el jugo verde en la superficie, cortaron la película interior, dejando al descubierto la carne marrón debajo. El jugo del gusano de arena es muy corrosivo y sólo una pequeña parte de la carne dentro de todo el cuerpo es comestible, sin embargo, debido a su enorme tamaño, es suficiente para que una pequeña tribu la coma durante una semana. Con los hábiles movimientos de unas pocas personas, sólo tomó 20 minutos separar toda la carne del cuerpo. En cuanto a la parte del cuerpo que estaba sumergida en el suelo, no se movieron, porque cabar requiere mucho tiempo, y cada segundo que permanecen aquí es sumamente peligroso, porque en cualquier momento un monstruo poderoso puede oler el olor y venir. Buscándolo. En este mundo abandonado por Dios, la codicia y la muerte suelen ir de la mano. Si quieres sobrevivir, debes tener cuidado. Varias figuras bajas envolvieron la carne separada con una película arrancada del cuerpo del gusano de arena y la arrastraron antes de irse. Sin embargo, la salida del valle estaba bloqueada y una brillante bola de trueno se acercaba a unas pocas personas a velocidades extremadamente rápidas. Un grito agudo resonó en la boca del líder, y los otros dos hombres dejaron caer los trozos de carne que habían trabajado tan duro para pelar sin duda. Para quedarlo, se dispersaron y huyeron. Es una pena que su velocidad obviamente no pueda ser más rápida que la de un rayo. La bola eléctrica voladora explotó rápidamente y el arco parpadeante se extendió rápidamente como una telaraña, cubriendo un área circundante de 100 metros. Quien actuó fue la figura escondida por la magia polarizadora. Rafael se volvió de nuevo, tenía en su mano una figura igualmente baja. Se trataba de un centinela. Varios murciélagos mágicos volaron desde el cielo y aterrizaron sobre los hombros del mago psíquico Tika. Él ya había descubierto a las cuatro personas escondidas fuera del valle hace un momento. Sin embargo, no conocía la identidad y el propósito de la otra parte, por lo que no tomó medidas precipitadamente. Después de recibir la noticia, Rafael no quiso alertar al enemigo, la distancia entre las dos partes era demasiado grande y sería difícil para la otra parte quedarse con solo unos pocos murciélagos mágicos, así que fingió no darse cuenta y esperó a que la otra parte diera el primer paso. Pero lo que Rafael no esperaba era que las tres personas no estuvieran apuntando a él, sino a los dos gusanos de arena que habían sido asesinados en el valle. ¿Estás aquí por la comida? Rafael miró las bolsas de película esparcidas y se sintió un poco más claro en su corazón. ¿Todos parecen niños? Tick dio un paso adelante, miró a los enanos que se retorcían por la descarga eléctrica y dijo sorprendido. No, debería ser un mediano, corrigió Rafael. Había visto a Lidia muchas veces y sabía un poco sobre los medianos, por lo que la reconoció de inmediato. ¿Son los aborígenes aquí? ¿O accidentalmente entraron por la puerta del tiempo y el espacio? ¿O fueron conducidos por la iglesia? Adivinó Yoland de uno tras otro. Lo que más lo sorprendió fue que había medianos que podían sobrevivir en tal lugar desolado. No hay luz solar, hay muy poco vapor de agua en el aire y hay muchos monstruos peligrosos. Lo más importante es que la fuerza del oponente parece ser lastimosamente débil. No subestimes a todas las especies. No importa lo malo que sea el medio ambiente, la vida siempre puede encontrar una salida. El orador era un mago del plástico. Después de analizar miles de especies de seres vivos, comprendió naturalmente que bajo la tendencia de la deseo de supervivencia, la vida puede que tenaz. Capítulo 527 Los dos extremos del tiempo y el espacio puerta y aviones de combate. ¿Qué debemos hacer con esta gente? ¿Maestro Rafael? Preguntó Yoland de. Los medianos capturados parecían muy delgados y con su baja estatura parecían niños de familias pobres, los miraban con expresión asustada y seguían gritando chirrido, parece haber un patrón determinado. Yoland de supuso que se trataba de algún tipo de lenguaje que no entendían. Déjalo en tus manos, Tika. Rafael miró al mago psíquico que se estaba comunicando con el murciélago mágico. Tika inmediatamente dio un paso adelante, agarró la cabeza de uno de los medianos y usó recuperación de memoria. Los medianos restantes quedaron atónitos, sus rostros palidecieron y sus gritos se volvieron aún más intensos. Unos cinco minutos más tarde, Tika volvió a abrir los ojos después de explorar su memoria, y las ininteligibles palabras del mediano se volvieron gradualmente más claras. Dejen ir a Maca, humanos. De lo contrario, el sumo sacerdote no los dejará ir. Gran dios de la luna, por favor sálvanos, Tika miró a varias personas o parecía asustada. O los medianos que oraban sinceramente hablaban con desdén. Tu dios está muerto. Aunque la lengua indígena que Tika acababa de aprender era muy pobre, varios medianos la entendieron, todas las amenazas, abusos y oraciones cesaron de repente, y todos hablaron mirándolo con ojos asustados y desesperados. Tika los ignoró y se volvió para informar a Rafael. Rafael. Maestro, estas personas son nativas de una tierra extranjera y creen en el dios de la luna Diana. ¿Ese dios muerto? Rafael también miró a varios medianos y luego continuó preguntando. ¿Por qué aparecieron aquí de manera tan coincidente? Esto no es una coincidencia. De hecho, este asentamiento mediano ha estado observando aquí durante varios años, explicó Tika. Rafael hizo una pausa por un momento, con una expresión de sorpresa en su rostro, pero afortunadamente rápidamente recuperó el sentido. ¿Es por la fuerza expedicionaria de la iglesia? Tika asintió. En esta fría y oscura tierra extranjera, obtener comida es un gran problema, y cada vez que la fuerza expedicionaria de la iglesia limpia a los monstruos cercanos, siempre habrá un problema. Deja muchos restos de extremidades y carne. La comida suficiente y el olor a sangre no sólo atrajeron al resto de los monstruos a entrar, sino que también atrajeron la atención de esta tribu mediana. Aunque su fuerza es muy débil, su ventaja rarita en su sabiduría. Las dos veces anteriores fueron para aprovechar el período de ventana después de la partida de la fuerza expedicionaria de la iglesia y antes de que poderosos monstruos ingresaran al valle para realizar algunos procesamientos de posguerra. Cada vez, pudieron obtener suficiente comida para toda la tribu durante varios meses. O incluso uno o dos años. Este método de obtención de alimentos, de bajo riesgo y alto retorno, ha sumergido en él a los medianos que casi se están volviendo locos de hambre, sin embargo, no saben cuándo llegará la próxima expedición y no se atreven a arriesgarse a tener contacto con este grupo de personas. Que son más poderosos que Warcraft. Es una existencia cruel y peligrosa, y mucho menos entrar por la puerta del tiempo y el espacio de la guarida de esta pandilla. Así que enviamos varios espías para que se quedarán aquí todo el tiempo, esperando la próxima gran cosecha. Vale la pena mencionar que esta tribu envió no cuatro, sino cinco personas a investigar. Uno de los espías medianos ya había informado la noticia con anticipación después de descubrir el movimiento anormal de la puerta del tiempo y el espacio. ¿No es esto lo que dijo el portavoz Linen acerca de sentarse y esperar? Rafael no pudo reír ni llorar por un momento. Ahora que la iglesia ha sido destruida por ellos, si no tuvieran que entrar nuevamente para explorar la información sobre el señor de los no muertos, estos medianos es imposible esperar hasta la muerte para la llegada de la fuerza expedicionaria. ¿Tiene alguna otra noticia importante en mente? Especialmente sobre el señor de los muertos, preguntó Rafael de nuevo. Desafortunadamente, no, pero vi a algunas criaturas no muertas de bajo nivel en su memoria, muy lejos, al otro lado de las montañas Tica sacudió la cabeza con pesar y continuó. Estas personas saben muy poco, creo que su sumo sacerdote debe saber más. Entonces ve a buscar al sumo sacerdote. Dijo Rafael con decisión. A juzgar por el desempeño de las pocas personas frente a ellos, no debería haber personas fuertes en esta comunidad mediana, de lo contrario no se verían obligados a ganarse la vida recogiendo cadáveres. Lo que es ligeramente digno de mención es que el sumo sacerdote, pero sin la protección de los dioses, es posible que la otra parte ni siquiera pueda usar magia divina, con toda probabilidad, él será el mismo. Rafael estimó que con suficiente comida y poder absoluto, eran totalmente capaces de controlar esta tribu. Hasta cierto punto, tuvieron mucha suerte, aunque fueron atacados por dos gusanos de arena tan pronto como entraron por la puerta, también encontraron la oportunidad de aprender más sobre este mundo. Al pensar en esto, las cejas fruncidas de Rafael se relajaron de repente y ya tenía un plan aproximado en mente para esta exploración de tierras extranjeras. Tikazi debería escribir un informe y arrojarlo al otro lado de la puerta del tiempo y el espacio junto con este mediano. De esta manera, no hay necesidad de enviar a manar regreso por el momento, ordenó Rafael con voz profunda. Ya es un mediano. Si regresan para informar la noticia, evitarán que la otra parte escape y migre, por lo que deben partir de inmediato para bloquear a esta tribu. Según el plan original, si no pudieran recibir comunicación electromagnética, tres de los nueve tendrían que regresar a la puerta del tiempo y el espacio uno por uno dentro de un día, informar la situación aquí uno por uno y decidirse y enviar más refuerzos dependiendo de la situación. Ahora parece que no hay necesidad de regresar a los dos lugares con tanta frecuencia, pueden usar completamente a estos medianos indígenas para salir a explorar información, de esta manera no serán tan llamativos y no necesitarán solicitar más apoyo. Del parlamento a corto plazo. Tikaz sintió y rápidamente escribió un informe sobre un rollo de piel de animal. Luego agarró a uno de los medianos, lo ató, metió la piel del animal en la boca del hombre y la arrojó pesadamente dentro de la puerta del tiempo y el espacio. Al mismo tiempo, Linan y otros que habían despedido al equipo de exploración no tenían prisa por irse, sino que esperaban noticias del otro lado. Para garantizar que el equipo de exploración realmente haya ingresado a la tierra extranjera sin problemas y no sea llevado a algún otro lugar extraño por la puerta del tiempo y el espacio, o incluso quede atrapado en la turbulencia espacial y muera, Rafael y otros llevarán a cabo una media investigación. Ahora luego de una exploración preliminar y de confirmar que no había problemas, uno de ellos fue enviado de regreso para informar la situación. Por el contrario, enviarán a otra persona para intercambiar y confirmar la información entre ellos. Debido a la diferencia en los caudales entre los dos horarios, la media hora allí son aproximadamente tres horas y media según el tiempo aquí. Sin embargo, han pasado cuatro horas completas y todavía no hay movimiento en la puerta del espacio-tiempo. No podemos esperar así. El maestro Rafael debería saber la importancia del primer contacto. Será mejor que enviemos a otro grupo de personas. Vittorio frunció el ceño. Sospechaba que estaba entrando al equipo de exploración de la puerta del espacio-tiempo. Encontré un gran problema. De lo contrario, no habríamos perdido el tiempo para enviar a alguien de regreso. Espera un poco más. Linen negó con la cabeza. A menos que un gran mago de seis anillos tuviera mala cara y se topara directamente con una leyenda extremadamente poderosa o el señor de los no muertos, no lo matarían. Muerte instantánea. Según sus especulaciones, esta puerta espacio-temporal debería ser relativamente segura. Aunque el resto de los miembros del equipo de exploración no son muy fuertes, son más completos, tienen casi todos los elementos incluyendo detección, tratamiento, combate cuerpo a cuerpo, combate de largo alcance, magia y tecnología, si realmente se encuentran con algo que no pueden lidiar con él, lo derrotarán por completo. Puedes regresar a la puerta del espacio-tiempo. 15 minutos, si todavía no hay movimiento después de 15 minutos, enviaremos un segundo grupo de personas, dijo Linen solemnemente. Vitorio asintió y esperó pacientemente. A medida que pasaba el tiempo, los números del reloj de cuarzo cambiaban constantemente y los magos presentes estaban extremadamente ansiosos. 15 minutos llegaron rápidamente, y justo cuando Linen comenzó a preguntarse si Rafael y otros realmente habían encontrado algo inesperado, la puerta del tiempo y el espacio se activó nuevamente. Aquí vamos. La expresión de Vitorio inmediatamente se volvió seria, y cadenas de runas doradas lo rodearon en todas direcciones, rodeando el área cerca de la puerta del espacio-tiempo. Linen también estaba listo para actuar en cualquier momento. Después de todo, el tiempo no coincide con el acuerdo. Nadie sabe qué pasará después. Puede ser que Rafael haya enviado a alguien de regreso o puede que sea un enemigo invasor. Mientras todos miraban, una figura atada salió volando de la puerta del espacio-tiempo y luego fue atada nuevamente por el candado de runas. Vitorio se sintió cada vez más insatisfecho con Rafael cuando descubrió que la persona que salió de la puerta del tiempo y el espacio no era un miembro del equipo de exploración, sino un prisionero que había perdido la capacidad de resistir. Esto debería ser un mediano. Linen lo reconoció de inmediato. Había tenido mucho contacto con Lidia y otros, por lo que naturalmente le era imposible admitir su error. Luego también vio la piel del animal en la boca de la otra persona. Las páginas de papel son difíciles de conservar y la puerta del espacio-tiempo puede romperlas en pedazos. Las señales de ondas electromagnéticas no pueden comunicarse entre los dos reinos, por lo que el intercambio de información sólo puede registrarse en el cuero duro de Warcraft. Con un pensamiento en la mente de Linen, bajo la influencia de la mano del mago, la piel del animal se expandió rápidamente, con un texto cifrado escrito usando poder mágico en ella. Tita contó lo que vio y escuchó después de entrar por la puerta del espacio-tiempo en palabras lo más cortisas posible. Por ejemplo, el otro lado de la puerta del espacio-tiempo también es un valle, y la temperatura es de unos menos 20 grados, y por ejemplo, se encontraron con el enemigo nada más entrar. El ataque de los sandworms también reveló la vigilancia de varios indígenas. Perdieron mucho tiempo lidiando con estos problemas. Además, ahora se han propuesto rodear a la tribu mediana y, a esta hora, un día después, enviarán gente de regreso para informar más noticias. Un día queda sólo una semana después de su mundo, por lo que todavía hay mucho tiempo. Muy bien, parece que todo va muy bien después de leer estos mensajes cifrados, Vitorio asintió y su anterior descontento con Rafael desapareció. Cuando descubres que te están vigilando, no puedes enviar gente dentro y fuera precipitadamente, es normal que tardes un tiempo en solucionar el problema. Linen estaba considerando quién debería ser enviado para intercambiar información dentro de la puerta del tiempo y el espacio. Tika dijo en la carta que no necesitaban demasiada mano de obra por el momento, pero que los parlamentarios realmente no podían enviar a algunas personas inútiles. ¿Qué tal si también enviamos algunos medianos allí? Sugirió Vitorio. Dado que los medianos son los indígenas allí, naturalmente es más conveniente actuar en esta capacidad. Linen asintió. Esta también fue idea suya. A juzgar por la información que Tika extrajo de las mentes de los cautivos, aunque esta tribu cree en Diana, el dios de la luna, la mayoría de la gente no parece ser tan firme en sus creencias. Pero después de pensarlo, tenía razón. Ha pasado mucho tiempo desde la muerte del dios de la luna. Aún no ha aparecido ningún milagro y por muy firme que sea la fe, siempre flaqueará. Es más, la esperanza de vida de los medianos no es larga, incluso inferior a la de los humanos normales. Por lo general, sólo ronda los 60 años. Esos creyentes acérrimos del pasado ya deberían estar muertos. Como todo está bien aquí, es hora de que regrese a la capital. Linen se volvió para mirar a Vitorio. ¿Qué hay de ti, portavoz Vitorio? Quiero quedarme aquí y continuar estudiando esta puerta del espacio-tiempo y descubrir el impacto del influjo del poder mágico en el tiempo, dijo Vitorio con una ceja levantada. También puede prevenir algunas situaciones anormales aquí. En cuanto a la formación alquímica que elimina los elementos de tritio y deuterio, Vitorio ya la había completado hace tres días. La eficiencia aumentó aproximadamente cinco veces, y el resto quedó en manos de aquellos. Sólo deja que el alquimista manejarlo. Linen asintió y, después de despedirse de Sean y los demás, se convirtió en un rayo de luz y desapareció en el cielo. Haz que algunos magos psíquicos vengan y se lleven a este mediano para interrogarlo. Ordenó Vitorio mientras miraba a Mediano que estaba firmemente atado en el suelo con una expresión asustada. Este nativo es débil, pero su valor es grande. Pueden usar la memoria de la otra parte para descifrar el idioma y aprender mucha información básica sobre la tierra extranjera. Esta es la razón por la que Rafael lo envió especialmente aquí. Unos cuarenta minutos después, Linen regresó a la capital real. Se tomó el tiempo para hablar con Arrof y Aurora sobre la información que había aprendido durante el viaje. También llamó a un mago responsable de administrar la información y le preguntó a Lidia ubicación de día y otros. Hablando de eso, no había visto a Lidia por un tiempo. Había estado ocupado estudiando la aplicación del poder mágico a nivel micro y no tenía tiempo para prestarle atención. Cuando quiso, descubrió que ella había desaparecido y ella no estaba allí, en la base de la Fuerza Aérea recién construida. Lidia puede estar ahora en el Instituto de Investigación de Alquimia, dijo el mago vacilante. Escuchó que el maestro Denis estaba investigando recientemente un nuevo dispositivo de propulsión explosiva para usar en nuevos cazas. En los últimos meses, hubo varios accidentes y el lamento había recibido muchas cartas de queja. ¿Dispositivo de propulsión explosivo? Lidia de repente se interesó. Este será un avión a reacción. ¿No es de extrañar que Denis ni siquiera asistiera al seminario académico de este año? Capítulo 528. Ladrillos volando con gran fuerza, la hélice explosiva de Denis. Una hora más tarde, Linen ingresó al Instituto de Investigación Mágica en la capital real y fue recibido calurosamente por el vicepresidente Tim. Vitorio se fue. Después de eso, tomó temporalmente sobre los deberes del decano. Cuando se enteró de que Linen estaba aquí para ver a Denis, Tim se sintió aún más amargado. Portavoz Linen, será mejor que esta vez le dé un consejo al maestro Denis. Al principio, su avión de hélice funcionaba bien y se mencionaba constantemente el límite superior de la velocidad máxima. Los resultados fueron muy gratificantes. La velocidad máxima de crucero está casi cerca a 400 kilómetros por hora, pero no sé por qué me volví loco y de repente me di la vuelta y quise investigar un dispositivo de propulsión explosivo. Originalmente, el Instituto de Investigación de Alquimia apoyaba el nuevo intento de Denis, pero el explosivo de Denis es como como dice su nombre, el dispositivo de propulsión explotó con mucha fuerza, el año pasado, la sala de investigación asignada a Denis no estuvo en silencio ni un solo día, las explosiones se podían escuchar continuamente y la sala de investigación podía volar. Aunque las situaciones inesperadas son comunes al realizar investigaciones mágicas, la frecuencia es demasiado alta. El ruido continuo no sólo perturbó seriamente la investigación de otros magos, sino que las lesiones personales también fueron un gran problema. Hubo más de 60 magos oficiales heridos y el número de aprendices superó los 100, debes saber que el reino está ahora. Hay escasez de mano de obra, me gustaría dividir a todos los magos oficiales por la mitad y usarlos. Muchas personas tienen múltiples trabajos. Una gran cantidad de lesiones de magos no afectarán el progreso de un proyecto. Al escuchar las constantes quejas de Tim, Lin se sorprendió bastante. Incluso si estuviera estudiando aviones a reacción, no explotarían a una frecuencia tan aterradora. Ahora incluso él estaba un poco inseguro de lo que estaba haciendo Denis. Era un taller grande con una construcción muy simple, con sólo un marco allí. Según Tim, no había necesidad de hacer demasiada decoración, siempre y cuando las paredes fueran lo suficientemente fuertes, era inútil construirlo de manera demasiado hermosa. Podría explotar algún día. La idea de Tim fue sin duda muy reveladora, porque tan pronto como los dos caminaron hacia la puerta del taller, se produjo una violenta explosión desde el interior, la puerta estalló directamente y una fuerte onda expansiva los recibió. Un fragmento de metal acilado se mezcló con la onda de choque y voló hacia ellos a una velocidad extremadamente rápida, sin embargo, en el momento en que los alcanzó, la velocidad del fragmento de metal cambió repentinamente de extremadamente rápida a extremadamente lenta y finalmente flotó en el aire. Lin extendió la mano y sostuvo el fragmento en su mano, luego intervino. El interior de todo el taller de alquimia parecía lleno de humo. La superficie, las paredes y el techo estaban todos picados bajo la influencia de las secuelas de varias explosiones, y la apariencia original ya no era visible. Efectivamente, Tim siguió a Lin y entró, sacudiendo la cabeza. Si Denis no hubiera hecho contribuciones destacadas a la mejora de las máquinas de vapor, los motores de combustión interna y los cazas de hélice, que dieron a muchos congresistas un rayo de esperanza en sus nuevos logros, este peligroso proyecto de investigación y desarrollo se habría detenido hace mucho tiempo. Debido a la explosión que acaba de ocurrir, todo el taller de alquimia quedó sumido en el caos, afortunadamente el accidente no ocurrió una o dos veces y esta vez nadie resultó herido. ¿Portavoz Lin? Un alquimista vio rápidamente a Lin y Tim entrando por la puerta. Después de conocer su propósito, informó inmediatamente a Denis. Los dos no esperaron mucho. Después de recibir el informe, Denis rápidamente trajo gente. Todos parecían deshonrados, pero sus expresiones eran extremadamente emocionadas. Denis, que vio a Lin y Tim, se subió las mangas y dijo con gran alegría. Rápido, rápido, llegas justo a tiempo. Mi investigación es exitosa, mi investigación es exitosa. Tim, que estaba a punto de burlarse de él, se tragó las palabras que salieron a sus labios y adoptó una mirada de incertidumbre. ¿Será que Denis realmente desarrolló ese propulsor explosivo? Lleno de alegría, Denis los llevó a los dos al interior del taller y les mostró su nuevo logro, una hélice de unos 2 metros de largo y 40 centímetros de diámetro. Es solo que la mitad del medio está enrollada hacia afuera como un giro. La explosión de ahora obviamente vino de aquí. ¿Es esto lo que llamas éxito? Tim señaló el propulsor gravemente dañado frente a él y dijo con una expresión extraña. Por supuesto que es un éxito. Ya sabes, esta vez duró un minuto, un minuto completo. La voz de Denis se elevó varios grados y su voz temblaba de emoción. Esta vez no explotó directamente, sino que comenzó a correr, fue un avance de 0 a 1, lo que demostró que estaban muy cerca del producto terminado. Me temo que aún queda un largo camino por recorrer. Tim se quedó sin palabras para que podría ser suficiente un minuto. Esto es simplemente un desperdicio de valiosos recursos humanos y materiales, Denis ignoró por completo la intención de Tim. Mientras ordenaba a los medianos y alquimistas que inspeccionaran los propulsores y resumieran la experiencia del fracaso, Denis siguió explicándole a Lynn. El concepto de diseño del nuevo hélice. Los aviones de hélice tradicionales convierten la potencia de rotación del motor en propulsión. A medida que la hélice continúa girando, las palas empujarán una gran cantidad de aire hacia atrás, generando una fuerza hacia adelante sobre las palas, pero Denis cree que al depender de la energía eólica la eficiencia de la propulsión fue demasiado bajo, y a medida que la velocidad seguía aumentando, también sintió vagamente el límite, por lo que decididamente recurrió a la investigación de un tipo más nuevo de dispositivo de propulsión. Y lo que quiere usar esta vez es la onda de choque generada por la explosión. Esto no es imposible, de hecho, han hecho un uso extensivo de este poder en armas. Por ejemplo, las balas y la artillería dependen de la fuerza de impacto generada cuando la pólvora explota para atacar al enemigo a gran velocidad. Incluso los motores de combustión interna dependen de la combustión interna. Reacción para proporcionar energía. Esto demuestra plenamente que la explosión es la primera fuerza impulsora. Estás realmente loco, Denis. El avión de combate creado así es simplemente una bomba andante. Sería más apropiado llamarlo avión suicida. Tim puso los ojos en blanco. Siempre que haya materiales que sean lo suficientemente fuertes para soportar altas temperaturas e impactos, además de una estructura razonable que pueda maximizar el uso de este impacto, no habrá ningún problema. Dijo Denis con firmeza. Sin duda, sus experimentos lo comprobaron. En comparación con el violento impacto de la explosión, la fuerza propulsora proporcionada por la hélice era simplemente débil. Denis señaló cada componente de propulsor y los presentó uno por uno. Este hélice explosiva tiene en su interior tres cámaras de gas. La primera cámara de gas se quema con un conjunto alquímico que convierte la magia en oxígeno, que producirá continuamente oxígeno puro. La segunda cámara de gas es responsable de transportar hidrógeno puro. Se enviarán juntos a través de la tubería a una velocidad estable hacia el tercer gas. Luego, las tres cámaras de gas se mezclan y detonan, y finalmente el flujo de aire explosivo de alta temperatura y alta velocidad será expulsado desde el extremo trasero de la hélice para producir un empuje aterrador. He probado que el oxígeno y el hidrógeno puros no producirá una reacción de combustión, por lo que la primera y la segunda cámara de gas son seguras, y la tubería llena de gas bloquea el camino de retorno del flujo de aire explosivo, de modo que sólo puede salir por la boquilla trasera. Denis explicó su diseño en detalle y rápidamente idea, luego se volvió para mirar a Linnan y dijo con orgullo. ¿Cómo te va? Portavoz Linn, ¿qué tal este propulsor explosivo que desarrollé? Bueno, sólo puedo decir, simple, directo y claro. Después de escuchar la descripción de Denis, Linn se obligó a salir esto de la boca. Unas pocas palabras. El principio de diseño de Denis en realidad sólo tiene cuatro palabras. Los ladrillos vuelan con gran fuerza. Es tan simple que resulta demasiado escandaloso. Cuando estaba diseñando el avión, consideró aviones de combate de hélice en lugar de aviones de combate porque los motores a reacción eran muy difíciles de fabricar. Antes de llegar al Instituto de Investigación de Alquimia, todavía estaba un poco confundido en cuanto a cómo Denis había resuelto tantos problemas hace un año. Era obvio que Denis no tenía ninguna intención de resolver estos problemas en absoluto. Lo que creó estaba en algún lugar entre un jet motor y un cohete entre propulsores. Esto no es del todo inútil, pero como dijo el propio Denis, cómo crear materiales que puedan soportar altas temperaturas y golpes es un gran problema. El poder de la detonación mixta de hidrógeno y oxígeno es muy aterrador, y se pueden ver algunas pistas sobre su peligro en el grado de daño al taller de alquimia. Los elogios de Linn obviamente hicieron que Denis se sintiera extremadamente feliz, esta era la alegría de que se reconocieran sus resultados, sin mencionar el reconocimiento de la estrella mágica. Un grupo de alquimistas, Lydia, Darren y docenas de otros medianos estaban llevando a cabo nerviosamente el trabajo final de depuración y prueba, e informando de vez en cuando. Todo es normal en el sistema de transporte mixto de hidrógeno y oxígeno. No hay ningún problema con la primera cámara de aire. Hay algunos daños dentro de la segunda cámara de aire. Puede ser que fragmentos de metal causados por la explosión ingresaron al aire cámara, de esta manera, la pared metálica interior resultó gravemente dañada. Hemos utilizado el metal más fuerte y hemos agregado una matriz a prueba de fuego. Inesperadamente, todavía no podemos soportar la alta temperatura y presión causada por la explosión, Lydia levantó las manos en alto, su piel originalmente clara. Las mejillas estaban cubiertas de aceite y polvo, haciéndolas lucir completamente negras. Parece que el problema del último fracaso debería ocurrir aquí. Al escuchar los informes de los alquimistas, Denis asintió y luego continuó. Entonces esta vez reduzca la velocidad de suministro de combustible en un 30%, ajuste la proporción de combustión mixta de hidrógeno y oxígeno y vuelva a intentarlo. Estamos muy cerca del éxito. Lydia sintió con entusiasmo, aunque Denis ha dicho palabras similares durante este tiempo. Lo he dicho cientos de veces, pero el experimento de ahora fue diferente de los fracasos anteriores porque el propulsor explosivo sí funcionó. Aunque solo pasó un minuto antes de que volviera a explotar, al menos vimos el amanecer de su finalización. Denis respiró hondo y rezó en secreto para que esta vez tuviera éxito. Esta es la clave para futuros fondos de desarrollo y el desarrollo continuo de propulsores explosivos, con los esfuerzos conjuntos de un grupo de medianos, dos el cilindro de un metro de largo rápidamente se volvió a montar la hélice de metal, y luego diez alquimistas usaron magia para conectar las uniones, colocaron contrapesos y unieron las alas. El dispositivo volador imitador más rudimentario estaba listo. Experimento 367, prepárate para comenzar. Dijo Denis con gran anticipación. Al escuchar esto, los medianos que originalmente se habían reunido cerca del propulsor evacuaron lo más rápido posible hacia el muro protector a 50 metros de distancia. Incluso Lydia, que se había convertido en maga, y los otros alquimistas también retrocedieron 10 metros y lanzaron varios hechizos protectores sobre él mismo. Denis tenía mucha confianza en este experimento y tenía los medios para protegerse, por lo que no se movió en absoluto. Linen no dio un paso atrás, incluso si hubo un accidente experimental, era imposible lastimarlo. Tim originalmente quería esconderse, pero cuando vio que ni Lim ni Denis movían, tuvo que quedarse quieto y consolarse pensando que, después de todo, era un gran mago, por lo que probablemente no lo matarían, después de que todos se escondieran. Después de eso, Denis presionó el botón de inicio. Cuando se activó el círculo de alquimia en el propulsor, una gran cantidad de poder mágico se convirtió en una proporción específica de hidrógeno y oxígeno, que se vertió en el tercer cilindro y detonó instantáneamente. Un rugido ensordecedor sonó en el taller, y toda la hélice se sacudió violentamente, y luego lenguas de fuego calientes brotaron de la parte trasera de la hélice. Bajo el fuerte impacto de la explosión, incluso el dispositivo de fijación de abajo crujió, el corazón de Tim se le subió a la garganta, temiendo que la cosa explotara. El dominio de Linen también se ha ampliado, listo para enfrentar las peores situaciones en cualquier momento. Lidia y otros también están mirando la hélice que vibra constantemente. Un segundo, diez segundos, treinta segundos, sesenta segundos, pasó rápidamente un minuto, aunque el metal en el exterior del propulsor se había puesto rojo por el calor abrasador, la explosión esperada no ocurrió. Exitoso, realmente lo logramos. Gritó un alquimista de inmediato, con el rostro lleno de éxtasis. Los otros magos estaban demasiado emocionados para controlarse, y Lidia incluso vitoreó de alegría. Dennis es sin duda el más entusiasmado. La idea de utilizar ondas de choque explosivas para la propulsión ha estado en su mente durante mucho tiempo. Ahora, después de un año y medio de arduo trabajo, finalmente ha convertido esta idea inicial en realidad. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es su velocidad? Dennis agarró al alquimista responsable de la prueba y le preguntó con entusiasmo. Se instala un dispositivo de detección de empuje debajo del propulsor, que puede determinar fácilmente la intensidad del empuje proporcionada por esta cosa. Unos 700 kilómetros por hora. El rostro del alquimista estaba lleno de sorpresa. Se ha duplicado, se ha duplicado. Murmuró Dennis emocionado mientras su puño izquierdo golpeaba fuertemente su palma derecha. Los ojos de Tim se abrieron con incredulidad, y Lynn también estaba asombrada. Al principio pensó que era demasiado pronto para construir un avión a reacción, pero ahora Dennis le dio una lección y le dijo con acciones prácticas, ¿qué? Se llama usar magia y alquimia para resolver problemas. Capítulo 529 Podemos establecer una pequeña meta y superar 5 veces la velocidad del sonido primero. ¿Cómo va mi investigación? Vicepresidente Tim. Después de que Dennis estuvo emocionado por un momento, se volvió para mirar a Tim, que estaba atónito. Este último se quedó sin palabras. Tim no tenía idea de que la escandalosa teoría de Dennis sobre la propulsión explosiva se haría realidad. Solo pudo decir con una sonrisa irónica que en realidad estaba equivocado. En el futuro, el Instituto enviaría más personas a apoyar plenamente sus ideas investigación. Al ver que Tim finalmente cedió, Dennis de repente se enojó. Durante este año de investigación de dispositivos de propulsión explosiva, a menudo fue ridiculizado por personas ignorantes, especialmente después de que la investigación llegó a un cuello de botella y el Instituto de Investigación Mágica ni siquiera estaba dispuesto a enviar más alquimistas para ayudarlo. En primer lugar, hay escasez de gente en todo el reino. En segundo lugar, muchos grandes magos miopes piensan que su explosivo plan de avance es demasiado loco y no tiene posibilidades de éxito. Es simplemente una pérdida de tiempo y recursos. Es por esto que Dennis no tuvo más remedio que reclutar a Lydia y a otros para que lo ayudaran. Aunque estos medianos no saben de magia, son muy fuertes y tienen buenos talentos de ingeniería. Siempre pueden usarse al hacer algunas tareas o ensamblar instrumentos. Es una lástima que llegue un poco tarde. Sería perfecto si pudiera completarse antes del seminario académico de este año. Dijo Dennis con pesar. De lo contrario, sería apropiado recibir la medalla estrella de la mañana por su propia investigación. No es demasiado tarde. Cuando perfecciones completamente el caza a reacción, llegará justo a tiempo para el seminario académico del próximo año, dijo Linen con una sonrisa, y luego miró la hélice ya roja, vagamente derretida, pero aún en llamas. Prevenido. Maestro Dennis, me pregunto si alguna vez ha pensado en cambiar la estructura interna de la hélice para aumentar aún más la velocidad del chorro de aire, ahora que Dennis ha desarrollado el prototipo del dispositivo de propulsión a chorro, Linen, naturalmente, ya no se esconde. Pellizcar. ¿Cómo puede un avión a reacción alcanzar una velocidad de 700 kilómetros por hora? Incluso tres o cinco veces la velocidad del sonido es solo el comienzo. Debes saber que lo que se están preparando para afrontar esta vez es una guerra transfronteriza, el enemigo no puede sobreestimarla, debe hacer todo lo posible y hacer tantos preparativos como sea posible. Un avión de combate supersónico no es mucho peor que una leyenda en términos de velocidad. Si puede equiparse con un dispositivo que lanza llamas inmortales o incluso pequeñas bombas de fusión, debería poder representar una amenaza considerable para la leyenda. ¿Sigues mejorando? Los magos presentes miraron a Linen con ojos extraños, y Tim estaba aún más confundido. En su opinión, 700 kilómetros por hora ya era una velocidad muy aterradora, y un día era suficiente para viajar dentro del imperio. Visitó varias veces. Dennis estaba extremadamente emocionado, ciertamente había considerado cambiar la forma de la cámara de aire para aumentar la velocidad, de hecho, ya había hecho muchos experimentos. Por ejemplo, realizó algunas mejoras en la tercera cámara de aire del propulsor, que puede expulsar en gran medida el flujo de aire de alta temperatura y alta velocidad causado por la explosión mixta de hidrógeno y oxígeno, reduciendo en gran medida la posibilidad de explosión. Para que Lynn pudiera ver más claramente, Dennis dio un paso adelante directamente, detuvo la hélice, la desarmó y, a su vez, explicó el diseño estructural interno. Aunque cada mejora estructural es el resultado de decenas o cientos de experimentos, Dennis no ocultó nada a esta estrella mágica. Desde el concepto de diseño hasta los problemas que surgen durante la aplicación práctica, explicó con gran detalle. Después de todo, Lynn fue muy generoso y sacó directamente los dibujos del motor de combustión interna y le permitió realizar una investigación sobre él. Dennis no pensó que la otra parte aprovecharía los resultados de la investigación mágica. Después de escuchar lo que Dennis tenía que decir, Lynn reflexionó un momento y luego habló rápidamente. Su diseño de la estructura de la cámara de tres gases es muy bueno. El hidrógeno y el oxígeno de alta pureza no se pueden encender solos para bloquear el reflujo de los gases de alta temperatura generados por la combustión. Sin embargo, esto no es lo suficientemente seguro, sugiero que se pueda instalar en la mitad frontal de la tercera cámara de gas. Agregar un paso de compresión del gas no solo puede aumentar la potencia proporcionada cuando el gas se quema y hace erupción, sino que también crea una diferencia de presión antes y después, lo que se convierte en un segundo seguro. Lynn combinó el diseño del concepto del motor de turbina a reacción, explicándole a Dennis cómo comprimir el gas producido varias veces y enviarlo a la cámara de combustión a través de una pluralidad de palas giratorias y fijas que forman una forma de V estructura. Pero, ¿no sería más peligrosa esta hélice? Tim no pudo evitar interrumpir, sintiendo que a esta estrella mágica se le estaban ocurriendo algunas malas ideas. Las explosiones anteriores del propulsor se debieron a que el flujo de aire a alta temperatura generado por la reacción de combustión de hidrógeno y oxígeno era demasiado fuerte, que penetró directamente en la cámara de gas. Si se aumenta nuevamente la densidad del gas, aunque el propulsor explotó durante la combustión si es más fuerte, habrá consecuencias inesperadas y la probabilidad también es mayor. Eso se debe a que el acero utilizado para fabricarlo tiene poca capacidad para soportar presión y calor. Si las piezas claves se reemplazan con aleaciones más fuertes o metril, este nivel de presión no será nada. Límen sacudió la cabeza. Tomó el dibujos en la mesa y continuó hablando mientras dibujaba. Además, maestro Dennis, la disipación de calor de su propulsor también es un gran problema. Sugiero que la cámara de combustión se diseñe como una estructura en línea, abra algunas rejillas de ventilación y utilice directamente el flujo de aire de alta velocidad alrededor del avión de combate para enfriar. Maravilloso, qué idea tan maravillosa, dijo Dennis emocionado. Originalmente, iba a llenar la cámara de combustión con líquido criogénico para lograr el efecto de enfriamiento, pero el diseño del INO obviamente ahorra más energía, porque el viento viene directamente desde el vuelo del avión de combate tiempo flujo de aire. Lin pintó y añadió muchas ideas, de modo que el propulsor que se modificó siete veces era como un monstruo de puntadas. Pero siempre que sea útil y eficiente. Lo que sea conveniente para ti. ¿Por qué esta estructura de propulsor parece tan extraña? Dennis miró los dibujos mejorados de Lin y preguntó confundido. Parecen dos embudos en la parte delantera y trasera, y luego la parte estrecha se une. Esta es la estructura que he investigado recientemente y que está más en línea con la mecánica de fluidos. Se espera que duplicar el caudal de gas y líquido a través de la tubería no debería ser un problema. Los labios de Lin se curvaron con una sonrisa. Y explicó que esta estructura en realidad es el famoso tubo laval, también conocido como boquilla transónica. Dennis frunció el ceño mientras miraba los dibujos. Creía que la velocidad se podía aumentar optimizando la estructura del tubo del propulsor, pero sería demasiado exagerado duplicar la velocidad original simplemente cambiando una estructura. Ya sabes, su propulsor explosivo puede alcanzar originalmente una velocidad de 700 km por hora, y después de pasar por el paso de comprimir el gas, su velocidad solo será más rápida. ¿Cuál es el concepto de seguir duplicándose sobre esta base? Dennis realmente no podía imaginarlo, y mucho menos ver qué tenía de especial la estructura en forma de trompeta frente a él para que pudiera desempeñar un papel tan importante. ¿Funcionaría? Lo sabrás con solo intentarlo, ¿verdad? dijo Lin con una sonrisa. También tenía curiosidad por saber qué podía hacer el propulsor de sutura frente a él. Dennis asintió, no dijo nada, se arremangó e inmediatamente comenzó a mejorar el propulsor. Lin tampoco estaba inactivo. Él era personalmente responsable de hacer la tercera cámara de aire que necesitaba soportar presión, e incluso llamó a Tim, que estaba inactivo a un lado. El gran mago posee capacidades de control a nivel atómico y puede manipular, analizar e imitar casi todos los elementos excepto los elementos especiales. Cuando se usa en ingeniería, solo puede describirse como eficiente. Incluso con la adición de la inscripción del círculo de alquimia, la transformación del nuevo propulsor se completó en dos horas. Ahora es el momento de experimentar. Los alquimistas y medianos como Darren fueron inmediatamente evacuados a una zona segura, quizás debido a su participación en la producción, Tim no tuvo un obstáculo mental tan grande esta vez. Dennis presionó con cuidado su mano sobre el dispositivo de transmisión mágica y, con el rápido influjo de poder mágico, el propulsor se activó nuevamente. Pronto sonó una gran explosión en los oídos de todos, y luego una llama de cola roja salió disparada de la boquilla detrás del propulsor. La plataforma alta utilizada para fijar la hélice de abajo temblaba constantemente. Si Lynn no la hubiera reforzado especialmente, la hélice se habría salido volando en ese momento. ¿Qué llama de cola más fuerte?, dijo Dennis sorprendido. Las llamas de alta temperatura que salieron disparadas de la boquilla en realidad se reunieron en una columna de llama de chorro con una longitud de dos metros, que era incluso más larga que el propio propulsor. Incluso a simple vista, pudo ver que el empuje proporcionado por esta cosa era varios niveles más alto que antes. Bajo la mirada de todos, la escala del dispositivo de detección de empuje también estaba aumentando, 600, 700, 800, 900, y luego se quedó atascado aquí y dejó de moverse. Maestro Dennis, me temo que ha excedido el límite de lo que podemos detectar. Dijo horrorizado un alquimista. Esto significa que la velocidad máxima de la corriente en chorro supera los mil kilómetros por hora. Después de más de 10 segundos de aceleración, la forma del flujo de aire a alta temperatura que salía de la boquilla cambió nuevamente. Algunas de las llamas cerca de la boquilla se hundieron ligeramente hacia adentro. El flujo de fuego en esta área era mucho más brillante que el resto. Tenía forma de anillo y temblaba ligeramente, Linen tomó la iniciativa de explicar sin esperar a que nadie preguntara. Este es el anillo sónico, lo que significa que la velocidad del chorro del flujo de aire excede la velocidad de propagación del sonido. La presión del flujo de aire supersónico es muy alta, por lo que cuando se rocía en el aire desde la boquilla, se expandirá rápidamente. Pero la presión del flujo de aire expandido será significativamente menor que la presión atmosférica, por lo que se comprimirá nuevamente. De esta manera, el flujo de aire supersónico alternará entre expansión y compresión. Este proceso formará ondas de expansión y ondas de compresión. Cuando las dos se encuentran y se superponen durante el proceso de propagación, forman anillos en la llama de la cola de la hélice. El llamado anillo sónico o anillo match. Este colorido anillo sónico parece particularmente obvio porque el flujo de vapor formado por la combustión mixta de hidrógeno y oxígeno aumenta la humedad del aire cercano. La aparición de un anillo significa el doble de la velocidad del sonido. Linen miró las llamas de la cola, pero el segundo anillo sónico no apareció. Es una pena que todavía no haya alcanzado el doble de la velocidad del sonido, pero creo que debería estar muy cerca, según sus expectativas, después del paso de compresión del gas, el flujo de aire de alta temperatura estalló durante la combustión antes. Al entrar en el tubo de laval, capaz de alcanzar una velocidad subsónica, después de dos aceleraciones antes y después de pasar por el tubo de laval, debería poder alcanzar aproximadamente el doble de la velocidad del sonido, pero desafortunadamente todavía se quedó un poco corto al final. Presidente Lin, ¿quiere decir que la velocidad de los chorros de aire a alta temperatura supera ahora los 2.000 kilómetros por hora? Dijo Tim con incredulidad. Aunque la velocidad de propagación del sonido variará según la presión del aire y la temperatura, en promedio es de unos 340 metros por segundo, lo que equivale a 1.200 kilómetros por hora. Y casi el doble de la velocidad del sonido significa más de 2.000 kilómetros por hora, Tim se quedó sin palabras ¿qué clase de monstruo están intentando crear? Incluso Dennis era un poco increíble, aunque había adivinado que después de su modificación, la potencia del propulsor definitivamente mejoraría cualitativamente, no esperaba que fuera tan rápido. ¿Dean Lin, ¿puedes volar tan rápido? Preguntó Lidia con curiosidad. Todavía no, Lin negó con la cabeza. Su velocidad de vuelo era aproximadamente 1,5 veces la velocidad del sonido. No significa eso que mientras conduzca este avión de combate, ¿ni siquiera el mago legendario podrá alcanzarme? Dijo Lidia con gran expectativa. Eso no es seguro, se rió Lin, pensando que Lidia estaba demasiado confiada, así que le echó agua fría. Algunas magias son muy rápidas. Por ejemplo, mi camión de riel electromagnético puede alcanzar más de 20 veces la velocidad del sonido. Si fuera reemplazado por un rayo láser, es posible que ni siquiera tuvieras la posibilidad de esquivarlo, pensó Lidia por un momento. Verlo pilotando un avión de combate y siendo apuntado por varios rayos láser le hizo retroceder. Lin le pidió a Dennis que detuviera el funcionamiento de la hélice, la desmontara nuevamente para descubrir qué punto afectaba la velocidad del flujo de aire para alcanzar el límite y continuó mejorando la estructura interna. ¿Aún quieres cambiarlo? Las comisuras de la boca de Tim se torcieron involuntariamente, una velocidad tan rápida le hizo sentir un rastro de miedo, que estaba completamente más allá de su imaginación. En el pasado, la velocidad del sonido era un reino que sólo las leyendas podían alcanzar, lo que significaba romper la barrera del sonido y traspasar las limitaciones de la naturaleza. En su opinión, esta velocidad es bastante rápida. Es sólo cerca del doble de la velocidad del sonido y está lejos de alcanzar el límite de las hélices de reacción. Dijo Lin con una sonrisa. Para los aviones de combate, tres veces la velocidad del sonido no es mucho, cinco veces la velocidad del sonido es aceptable y diez veces la velocidad del sonido es suficiente para calificar, además, la aparición de aviones de combate también debe continuar. La velocidad supersónica y la velocidad subsónica son dos cosas completamente diferentes. Concepto, un avión de combate que vuela a velocidad ultra alta acelerará el flujo de aire circundante, comprimirá el gas y formará una superficie de onda de choque en el lado de barlovento del aviones, Lin le explicó a Dennis los diversos obstáculos que encontrarán los aviones de combate cuando vuelen a altas velocidades y dibujó los dibujos de diseño de un túnel de viento simple para simular el estado del flujo de aire durante el vuelo supersónico. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 530 Escudo de Grafeno y producción en masa de trifluoruro de cloro. Está bien, eso es todo lo que tengo que decir sobre el plan de mejora para la apariencia del nuevo avión de combate. Linen comparó las formas de los proyectiles de varios de los aviones de combate más avanzados. En la Federación lo describió, por supuesto citando su investigación sobre mecánica de fluidos como excusa, y luego le pidió a Dennis y a otros que construyeran un túnel de viento y realizarán experimentos preliminares en el suelo. Después de confirmar que no había problemas, considerarían volando el avión real, super el cazasónico es extremadamente rápido y no puede tolerar ningún error. Si el diseño de la apariencia no es lo suficientemente razonable, la barrera del sonido al atravesar la velocidad del sonido se convertirá en una cuchilla fatal, haciendo que el caza se convierta en desequilibrado o incluso desgarrar el fuselaje, provocando un accidente aéreo muy horrible. Sin embargo, Linen tiene plena confianza en la investigación y el desarrollo de aviones de combate supersónicos, porque ha evitado la mayoría de los problemas que se encontrarán en el diseño, lo que equivale a anunciar directamente la respuesta correcta, ahorrando décadas de tiempo para la investigación. Y mejora. Sin duda, esto es un poco contraproducente. Si el parlamento no se enfrentara a una guerra transfronteriza, Linen no le mostraría directamente a Dennis la estructura hidrodinámica más perfecta. Después de todo, corregir errores es una experiencia muy valiosa. Dennis tuvo firmemente en mente varios dibujos de diseño dibujados por Linen, e incluso Lydia y otros no fueron la excepción, porque la forma y estructura del avión en estos dibujos parecía extremadamente hermosa y agradable a la vista. Es una obra de arte. Tim dudó en hablar y al cabo de un rato dijo preocupado. Portavoz Linen, si la velocidad del avión de combate continúa aumentando, los pilotos que están dentro se sentirán insoportables o incapaces de reaccionar rápidamente en la batalla. Usted subestima los límites de lo que los humanos pueden lograr. Mientras se someta al entrenamiento correspondiente, no habrá no hay gran problema para soportar una alta presión varias veces la aceleración de la gravedad, explicó Linen. Antes de que los investigadores federales descifraran la tecnología de modificación genética, los pilotos de combate supersónicos eran seleccionados entre el agente común, ya que no tenían problemas, y mucho menos magos con una mejor condición física y capacidades de reacción más rápidas. Lo único que hay que considerar es cómo el piloto de combate puede distinguir entre amigos y enemigos mientras vuela a alta velocidad. A nivel tecnológico, el radar se suele utilizar para resolver el problema, pero obviamente esto no es lo suficientemente seguro porque la otra parte puede tener algún medio para protegerse o interferir con los campos electromagnéticos. Por lo tanto, Linen planea agregar una capa de seguro, utilizando la posición de cada avión de combate como punto base, para construir una red de espacio aéreo que pueda detectar la magia, compartir información en tiempo real y distinguir entre amigos y enemigos a través del enlace de red mágica del cerebro inteligente. Durante la batalla, los objetivos en el aire y conectados a la red mágica son tu propia gente, y el resto son enemigos con los que debes lidiar. De esta manera, no tienes que preocuparte por la cuestión más crítica de encontrar enemigos. Dennis asintió y luego continuó preguntando. Entonces, necesitamos quemar el conjunto a prueba de viento en la capa exterior del avión de combate como de costumbre para ralentizar o eliminar el impacto de la onda de choque. No, el conjunto a prueba de viento no es necesario. Esto aumentará la resistencia al viento del avión de combate, reduciendo así la velocidad. Descendiendo, Lin negó con la cabeza. Aunque la magia a prueba de viento es fácil de usar, su principio de funcionamiento es crear una barrera mágica puntiaguda en forma de cono frente a ella que fluye constantemente para separar el flujo de aire. Es muy útil cuando se vuela a bajas velocidades, pero no a altas velocidades. Debido a que la velocidad de salida del poder mágico no puede seguir el ritmo de la velocidad de vuelo del avión de combate, la barrera misma será destrozada por el flujo de aire continuo de alta velocidad. Limen sugirió que podrían considerar recubrir una capa de grafeno en la capa exterior del avión de combate. Una vez activada, formaría un escudo electromagnético alrededor del avión de combate, que es suficiente para resistir eficazmente algunos ataques mágicos de bajo nivel. Lo importante es que puede evitar que el conductor sufra danos a nivel mental externo. Esto es lo que más temen los pilotos de combate. Después de pensarlo, Lim tomó un dibujo, escribió una fórmula química y se la entregó a Dennis. Este es el método para hacer la llama eterna. Puedes intentar usarlo en el desarrollo de armas ofensivas para aviones de combate, pero, ten cuidado. Después de ser ascendido a leyenda, el trifluoruro de cloro ya no está disponible. Es el método de ataque más importante, por lo que es hora de unirse a la ola de producción industrial. Solo la producción en masa a gran escala puede realmente ejercer su poder. Dennis lo tomó muy solemnemente. Había oído hablar del horror de esta cosa y podía tragar casi todos los elementos conocidos como alimento. Tim miró el plano en la mano de Dennis con gran envidia. La llama eterna era una de las pocas formas en que un gran mago como ellos podía amenazar a la leyenda. Antes de que esta estrella mágica pudiera completar su promoción, la usó para matar al legendario sacerdote Edway. Después de que Lynn envió la ecuación química para producir trifluoruro de cloro, tampoco olvidó el otro propósito de venir al Instituto de Investigación de Alquimia esta vez, que era ayudar a algunos medianos a contactar a Rafael y otros fuera de la puerta del tiempo y el espacio. Dennis no le prestó mucha atención a esto. Con el apoyo total prometido por Tim, la ayuda de estos medianos era prescindible, no importaba cuántos o pocos. Lynn dejó un libro sobre mecánica de fluidos para que Dennis lo estudiara solo y luego llamó a Lydia, Darren y otros y les contó la noticia de que el equipo de exploración había descubierto un grupo de medianos fuera de la puerta del tiempo y el espacio. ¿Eso significa que nuestros antepasados pueden haber venido de fuera de la puerta del tiempo y el espacio? Dijo Darren en estado de shock después de escuchar la historia de Lynn. De hecho es posible Lynn asintió y luego dijo con una sonrisa. ¿Pero importa de dónde vienes? Hoy en día, las tierras extranjeras casi se han convertido en lugares prohibidos para los seres vivos, naturalmente, Darren y otros nunca han pensado en seguir los pasos de sus antepasados y regresar a tierras extranjeras. Ya hace muchos años que están arraigados en este continente y desde hace cientos de años esta es su ciudad natal. En resumen, necesito seleccionar a algunos de ustedes para llevar a cabo una misión peligrosa. Ayudar al maestro Rafael e ir a tierras extranjeras para detectar inteligencia, Lynn encontró todos los objetivos de la misión y los posibles riesgos. No pretendía obligar a estos medianos a mantener el orden, sino que siguió el principio de voluntariedad. Después de todo, después de llegar a una tierra extranjera, el control del parlamento sobre ellos se volverá extremadamente débil. Ni siquiera la red mágica puede conectarse allí, Rafael no puede cubrirlo todo y todas las acciones deben realizarse conscientemente. Todos los medianos dudaron. Según la estrella mágica, el mundo fuera de la puerta del tiempo y el espacio no solo es muy frío y no puede ver el sol, sino que también está lleno de una gran cantidad de monstruos peligrosos. Si no tienes cuidado, puede morir en algún lugar, en un rincón. Déjamelo a mí. Darren apretó los dientes y fue el primero en estar de acuerdo. Yo también iré, yo también iré. Asintió Lydia con entusiasmo. No, Lydia, primero deberías quedarte en el Instituto de Investigación de Alquimia. El vuelo de prueba del nuevo avión de combate todavía necesita mano de obra adecuada. Dimen sacudió la cabeza. La personalidad de Lydia no es adecuada para el trabajo de inteligencia. Sería algo malo. Entonces es mejor quedarse, es mejor estar en la capital real. Después de que Darren y Lydia hablaron uno tras otro, los otros cuatro medianos pronto se pusieron de pie y expresaron su voluntad de asumir este peligroso trabajo de investigación de inteligencia. Muy bien, siempre que puedas completar esta tarea, te daré un permiso especial para unirte a Magic Network y convertirte en un mago. Prometió Lynn. Al escuchar esto, Darren y los demás inmediatamente se emocionaron. En Magic Kingdom, los magos son un símbolo de poder, derecho y estatus. Los medianos como ellos, que no tienen talento mágico, nunca podrán hacer nada sin ayuda externa durante toda su vida. Conviértete en un mago. Las palabras de Lynn sin duda representan una oportunidad para alcanzar el cielo paso a paso. Los medianos que habían dudado por el miedo estaban molestos y arrepentidos. Aunque las tierras extranjeras eran peligrosas, correr riesgos no era nada comparado con convertirse en mago. Portavoz Lynn, ¿cuándo partiremos? Preguntó Darren con impaciencia. Aproximadamente una semana después, dijo Lynn. Durante este periodo, todavía tienen que aprender el uso de algunos instrumentos, así como el lenguaje común del otro mundo, Rafael envió a un prisionero antes, desde el otro lado. Deberías poder tener mucha información en tu mente. Pd. La cantidad de palabras hoy es relativamente pequeña, déjame ordenar la trama y ver cómo escribirla de manera más interesante. Recientemente, debido a la apertura de un nuevo mapa, habrá un poco más de capítulos de presagios. Después de todo, hay muchas cosas que explicar. Debería haberlas terminado en el capítulo de la iglesia antes, pero había mucha gente presionando para avanzar. Así que lo escribí rápidamente. Parte del contenido sólo puedo escribirlo ahora. Capítulo 531 Bomba antimateria, necesitamos un arma que pueda matar dioses. El viento otoñal de octubre disminuyó gradualmente y el clima comenzó a volverse más frío, pero esto aún no podía ocultar el entusiasmo de los ciudadanos del imperio por la construcción. Con las grandes ideas de construcción propuestas por el parlamento y los esfuerzos de millones de trabajadores, las ciudades imperiales ocupadas vieron nuevos cambios casi todos los días. Enormes iglesias colapsaron bajo el poder de la magia y fueron reemplazadas por imponentes estaciones base mágicas. Se están construyendo rápida y metódicamente innumerables talleres con humo de chimenea saliendo del suelo y vías férreas que conectan varias ciudades. Gracias a la construcción a gran escala que inmovilizó a la mayor parte de la fuerza laboral joven en fábricas y obras de construcción, y junto con la estrategia de racionamiento de alimentos, el parlamento dependió de secretarios seleccionados temporalmente de varios lugares para cubrir este vasto territorio, con un total de 2.000 personas el imperio con una población de 10.000 habitantes se gestiona de manera ordenada. Por supuesto, esto también es inseparable de la distribución masiva de periódicos cada semana. Límen sabía muy bien que estas personas pobres y sin educación generalmente no eran muy inteligentes y que era inútil hablarles sobre la verdad, por lo que le pidió a Ror que adoptara otra estrategia, que era exagerar el odio. La opresión, el hambre y las dificultades sufridas por los pobres en el pasado se atribuyeron al gobierno brutal de la nobleza y la iglesia, aunque en cierto sentido esto es un hecho. Bajo la prisa de una construcción a tan gran escala, también se construyó oficialmente el segundo horno solar en la Torre Mágica en las afueras de la capital real, lo que también significó que la ceremonia de ascenso de Antón y otros grandes magos de los seis anillos se incluyó en la agenda. Sin embargo, Límen no participó, sino que dedicó toda su energía al desarrollo de nueva magia. La batalla anterior con ella en la Ciudad Santa le hizo darse cuenta de las deficiencias de las explosiones nucleares. De hecho, no solo las explosiones nucleares, cualquier medio que utilizaran parecía incapaz de dañar a esa extraña divinidad, lo que significaba que el enemigo siempre sería invencible. Por lo tanto, necesitan urgentemente un arma que realmente pueda herir a Dios. Hay bastantes armas en la base de datos de Intelligent Brain que pueden hacer esto. Como bombas de antimateria. El poder de esta cosa es cientos de veces mayor que el de una bomba nuclear. La eficiencia de utilización de energía de las dos no está al mismo nivel. A través del efecto de aniquilación de la materia y la antimateria, la relación de conversión de masa a energía puede alcanzar un 100% perfecto. Siempre que se introduzcan varias bombas antimateria profundamente en el suelo a través de bombas que penetran el suelo y luego se detonen, pueden destrozar y destruir directamente un planeta. Es un arma verdaderamente destructora del mundo. También está el arma de rayo de partículas. El arma principal de la nave estelar de la Federación utiliza este tipo de arma. Une una gran cantidad de partículas de alta energía con un campo magnético, pasa a través del acelerador de partículas y las dispara a su velocidad de la luz. El efecto es asombroso. Además, el desarrollo de la magia de gravedad también puede ser una forma, con la ayuda del enlace de la red mágica, su poder mental alcanzó brevemente el octavo anillo desde el séptimo anillo, e incluso pudo ver la curvatura. Del espacio, lo cual es muy escandaloso. Sin embargo, a juzgar por la situación contra ella, el señor de los no muertos puede no ser débil en su control del espacio. Sería bueno si no estuvieran en desventaja en este punto, Linen reflexionó profundamente y colocó él en el jaula, el cuervo negro rascó el fondo de la jaula con sus patas, y un sonido extremadamente agudo inmediatamente interrumpió sus pensamientos. Estúpido nativo, ¿estás pensando en algo ridículo otra vez? El cuervo negro levantó la cabeza con arrogancia y dijo con interés. Por supuesto que es la forma de derrotar al señor de los no muertos, dijo Linen abiertamente sin ninguna intención de ocultar nada. El cuervo negro de repente mostró una expresión burlona en su rostro, se rió a carcajadas e incluso rodó en la jaula. ¿De verdad quieres derrotar a un dios? Este es simplemente el chiste más divertido que he escuchado en mi vida. La expresión de Linen se mantuvo sin cambios y se reclinó en la silla, mirando al cuervo rodando en la jaula. Era como mirar a un animal. Espectáculo. Probablemente al notar la mirada indiferente de Linen, la fuerte risa en la jaula se detuvo gradualmente. El cuervo negro se levantó nuevamente, con una expresión apagada en su rostro, y miró a Linen con desdén. Estúpidos nativos, les aconsejo que abandonen esta idea lo antes posible. Con sus propias fuerzas, incluso si usan todo tipo de medios, es imposible representar una amenaza sustancial para un dios. Sólo los dioses pueden derrotar a los dioses. Y sólo los dioses pueden derrotar a los dioses. Sólo entonces podrás matar a Dios. Parloteó el cuervo negro. Linen no se comprometió y se volvió para preguntar. ¿Pero no dijiste antes que hay una manera de ayudarnos a derrotar al Señor de los muertos? Siempre y cuando resistas con éxito la invasión de los no muertos bajo el mando del Señor de los muertos e induzcas a la otra parte a entrar en tu mundo en su verdadera forma, será suficiente. En cuanto al resto, no tienes que preocuparte por eso, dijo el cuervo negro con arrogancia. ¿Cuerpo verdadero? ¿Por lo general viene en una encarnación? Continuó preguntando Linen. ¿Por qué tenemos que atraerlo a nuestro mundo? El cuervo negro vaciló por un momento, pareciendo estar pensando si debería responder a esta pregunta. Nos estás pidiendo que tomemos una decisión muy peligrosa para el mundo. Pon un dios que admites que no podemos manejar en este plano. Esto puede causar que el parlamento e incluso el mundo entero sufran un desastre, dijo Linen, desafiando a Mei. ¿De lo contrario? ¿Crees que el mundo no será destruido si no haces nada? Dijo burlonamente el cuervo negro. Bueno, también podría decírtelo, nativo. Esto significa que el Señor de los muertos dejará su propio dominio divino. Bajo tales circunstancias, ¿es peligroso para un dios, igual que la diosa de la luna Diana? Linen inmediatamente pensó en el dios de la luna muerto, quien también dejó su propio dominio divino y llegó a este mundo, y luego murió inexplicablemente. El cuervo negro también se dio cuenta de que parecía haber dicho demasiado e inmediatamente cerró la boca parlanchina. Entonces, ¿qué es el dominio de dios? ¿Es una manifestación de la expansión del dominio? Preguntó Linen nuevamente. No lo pienses, ese es un reino que sólo dios puede tocar. El cuervo negro se rió y luego dejó de responder las preguntas de Linen y, en cambio, repitió el poder incomparable de dios una y otra vez. Linen sabía que tal vez no podría hacer más preguntas, pero estaba preparado para intentarlo él mismo. 071, ¿cuántas personas están conectadas a la red mágica ahora? Preguntó Linen en silencio en su mente. El número actual de usuarios es 35600. Después de su promoción del sistema Magic Network en seminarios de magia, ahora hay alrededor de 70 grandes magos, 15.000 magos y más de 20,000 aprendices de magia que se unen al sistema Magic Network. No es que no quiera incluir a más personas, sino que las estaciones base mágicas ubicadas en varios lugares no se han establecido por completo. Porque la técnica recientemente desarrollada que utilizó para conectarse a la red mágica no es instantánea. El principio es similar a conectar una computadora a Wi-Fi, pero a la inversa, se enviará una señal al exterior, que será recibida por el cerebro y luego se completará la conexión. La velocidad de la señal es igual a la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad es sin duda muy rápida dentro del planeta, tan rápida que incluso el mago legendario tiene dificultades para reaccionar, pero esto es como ondas electromagnéticas, que se atenuarán con la extensión de la distancia. O en otras palabras, es esencialmente una onda electromagnética que transporta información mágica y del alma, por lo que es necesario establecer estaciones base mágicas en todas partes para mejorar las señales recibidas y luego reenviarlas. Además, también hay algunos magos muy tercos que se oponen firmemente a la implementación de Magic Network. Creen que depender de fuerzas externas como Magic Network para lanzar hechizos es simplemente una blasfemia contra la magia. Incluso planean darles a los lanzadores de hechizos que dependen de Magic Network un nombre, un nuevo nombre para diferenciarse. Lini unoró a estos intransigentes. Después de sentarse y observar a los otros magos experimentar la conveniencia de la red mágica, naturalmente se entusiasmarían y harían cambios por su cuenta. Conéctate a la red mágica, dijo Linen en silencio en su corazón. 20.000 aprendices de mago, 15.000 magos, docenas de grandes magos, más el poder informático de tres magos legendarios son sin duda aterradores. Esto representa casi el 90% de todo el poder del parlamento reunido. Sólo en él. Aunque la red mágica no puede utilizar el 100% de la potencia informática de estas personas, sólo una parte es suficiente para hacer que el poder mental de Linen salte a otro nivel. El índice de poder mental en Cinao saltó rápidamente del séptimo anillo al octavo anillo, y luego al noveno anillo, el cuervo atrapado en la jaula de repente tembló y saltó, con una mirada de sorpresa y miedo. A Linen, quien repentinamente cobró impulso, pero pronto descubrió que la fuerza del oponente no había superado un cierto nivel, y luego se recostó nuevamente, sus ojos negros se volvieron gorgoteantes y no sabía lo que estaba pensando. El método de promoción de la fe es realmente rápido. No es de extrañar que tantos magos psíquicos estén locos por él, sintiendo el repentino aumento en el poder espiritual, Linen de repente tuvo esta idea en su mente. Al momento siguiente, el mundo entero cambió frente a él, aparecieron curvas espaciales cercanas y ordenadas frente a él, pero vio más cosas que la última vez. Estas curvas son todas torcidas y ligeramente curvadas. ¿Es la influencia de la gravedad en el espacio y el tiempo? Linen miró atentamente estas líneas y pronto se sintió mareado a nivel del alma. Este tipo de flexión parecía no limitarse al nivel tridimensional, sino que también involucraba dimensiones superiores, revelando una especie de locura extraña e incomprensible. Incluso los elementos se convirtieron en otra forma particularmente extraña frente a él. Linen se tocó la cabeza algo hinchada, dejó temporalmente de explorar y comenzó a guiar la llegada del dominio. Una enorme cantidad de poder mágico surge de todo el cuerpo, y el poder mágico infecta los elementos en el vacío al igual que la marea sumerge la playa y el agua del mar envuelve cada grano de arena. Este es un método que todo mago debe aprender y también es un requisito previo para la liberación de muchas magias. Para el gran mago, puede ir un paso más allá y usar su abundante poder mental y su poder mágico para construir su propio dominio alrededor de su cuerpo. Y obviamente hay más cosas que legend puede hacer. Por ejemplo, Linen planea cubrir una ciudad entera con su dominio esta vez. Con Linen como centro del círculo, el poder mágico emergió rápidamente en todas direcciones. Toda la mansión se incluyó en 0,0001 segundos y luego se expandió rápidamente a toda la capital real. En ese momento, todos los grandes magos de la capital real lo sintieron de inmediato. Dennis, que estaba realizando una prueba en el túnel de viento, le estrechó la mano y aumentó la potencia de la prueba del 20% al 100%. Las llamas de la cola que fueron expulsadas rápidamente estallaron en dos llamativos anillos sónicos y la aterradora fuerza de retroceso estalló. En un instante, la máquina experimental se soltó y se estrelló directamente contra el túnel de viento recién construido. Pero a Dennis no le importaba en absoluto su angustia y salió corriendo del laboratorio con entusiasmo. Sánchez, quien hoy estaba a cargo de la protección de la capital real, se asustó aún más, inmediatamente saltó de su silla y rápidamente pidió a la gente que activara toda la magia protectora en la capital real. Algunos magos de los tres anillos con sentidos agudos también notaron que algo andaba mal y todos miraron al cielo. Linen, que había completado la cobertura del dominio, naturalmente vio la reacción de todos en sus ojos. Con un pensamiento, los elementos en el dominio surgieron y pronto sonó una voz en todas partes de la capital real. No te preocupes, estoy experimentando con el uso de magia, la voz de Linen era sin duda muy identificable, e inmediatamente hizo que el nervioso Sánchez y los demás se relajaran. En ese momento, todos notaron que este poderoso poder mágico brota. De la mansión de la estrella mágica. Después de resolver este inesperado incidente de advertencia, Linen centró toda su atención en la ciudad cubierta por el dominio. Este es un sentimiento extremadamente mágico. Todos en la capital, incluso las flores, plantas y árboles, están bajo su percepción. Podía ver a algunos trabajadores de rostro gris holgazaneando detrás del muro de tierra recién construido, chismorreando sobre el consejo y los magos. También podía ver el ritmo causado por el viento que soplaba las hojas, incluso vio a algunos un trozo de pan erosionado por su propio poder mágico fue masticado por un niño. Había una expresión extraña en el rostro de Linen. Este tipo de percepción basada en la manipulación atómica era muy maravillosa y extremadamente poderosa. No es de extrañar que el consejo no pudiera enviar espías a la ciudad santa en ningún momento, porque ella podía hacerlo en cualquier momento. En cualquier momento monitorea a todos y todo lo que ingresa a la ciudad. Sin embargo, Linen también descubrió que a medida que el dominio se expandía, su control absoluto sobre los elementos se debilitaba gradualmente, razón por la cual sólo cubría el dominio en la capital de un rey sin experimentar para continuar aumentando el alcance. Además, no podía monitorear los movimientos de esos grandes magos en tiempo real, porque también tenían dominios que podían bloquear su control y percepción de los elementos en el área circundante. Por supuesto, si quisiera, podría atravesar directamente la protección del dominio de estas personas. ¿Es este el reino divino? Teóricamente hablando, su estado actual es muy similar al estado original de ella. Tiene el poder mental del gran mago de los nueve anillos y la ayuda de la divinidad, cerebro inteligente. Linen pensó de esta manera, pero rápidamente sacudió la cabeza en señal de negación. El reino de Dios debería ser más que sólo eso. Sintió que había tocado algunos puntos clave, pero faltaba algo, algo extremadamente crucial. Capítulo 532 1 es 10.000, 10.000 es 1, está en todas partes, y ahora yo también estoy en todas partes. ¿Qué falta? Linen pensó mucho, pero aún no obtuvo nada. Según la detección de elementos al otro lado de la puerta del espacio-tiempo por parte de Rafael y otros, la tierra extranjera también está compuesta de varios elementos básicos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, pero todos se transforman mágicamente. Linen incluso adivinó antes que este era un avión sin poder mágico, pero después de ser capturado, el Dios de la Luna lo convirtió en un reino divino, por lo que se llenó de poder mágico. El usuario número 33 solicitó prestada la potencia informática de Magic Network. ¿Estás de acuerdo? Un sonido recordatorio cerebral inteligente de repente sonó en su mente, interrumpiendo el pensamiento de Linen. El llamado usuario número 33 es, naturalmente, Antoni. Como uno de los grandes magos que desarrolló personalmente su carrera en el reino y complementó los antecedentes de la sociedad mágica secreta, se unió a Magic Network desde muy temprano. En cuanto a la razón por la que la otra parte llamó a la red mágica, Linen rápidamente recordó que era una ceremonia de promoción completamente legendaria. No es de extrañar que Arroz y Aurora no estuvieran en la capital real cuando investigaron hace un momento. Si no fuera por el recordatorio de Zinao, Linen casi lo olvida. El parlamento había enviado especialmente a alguien para informarle antes. Linen inmediatamente aceptó la solicitud de Antoni de usar potencia informática, y luego liberó el enlace con la red mágica y recuperó el territorio que cubría toda la capital real. Una vez que Antoni y otros pasen la legendaria ceremonia de ascenso, se convertirán en portavoces del mismo nivel que ellos y, naturalmente, tendrán que felicitarlos, de lo contrario parecerán demasiado arrogantes como una estrella mágica. La enorme bendición del poder de la computación se retiró instantáneamente, como si cayera directamente desde el fondo de la dicha. Incluso Linen sintió un momento de arrepentimiento e incomodidad, pero aún así se permitió retirarse por la fuerza del poder traído por fuerzas externas, y luego miró. Miró al cuervo negro sobre la mesa. Después de pensarlo, decidí no llevarlo allí. El horno de fusión nuclear y el legendario método de promoción son secretos del Consejo, y el secreto es especialmente importante cuando es imposible determinar si el cuervo es amigo o enemigo. Sin embargo, Lin no estaba preparada para dejar al cuervo solo en la habitación, ya que no había posibilidad de que el cuervo pudiera usar alguna magia extraña para liberarse. Muto. Gritó Linen, y una sombra de bestia azul inmediatamente voló desde la distancia. Ese era Muto quien estaba a cargo de vigilar la puerta de la mansión. Debido a la reciente extracción a gran escala de mineral de uranio por parte del Consejo para aumentar las reservas nucleares, el tamaño de Muto ha crecido significativamente en unos pocos meses. Su altura ha aumentado de 2 metros a unos 3 metros, y su nivel de energía también ha aumentado linealmente. Obviamente, porque como al máximo todos los días. Para mejorar el poder de combate de este tipo, Linen también hizo grandes esfuerzos para grabar el espacio del hechizo Endgame Atomic Breatt en la mente de Muto. Junto con la capacidad de Muto para tragar energía y contraatacar, ya es un verdadero negocio. Poder de combate. Puedes jugar con él a partir de ahora. Linen atarició la cabeza de Muto. Las ondas de plasma que parecían pelaje en la superficie tenían una temperatura de miles de grados. Solo Linen, que también era un cuerpo de energía, podía hacer esto. Allí no existe tal cosa como masturbar animales. Cuando Muto entró por la puerta, naturalmente había notado el cuervo en la jaula con una expresión malvada en su rostro. La bestia de dos patas que había estado muy interesada en él en los últimos meses de repente se volvió indiferente. Lo he llamado un puñado muchas veces, y ahora finalmente encontré la razón. Muto pensó que debía ser este cuervo que apareció de la nada y usurcó la posición que originalmente le pertenecía, sus dos patas delanteras inmediatamente golpearon la mesa y sus ojos se llenaron de malicia. Sácalo del camino, gritó fuerte el cuervo negro, batiendo sus alas en un intento de ahuyentar al Muto que se acercaba, pero no tuvo ningún efecto. Al ver que el cuervo y la bestia se llevaban bien, Linen se sintió aliviado. Con la barrera de la jaula, los dos no podían luchar. Por supuesto, ese no sería necesariamente el caso si el cuervo tuviera la capacidad de volar a través del campo de fuerza y la protección electromagnética que había establecido. Después de pedirle a Muto que cuidara su casa, Linen abandonó la mansión, se convirtió en un rayo de luz y voló hacia la ciudad del aceite de fuego. En los últimos días, aunque el parlamento también construyó un horno de fusión en la torre mágica en las afueras de la capital real, el círculo mágico para la promoción legendaria aún no se ha establecido, por lo que esta ceremonia de promoción aún se eligió en la ciudad el petróleo de fuego. Mientras galopaban, una serie de pitidos aparecieron nuevamente en la mente de Linen. También eran solicitudes para usar potencia informática, y Linen aceptó uno por uno. Parece que la promoción de Antoni ha sido un éxito. Había una sonrisa en los labios de Linen y comprobó el estado de Antoni en un enlace de red mágica. Efectivamente, su índice de poder mental cambió de 6 a 7. Con la bendición de la potencia informática proporcionada por la red mágica, se puede decir que el riesgo de la legendaria ceremonia de promoción se reduce considerablemente. Después de todo, la verdadera dificultad de esta ceremonia es cómo construir un cuerpo de magia y energía que resista la erosión de enorme energía después de destruir el cuerpo. Si los más de 20 grandes magos de 6 anillos del consejo pueden completar con éxito sus promociones, entonces el poder de alto nivel del consejo provocará una gran explosión. El usuario número 2749 se separó del enlace de la red mágica, justo cuando Linen estaba pensando en ello, un sonido de sistema completamente diferente resonó en su mente. Las cejas de Linen de repente se fruncieron y algo malo entró en su corazón. Premonición, después de un intervalo de sólo 10 minutos, el usuario número 2596 se separó del enlace de la red mágica, Linen miró la ciudad de Keroseno que gradualmente había revelado su contorno frente a él, y su estado de ánimo no podía. No ayuda, pero se vuelve un poco más pesado, debido a esto, los llamados usuarios 1749 y 2596 son los dos grandes magos que anteriormente solicitaron usar la potencia informática, y ahora abandonar repentinamente la red mágica puede significar un resultado muy malo. Tres minutos más tarde, Linen aterrizó con éxito sobre la ciudad del petróleo de fuego y sin demora, caminó directamente hacia la torre mágica recién construida. Originalmente ésta era una mansión propiedad de un gran noble del imperio, pero desafortunadamente todo el complejo de edificios había sido destruido por su endpage, Atomic Breach para proteger el horno de fusión ubicado bajo tierra, el parlamento restableció la escuela secundaria mágica. Arriba torre. Tan pronto como entró en la torre, Arad, que recibió la noticia, inmediatamente sacó a la gente y llevó a Linen al espacio subterráneo. ¿Cómo estuvo la ceremonia de ascenso esta vez? Preguntó Linen directamente sin tonterías. Arad dudó en hablar, como si no supiera cómo describirlo, afortunadamente, a Rob y los demás ya se habían acercado en ese momento y Aurora le explicó. Los resultados no son buenos. Uno tuvo éxito y dos fracasaron. En cuanto a Jeffrey, hemos suspendido temporalmente su ceremonia de ascenso. Linen miró a las personas que salieron, pero no vio a los dos grandes magos, e inmediatamente se dio cuenta de su incluso Anthony, quien fue ascendido con éxito, no se veía bien. ¿Qué está pasando? Preguntó Linen confundido. Aunque la ceremonia para convertirse en leyenda implica muchos riesgos, la tasa de éxito no debería ser tan baja. En su expectativa, Anthony era el momento más peligroso en esta ceremonia de promoción, porque el oponente sólo se había convertido en un gran mago del sexto anillo por un corto periodo de tiempo, menos de dos años, y los otros grandes magos seleccionados básicamente ya habían puesto un pie en el proceso. Este estado lleva más de diez años en este estado. No tiene sentido que él sea el único que tenga éxito mientras otros fracasan. Ahora que lo pienso, todo esto es culpa mía, Anthony suspiró y luego explicó. Fue el primero en pasar por la ceremonia de ascenso, cuando su cuerpo físico fue destruido y el cuerpo de magia y energía fue reconstruido, sucedió algo inesperado. De repente descubrí que el cuerpo energético que construí era como una ola de agua. Era muy inestable y podía colapsar en cualquier momento, dijo Anthony con gran miedo. Afortunadamente, transformó el cuerpo energético en una sustancia mágica a tiempo. De esta forma, evitó el final del colapso físico, por lo que luego de completar la promoción, recordó a Jeffrey y otros que prestaran especial atención a este punto. Como resultado, estas palabras parecieron tener una reacción violenta. Los dos grandes magos que fueron promovidos después de él sin duda las escucharon y luego murieron más rápido, e incluso el cuerpo mágico no pudo condensarse por completo. Cuando Jeffrey fue testigo del destino de sus dos colegas, inmediatamente se asustó y renunció al ascenso. Arroff también detuvo apresuradamente la continuación de la ceremonia. Creo que esto debería estar relacionado con su miedo al reino microscópico, dijo Aurora en un tono pesado. Ahora ha perdido la capacidad de convertir cuerpos mágicos y energéticos, por lo que puede comprender este sentimiento. Al escuchar esto, los magos presentes miraron a Link con ojos extraños. Porque esta estrella mágica es la culpable que propuso la teoría de la probabilidad cuántica. Buen chico, entonces es todo culpa mía, Limen se quedó sin palabras por un momento, y no esperaba que proponer la teoría cuántica tuviera un impacto tan grande en la promoción de Legend. Parece que hasta que la teoría de los elementos microscópicos tenga una conclusión completa, es mejor posponer la promoción de la leyenda, dijo Arroff impotente. Era imposible decir quién fue el responsable de este accidente de promoción. La amable intención de Antoni era recordárselo a los dos, pero el efecto contrario superó por completo las expectativas de todos. No hay ningún problema en que Limen publique su investigación sobre la magia en el reino microscópico y la haga pública, sólo se puede decir que los dos grandes magos tienen mucha mala suerte. Parece que tiene que escribir la teoría de la relatividad temprano, Limen sacudió la cabeza. Al principio, pensó que no había necesidad de apresurarse demasiado. La derivación de la magia debe hacerse paso a paso. No siempre puede deducirla. Todas las teorías por sí mismo, lo que disminuirá el entusiasmo de los magos por estudiar magia. Pero ahora parece que si la nube oscura que se cierne sobre el edificio mágico, Quantum, no se resuelve, su plan de promoción masiva a leyendas puede fracasar. Por cierto, escuché que el portavoz controlador de elementos Altok parece tener mucho conocimiento sobre el campo microscópico. Limen de repente recordó este asunto y preguntó con curiosidad. Recordó que antes de ser ascendido, había cinco portavoces en el parlamento. Dragon Power Fight estaba planeado para morir en manos del malvado mago Merck. En cuanto a Element Controller Altok, nunca fue conocido. Altok está muy loco, me temo que es un poco difícil comunicarse, dijo a Roth vacilante. Después de que se propuso la teoría cuántica de Lim, hizo que la gente le enviara las teorías relevantes que había resuelto, con la esperanza de curar la locura de su viejo amigo. Pero a juzgar por los informes que recibió, Altok parecía estar aún más loco. Aurora también suspiró. Este fantasma cuántico es realmente aterrador. En cierto sentido, Artok simplemente camina más rápido y más lejos que ellos en el viaje de la magia. Altok todavía debería estar en la tierra mágica ahora. Si quieres encontrarlo, es posible que podamos ir juntos, dijo a Roth solemnemente. Altok es el que más ha estudiado el campo microscópico, aunque su cerebro no ha sido normal estos años, nunca ha abandonado la investigación y exploración del campo microscópico, tal vez haya algún progreso. Por la noche, Lim, a Roth y Aurora llegaron a Green Riel, la tierra de los magos, lo que hizo muy feliz al gran mago Ina, que se quedó aquí. Desde que el parlamento decidió abandonar la isla e ir al continente para luchar contra la iglesia, esta antigua capital de los magos y ciudad central del parlamento se ha deprimido mucho más. Si no hay nadie que no anhele una tierra más amplia, las únicas personas que quedan en la isla son algunos civiles que extrañan su tierra natal y no están dispuestos a irse, así como los magos y guardias responsables de proteger contra la puerta del tiempo y el espacio. ¿Cómo le está yendo a Artok últimamente? ¿Su condición está mejorando? Preguntó Aurora con preocupación. El portavoz se ha encerrado en el laboratorio durante casi medio mes. Nos echó a todos, diciendo que quería quedarse con los fantasmas elementales y que a nadie se le permitía volver a entrar, ese es Igna, dijo Wuju impotente, obviamente. Tener dolor de cabeza por este orador mentalmente inestable. La otra parte no solo tiene un alto estatus, sino que también es mucho más fuerte que yo. De vez en cuando, se le ocurren algunas ideas extrañas. Sin embargo, no tiene la capacidad de detenerlas, por lo que solo puede dejar que la otra parte perder el tiempo. La expresión de a Roth se contrajo, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Igna. De hecho, no era fácil cuidar a un paciente con un problema cerebral. En cuanto a la orden de Altok, a Roth no se tomó en serio, sino que tenía un poco de curiosidad por saber qué estaba haciendo la otra parte y no salió durante medio mes. Linen dio un paso adelante y abrió la puerta del laboratorio que había estado cerrada durante medio mes. Podía sentir un poderoso poder mágico en su interior, pero cuando realmente vio la escena en el interior, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Todo el laboratorio tiene una superficie de unos 700 metros cuadrados y se puede ver todo de un vistazo. Hay muchos instrumentos desconocidos amontonados en la habitación y las paredes de todos los lados están llenas de diversas fórmulas y dibujos garabateados. Esas imágenes parecen muy extrañas y abstractas, como si un niño pequeño intentara describir con su bolígrafo un mundo más allá de la cognición. Extraño, ¿dónde está Artok? A Roth escaneó el laboratorio. No se podía ver a nadie adentro, pero todos sintieron la existencia del campo mágico. La persona que liberó este campo sólo podía ser el controlador del elemento. A Roth, portavoz Lin, vengan aquí eche un vistazo a esto Aurora miró la mesa del laboratorio con una expresión solemne. Una línea de palabras está escrita torcidamente sobre la mesa. A Roth lo miró y luego sintió un escalofrío que le recorrió las plantas de los pies hasta el corazón y no pudo evitar leer en voz alta. Uno es diez mil, diez mil es uno, quiero fusionarme con ellos, está en todas partes, oye, ahora estoy en todas partes. Capítulo 533 Observadores de alta dimensión y dioses estelares cuánticos. Mientras a Roth leía las palabras escritas en la mesa, todos los presentes sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Parece que Lord Artok se ha vuelto aún más loco que antes, Igna no pudo evitar temblar y murmurar para sí mismo. Aurora y a Roth también fruncieron el ceño, pensando constantemente en el significado de estas palabras. Lo más importante es a dónde fue Artok. ¿Hay alguna habitación o sótano secreto en este laboratorio? Aurora miró a Igna y preguntó solemnemente. Dado que el dominio de Artok está aquí, significa que la persona debe estar cerca y no se está escondiendo. Aunque la mente de la otra parte se esquiva después de volverse loca, de hecho es posible hacer cosas tan escandalosas, pero ¿dónde podría esconderse en tal? ¿Un lugar grande? Igna negó con la cabeza. Estaba muy seguro de que no había absolutamente ningún pasaje secreto o habitaciones secretas en este experimento, pero no estaba seguro de si el loco portavoz había excavado en secreto una habitación secreta en el último medio mes. A Roth miró a su alrededor, usó magia de percepción para explorar y finalmente sacudió la cabeza. ¿Existe la posibilidad de que este reino sea Artok? Dijo de repente Lin. ¿Qué dijiste? Aurora parecía atónita. ¿Alto que es este campo? A Roth también estaba extremadamente confundido, y por un tiempo fue difícil entender lo que Lin quería expresar. Lin extendió la mano y señaló las palabras grabadas en la mesa. No en ningún lugar, sino en todas partes. ¿No crees que esta afirmación te resulta un poco familiar? ¿Quieres decir, nube de probabilidad cuántica? A Roth de repente reaccionó y dijo con horror. Después de que Lin propusiera esta extraña teoría cuántica, a Roth también dedicó mucha energía al estudio de elementos microscópicos, especialmente la estructura interna de los átomos. Si no lo observas, los electrones dentro del átomo existirán en todos los lugares de la nube de probabilidad al mismo tiempo de una manera incomprensible, pero una vez que lo observas, se congelará instantáneamente en una posición determinada. En otras palabras, a Roth no está bromeando. ¿Realmente se ha convertido ahora en un fantasma elemental? El rostro de Aurora estaba lleno de incredulidad. Es muy posible, Lin asintió. Supongo que la cobertura de esta nube de probabilidad es todo el campo. Todos los elementos del interior son parte de Artock. Esto significa que uno es diez mil y diez mil es uno. Después de que Lin hizo una pausa, una vez más hizo una suposición extremadamente aterradora. Quizás ahora estamos en su cuerpo, al escuchar esto, a Roth no pudo evitar respirar aire frío. ¿Qué tipo de cosas ha investigado Artock en las últimas décadas? Aurora tardó mucho en aceptar que el campo en el que estaban entrando era el cuerpo de este colega y amigo, y una estaba confundido y no entendía de qué hablaban los portavoces. ¿El canciller Artock se convirtió en un fantasma elemental? ¿Qué clase de broma es esta? Si esta especulación es cierta, ¿cómo está Artock ahora? ¿Sigue vivo? Preguntó a Roth con incertidumbre. Depende de tu definición de vivo. En cuanto a la definición más específica, me temo que necesitamos observarla para saberlo, respondió Lin en con voz profunda. Sintió que el controlador del elemento probablemente todavía estaba vivo, de lo contrario el reino se habría derrumbado hace mucho tiempo, pero la situación no debería ser muy buena, de lo contrario no habría ignorado sus acciones de entrar al reino y gritar con frecuencia su nombre, sin cualquier respuesta. Aurora asintió. Después de observar el experimento de interferencia de doble rendija, naturalmente pudo entender el significado de la observación. Significaba el colapso de las ondas de probabilidad y la transformación de la forma cuántica de la extraña forma de ondas y partículas entrelazadas en partículas que podían entender. Estado. Pero la pregunta es cómo realizar la observación. ¿Ahora están en el cuerpo de Artock? Mirándose en cualquier momento y en cualquier lugar. Quizás puedas intentar cubrir todo el campo con percepción mágica, Arrof rápidamente dio una sugerencia. Vale la pena intentarlo, déjame hacerlo. Lin asintió con la cabeza y pidió a Arrof y a los demás que se alejaran, y luego cerró los ojos para sentirlo. La energía mágica que envolvía al espíritu se extendía en todas direcciones, aferrándose a cada elemento del dominio como burbujas de agua. Esta vez no fue una batalla hostil, por lo que Lin no intentó tomar el control del dominio mágico. Todo el proceso transcurrió sin problemas y sin ningún ataque, lo que hizo que Lin se sintiera un poco aliviada. Pero no pasó nada cuando su percepción envolvió todo el campo. Aún no es posible. Preguntó Aurora. No, déjame intentarlo de nuevo. Dijo Lin en voz baja en su corazón, sin prisa. 071. Conéctame a la red mágica, en un instante, la enorme bendición del poder de computación surgió rápidamente en mi mente, y el índice de poder mental saltó de 7 a 9 en sólo un segundo, Arrof y Aurora naturalmente, también sintió la fuerte sensación de opresión que surgió del cuerpo de Lin en Zou. Su expresión cambió ligeramente, pero pronto volvió a la calma. Naturalmente, pueden adivinar que esta es la función de la red mágica. Dado que esto puede proporcionar bendiciones de poder de computación para Anton y otros grandes magos, Lin en, como fundador de la red mágica, naturalmente también puede usar el poder de computación de otras personas para bendecir. El mismo. Como dijo el mismo Lin en, Magic Network es una réplica y mejora del sistema mágico de la iglesia, es una versión más suave, pero el poder que ejerce es igualmente poderoso. Este poderoso poder también preocupa un poco a Arrof, porque Lin, quien controla la red mágica, ha abierto una gran brecha con ellos en términos de poder de combate, lo que no favorece el equilibrio de voces entre los principales oradores. Pero ahora su mundo enfrenta amenazas desde fuera del territorio, y cada mejora en el poder de combate es particularmente importante. Fue precisamente en base a esto que Lin en se atrevió a mostrar esta habilidad frente a ellos dos sin ningún tipo de ocultamiento. Siempre habrá momentos en los que necesitará usar la red mágica en el futuro, por lo que sería bueno vacunarse. Ahora. Con la experiencia de la última vez, Lin en rápidamente captó el aumento en el poder de la computación. Cuando comenzó a percibir nuevamente, todo frente a él cambió. Los elementos que flotaban constantemente en el campo cobraron vida en su percepción. Lin en, que estaba observando los movimientos de cada elemento al mismo tiempo, pronto vio vagamente una figura vaga, una persona que había sido empalmada. Era como dividir a una persona en innumerables piezas y mostrarlas frente a él una por una, luego el cerebro las unía basándose en la impresión del concepto de persona para formar una imagen de una persona. No, eso no es del todo exacto, porque en un nivel superior, de hecho son uno. Un cuerpo humano que estaba separado pero unido hizo que el cerebro de Lin se mareara un poco, sin embargo, aún podía ver claramente la apariencia de este elemento controlador. Tenía unos 60 años, con un cuerpo demacrado, una cara áspera y sangre por todas partes. Su cuerpo con una mirada loca. Al toc. Intentó gritar Lin, y éste inmediatamente miró hacia arriba. Los dos simplemente se miraron el uno al otro. Lin en esperó atentamente por un momento, pero no hubo ningún movimiento por parte de la otra parte. Parecía estar en un estado de confusión, similar a la inconsciencia, ¿cómo es? ¿Has visto? Él. Hola. El marido escuchó los gritos de Lin en y se apresuró a preguntar. ¿Pueden echar un vistazo ustedes mismos? Lin asintió y luego acercó a Roth, Aurora e In a la red mágica y activó la función de percepción compartida. Los ojos de las personas presentes se abrieron de repente, asombrados por la extraña visión frente a ellos, vieron a una persona que se separó y luego volvió a unirse, ¿en qué diablos se ha convertido al toc? Aurora sólo me sentí un poco espeluznante. A Roth también estaba en gran shock, se sintió extremadamente mareado después de sólo mirarlo durante dos o tres segundos. In a dejó escapar un rugido agudo como un loco. Era simplemente un gran mago y no tenía suficiente poder de computación para percibir y construir una imagen de dimensiones superiores, por lo que la imagen que se le presentó era incomparable. Estaba fragmentada y caótica, como si había un palo agitándose locamente en su mente, Lin frunció ligeramente el ceño y rápidamente echó a Igna fuera del intercambio de percepciones de la red mágica, pero todavía era demasiado tarde, Igna. Na en realidad puso los ojos en blanco y se desmayó. Es sólo que Lin, a Roth y Aurora ya no se preocupan por Igna en este momento, porque en su mira, Alto realmente se movió. ¿Es porque ha aumentado el número de observadores? Lin en pensó de esta manera, su vigilancia llegó al extremo y ya estaba preparada para la protección. Sin embargo, aunque los elementos dentro del poder mágico aumentaban constantemente, Arto todavía no los atacó, pero una risa profunda siguió y pasó a los oídos de todos. Jeje, jaja, ahora también soy un fantasma elemental, maldita sea, todavía está realmente loco. Lin en puso los ojos en blanco y luego eliminó el poder de computación de la red mágica, y el mundo entero volvió a la normalidad. De nuevo. A Roth de repente exhaló un suspiro de alivio y el mareo en su cerebro fue disminuyendo gradualmente. Aunque sólo miró durante menos de medio minuto, ya era demasiado para soportar. Después de que Aurora se acostumbrara, inmediatamente se inclinó para investigar la situación de Igna. ¿Cómo está el maestro Ina? Preguntó a Roth un poco preocupado mientras acariciaba su cerebro hinchado. Me temo que no es bueno. Su espíritu ha resultado gravemente dañado, suspiró Aurora. Esta es mi negligencia Linen negó con la cabeza. No esperaba que Ignar, un poderoso mago de cinco anillos, se desmayara después de sólo una mirada, y luego sugirió. Sugiero borrar directamente este recuerdo suyo, de lo contrario habrá otro mago loco. Aurora vaciló por un momento, sintiendo que esto no era apropiado, pero parece que ahora no puede encontrar uno mejor. Linen miró con lástima al desafortunado gran mago, luego miró las fórmulas y las imágenes abstractas escritas en las cuatro paredes, e inesperadamente vio una extraña belleza. Sólo entonces se dio cuenta realmente de que lo que estaba pintado en la pared eran varios hipercubos, pero a Roth no tenía la capacidad de dibujar cosas más allá de dos dimensiones en un plano, y quería hacer todo lo posible para pintar todo lo que veía. Así que sólo puedo desglosar cada detalle y dibujarlo uno por uno. Al darse cuenta de esto, Linen no pudo evitar suspirar. La razón por la que este controlador de elementos de repente se volvió loco probablemente no fue sólo porque se dio cuenta de la rareza y la incertidumbre del reino microscópico, ya entendía la diferencia entre el reino y lo divino. Reino donde, finalmente entendí cuál era el eslabón perdido. Si realmente quieres transformar el reino en el reino de Dios, no es suficiente tener capacidades de control a nivel atómico, debes profundizar en el reino cuántico. Este es el secreto de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, porque todo el dominio de Dios es el mismo, o puede llamarse el Dios de la estrella. Una existencia de alta dimensión que controla completamente un planeta o un avión. No es de extrañar que el Cuervo Negro dijera que incluso si intentaran todo tipo de medios, en realidad no podrían representar una amenaza sustancial para el Señor de los muertos. Sólo Dios puede derrotar a Dios, Linen rápidamente expresó sus pensamientos. Él no es estoy muy seguro de estas conjeturas y sólo mediante una lluvia de ideas podrá pensar de manera más integral. Entonces, ¿eso significa que Artox se ha convertido en un Dios ahora? Dijo Arroz con incredulidad. No podemos saberlo todavía. Sabemos muy poco sobre Dios, suspirió Linen. Lo único que es seguro es que Artox ya no es la misma criatura que ellos, y se ha convertido en un ser de altas dimensiones atrapado en un laboratorio que se ha vuelto loco y carece de conciencia de sí mismo. Simplemente no sé cómo Artox se transformó en un estado cuántico. Sin embargo, obviamente hubo algunos problemas serios en este proceso. Linen sintió que probablemente se debía a la falta de divinidad y la correspondiente fuerza mental de la otra parte. Al igual que esos dioses malvados que fueron envenenados por la fe y se volvieron locos, se elevaron por la fuerza a un estado más allá de su capacidad de control. La idea correcta debería ser convertirse en un mago legendario de nueve anillos para condensar su personalidad divina y luego considerar absorber a los creyentes y cómo construir un dominio divino. Sin embargo, no podemos culpar a los magos por tocar fielmente el árbol mágico. Después de todo, descubrieron el sistema de promoción paso a paso, confiando sólo en las pocas palabras que quedan en los libros antiguos de la iglesia del dios de la luna y la imaginación de los magos. Nadie puede garantizar que vayan siempre por el camino correcto. En comparación con Lin y Arroz que estaban discutiendo si Artox se había convertido en un dios, Aurora hizo directamente la pregunta más crítica. ¿Qué debemos hacer ahora para que vuelva a la normalidad? ¿Seguir aumentando el número de observadores? Dado que sus observaciones pueden hacer que el inconsciente Artox reaccione e incluso hable, eso significa que mientras haya suficientes personas observando, el otro partido podrá despertar. Sólo somos cinco más Vittorio y el recién ascendido Anthony, y me temo que el número está lejos de ser suficiente, Lin sacudió la cabeza y dijo. Incluso un gran mago de cinco anillos como Igna parecía loco. Las leyendas pueden correr los riesgos de ser un observador. Hablando de esto, Lin de repente señaló las imágenes y fórmulas en la pared y los cuadernos y manuscritos colocados sobre la mesa. Creo que podemos comenzar con su investigación, primero descubrir cómo el portavoz Artox se cuantizó a sí mismo. Capítulo 534. ¿Puedes ayudarnos a construir un sol? Fuera de la puerta del tiempo y el espacio, en una tierra extranjera, la ciudad rota, Arcana. Esta fue una vez una de las tres ciudades más importantes bajo el gobierno de la iglesia del Dios de la Luna, y un lugar sagrado para adorar al Dios. Pero en este momento, esta tierra santa, una vez próspera, hace tiempo que está reducida a ruinas. Se pueden ver edificios derrumbados por todas partes. La catedral sagrada y magnífica fue cortada por una fuerza inexplicable. Está más allá del reconocimiento. Había algunos no muertos transformados. Almas, y el aire se llenó de un hedor y un olor a descomposición. Esta es una tierra prohibida para los seres vivos y un paraíso para los no muertos, Arxlich Cecil, custodiado por un grupo de recolectores de huesos, flotó hasta un enorme altar hecho de huesos humanos y animales. Sólo los restos marchitos de de boca de huesos, cuero y dientes movía arriba y abajo recitando el lenguaje ronco del alma. Bajo la oleada de poder mágico, el altar de esqueletos apilados de repente brilló con fluorescencia azul, y luego la luz se volvió más y más intensa hasta que se condensó en un rayo de luz y se elevó hacia el cielo, al mismo tiempo, todos los avanzados los muertos vivientes en un radio de decenas de kilómetros se dieron cuenta y, ante esta llamada, comenzó a moverse hacia el altar de forma espontánea. Los caballeros no muertos con armaduras de hierro galopando en el desierto desolado, los monstruos de sutura hechos de carne y cadáveres, las vansées que nunca callaban y gritaban y una gran cantidad de sumos sacerdotes y profesionales avanzados que se transformaron en no muertos. No mucho después, rugidos ensordecedores resonaron en la oscuridad ilimitada, y cientos de feroces dragones esqueléticos cayeron del cielo, acompañados por innumerables fantasmas esclavizados, los no muertos en la ciudad rota eran muy raros. Cada vez más personas se reunieron rápidamente, y en en sólo una hora superaron los millones, este era sólo el número de muertos vivientes de alto nivel en esta área. El ejército de no muertos reunido ocupaba toda la ciudad, aunque tenían diferentes formas y apariencias retorcidas, lo mismo era que sus ojos ardían con el fuego del alma y constantemente gritaban el nombre en el lenguaje del alma. El nombre de los no muertos señor, Thanatus. Estos gritos se juntaron y formaron, y llegó una existencia impredecible, una fuerte presión envolvió a toda la ciudad y un escalofrío cortante surgió en el vacío. El gran señor de los no muertos, el enemigo de todos los seres vivos, Cecil te saluda. El gran Litz bajó la cabeza y habló en un tono tembloroso y respetuoso. —Hiciste un buen trabajo, Cecil. Cuando tome el control total de este reino divino, obtendrás la recompensa que deseas. Una voz lúgubre y fría sonó por toda la ciudad, como si el viento estuviera rugiendo. Arzlitz Cecil se llenó de alegría de inmediato, pero no lo demostró y rápidamente informó lo que había descubierto durante este periodo. —Mi señor, supongo que el dios de la luna probablemente ha caído. Hemos masacrado a casi todas las ciudades en este plano, pero no hemos encontrado ninguna resistencia decente. Los sacerdotes que creen en el dios de la luna también han perdido la habilidad. Arzlitz Cecil fue asignado previamente para ser la vanguardia de la invasión de este plano, pero él se negó. A pesar de que su fuerza ya había alcanzado la cima de la leyenda, como un peón en la guerra divina, él se puede imaginar el peligro de profundizar en el reino de un dios verdadero. No es exagerado decir que es una misión mortal, porque el dios de la luna puede aplastarse fácilmente con un solo dedo. Sin embargo, cuando realmente llegó a este mundo, Cecil se sorprendió gratamente al descubrir que esto no parecía ser una misión mortal, sino un esfuerzo casi gratuito. La resistencia del enemigo fue mucho más débil de lo esperado. Al principio, Cecil estaba un poco preocupado por si esto sería una trampa, por lo que actuó con mucho cuidado y pasó más de diez años planificando el diseño. Los resultados demostraron que pensaba demasiado, el el ejército de muertos vivientes avanzó todo el camino, pero el dios de la luna nunca apareció. También es posible que ella haya tomado la iniciativa de irse y abandonar este avión, la voz lúgubre y fría volvió a sonar, el caos surgía constantemente en el altar construido con huesos, y una valla sombra aparecía en él. Cecil sintió que el fuego de su alma fue tocado fuertemente después de solo una mirada, y rápidamente volvió a bajar la cabeza. Dios es invisible, impredecible e incognoscible, esta es la ley de hierro del mundo principal. Aunque ha alcanzado la cima del nivel legendario, no se atreve a mirar el cuerpo divino durante mucho tiempo. Entre los dos lados sigue siendo tan grande como el cielo. Lo que lo sorprendió aún más fueron las palabras del Señor de los Muertos. No podía imaginar qué tipo de situación podría hacer que un dios renunciara voluntariamente a su propio dominio divino. Esta era la base del poder de los dioses. He notado que la magia de este mundo se está disipando y la calidad está perdiendo, las frías palabras del Señor de los Muertos resonaron en el vacío. Diana debe haber encontrado un nuevo avión. Cuando Diana, el dios de la luna, de repente decidió separar el reino divino del mundo principal, se puede decir que los dioses se sorprendieron. Algunas personas sospechaban que el dios de la luna decidió huir presa del pánico porque estaba lanzando una guerra contra cierto dios hostil. Algunas personas también sospechaban que Diana había descubierto un nuevo avión, y al menos un avión de tamaño mediano, para permitir al dios de la luna hacer un movimiento tan desesperado. Thanatus creía más en este último, por lo que dedicó tiempo y esfuerzo a localizar la ubicación del dominio de Diana e hizo grandes esfuerzos para abrir la puerta del espacio-tiempo que unía los dos lugares. Ahora que ha adivinado que el dios de la luna ha renunciado a este reino divino, está cada vez más segura de su suposición. Incluso piensa que Diana pudo haber descubierto un avión perfecto a gran escala, por lo que hizo tal cosa. D. Debido a que el dominio divino del oponente ha sido marcado con la marca del mundo principal, incluso si se va, el poder de Diana no puede eliminar esta marca. Si puedes encontrarlo tú mismo, los otros dioses también podrán hacerlo naturalmente, es sólo cuestión de tiempo. Entonces a Diana sólo le queda una opción. Abandonar por completo este reino divino, llevar la mayor parte de su poder al otro lado y luego romper la conexión entre los dos mundos. Dado que hay una manera de llevar el avión al mundo principal, también hay una manera de separarlo, especialmente ahora que el avión no se ha integrado completamente al mundo principal, no es difícil romper por completo esta conexión. Una vez que el oponente logre hacer esto, le resultará difícil encontrar las coordenadas de este avión. Si no hay coordenadas ni posicionamiento preciso, es como encontrar un pez nadando en el vasto mar, depende de la suerte y es casi imposible. Incluso si tuvieran la suerte de encontrarlo allí, Diana ya habría integrado completamente ese gran avión y ganado aún más poder. Encuéntrame el portal que conectes a nueva dimensión lo más rápido posible, Cecil, y veré el resultado dentro de un mes. Rugió el señor de los muertos. Antes, quería esperar hasta estar completamente integrado en este reino divino, y no sería demasiado tarde para buscarlo, pero ahora se ha vuelto un poco ansioso. Porque este reino divino probablemente sea sólo un cebo lanzado por la otra parte, un descarte para retrasar su paso. El valor de un gran avión, el señor de los muertos, Danatus, es sumamente claro, una vez que pueda convertirlo en un reino divino, podrá convertirse en un ser con un gran poder divino, e incluso podrá comenzar a considerar formar su propio dios departamento, ningún dios puede soportar tal tentación, y el señor de los muertos no es una excepción. Las emociones fluctuantes han envuelto a toda la ciudad rota en una opresión indescriptible. A pesar de que sólo queda un grupo de almas no muertas avanzadas en la ciudad rota cuyos corazones están llenos de frialdad y matanza, todavía tiemblan bajo tal opresión y el fuego del alma en sus ojos parece extinguirse. La frente de Cecil se llenó de sudor frío. El dominio del dios de la luna no era pequeño en absoluto. A pesar de que tenía un ejército de cientos de millones de muertos vivientes en sus manos, todavía quería encontrar algunos que habían sido escondidos deliberadamente en un mes. Los nodos de tiempo y espacio tampoco son una tarea fácil. Si puedes completar con éxito esta misión, encontrar la ubicación que conduce al nuevo plano y llevar a mis guerreros a apoderarse de él, entonces este reino divino será recompensado para ti. Dijo seductoramente Danatus, el señor de los no muertos. El rostro de Cecil inmediatamente mostró una expresión de éxtasis. Aunque la pérdida de calidad en este reino divino es muy grave, después de todo sigue siendo un avión. Si se puede integrar, definitivamente podrá atravesar el reino de la leyenda y convertirse en ese reino misterioso e invencible, la gran existencia de las pruebas. Incluso el dios más débil, y un dios esclavo que necesita estar atado por el señor de los muertos, sigue siendo un dios. He determinado la dirección de una de las puertas, justo al suroeste de ti. Sigue el movimiento del poder mágico y encuéntralo. La voz del señor de los no muertos finalmente resona en una ciudad rota, y luego cayó en la nada. Después de un largo rato, Cecil levantó la cabeza ligeramente tembloroso, se sintió aliviado al ver que los huesos del altar se habían convertido en polvo, y no había rastro del señor de los muertos, luego se volvió hacia Mira, convocó a sus compañeros reunidos alrededor del altar y ordenó. Colen, lidera a tus caballeros no muertos y asistentes esqueléticos, comenzando desde esta ciudad rota, y realiza una búsqueda en la alfombra hacia el suroeste. No te pierdas ningún lugar. El legendario caballero no muerto, que está envuelto en una armadura rúnica. Keyen sostenía la runa espada en alto, y sin tonterías, dirigió directamente a los no muertos bajo su mando para llevar a cabo la misión. Inmediatamente después, Cecil dirigió su atención a las brujas cadáveres y les pidió que comenzaran inmediatamente a organizar el círculo mágico para sentir el flujo del poder mágico. Finalmente, llegaron a los enormes dragones esqueléticos. No me órdenes, Cecil, encontraré la puerta del espacio tiempo antes que tu dragón de invierno. Warlock dejó escapar un rugido impactante y luego hizo vibrar sus alas, liderando cientos de esqueletos gigantes. El dragón e innumerables los fantasmas volaron hacia el suroeste. Barock, Cecil miró al grupo de dragones esqueléticos que se retiraban en la distancia, su expresión era extremadamente insatisfecha, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Dragón del invierno del poder de Barock no es más débil que el suyo, pero su cerebro es un poco torpe, por lo que sucumbe a él. Cecil sólo pudo derramar su ira interior sobre el resto de los no muertos, rugiendo ruidosamente. Muévelo, muévelo por mí. Debe haber más de una puerta del espacio tiempo. Todos deben encontrarla de inmediato. Incluso si excavan cada pedazo de tierra en el dominio de Dios, deben encontrarlo por mí. La voz de Cecil estaba llena de emoción. Magia incomparablemente poderosa, impulsada por la técnica de mi romancia Sulwip, reunida en la ciudad rota. Millones de muertos vivientes de alto nivel e innumerables muertos vivientes de bajo nivel inmediatamente comenzaron a cavar tres pies en el suelo para encontrar la puerta. Trabajar. Según esto, a cien kilómetros de distancia, en un asentamiento mediano. Rafael, Yolande, Ivina, Tip y otros formaron un círculo y miraron fijamente el campo de vacío. Dos esferas con un tamaño y masa más de cien veces diferentes cayeron libremente desde gran altura y golpearon el suelo al mismo tiempo. Parece que la ley de la caída libre también es válida en tierras extranjeras. Rafael asintió con gran satisfacción, y Alok también dijo sorprendido. Portavoz Rafael, según nuestros cálculos, la aceleración gravitacional de este avión es de unos cinco metros por segundo, lo que representa solo alrededor del 60% de la estrella eterna. Según la variación de la fórmula de gravedad dada por el portavoz Lin, conocemos la gravedad utilizando la aceleración y las constantes gravitacionales, pueden deducir la masa relativa de este avión. Aún no es completamente seguro. Según la información más reciente del parlamento cuando se intercambió gente la última vez, no es imposible que esos dioses controlen completamente un planeta o avión, y organicen una matriz de gravedad que cubra el mundo entero en el todo el dominio divino, dijo Rafael con mucha rigurosidad. Si quieres obtener el valor más preciso, lo mejor es medir la circunferencia, el volumen y otros datos de este plano. Al pensar en esto, Rafael se sintió un poco confundido. Sin el conveniente método de diferencia de luz, no era fácil pesar un avión o un planeta. Mientras algunas personas pensaban, los medianos del asentamiento también miraban las dos esferas caídas y susurraban. Dos cosas con un volumen cientos de veces diferente cayeron al suelo desde una gran altura al mismo tiempo, este efecto visual contradictorio es muy sorprendente. Lo más importante es que esta no es la primera cosa extraña que hacen estos forasteros, ayer también hicieron un rodillo giratorio y lo iluminaron con un rayo, diciendo que querían ver qué tan rápida es la luz en este mundo. Maka realmente no podía entender el circuito cerebral de la otra parte, e incluso sospechaba que estas personas estaban realizando algún tipo de extraño ritual mágico. ¿Puedes decirnos qué están haciendo? El mediano llamado Maka miró a Darren a un lado y no pudo evitar preguntar. Esto mide la constante gravitacional y la aceleración gravitacional de su mundo. Con estos datos, sabrá qué tan grande y pesado es este mundo. Dijo Darren con orgullo. Calcula el tamaño del mundo, la expresión de Maka era muy extraña. ¿En esta pequeña cueva? ¿Qué sabes? Darren miró a este compañero mediano, con los ojos llenos de desprecio. Después de pensar por un momento, señaló la piscina al costado. Por ejemplo, si quieres saber cuánto pesa el agua de la piscina, no necesitas levantarla toda y pesarla. Solo necesitas sacar un recipiente con agua, pesarla y luego calcular el peso. Pero, pero, ¿y si se calcula? Preguntó Maka de mala gana. Es muy útil. Darren levantó un poco la voz, el conocimiento es poder. Por ejemplo, el portavoz Linen confió en su investigación en profundidad sobre los elementos para crear un sol. Capítulo 535 ¿Cuántas dimensiones tiene nuestro mundo? Sol. Al escuchar las palabras de Darren, Maka tenía una expresión algo sorprendida en su rostro. Sí, es una bola de fuego muy grande que automáticamente brilla y se calienta, no, debería llamarse bola de plasma. Darren mostró el poco conocimiento que tenía en su mente. Las miradas de asombro de estos nativos le dieron un sentimiento de superioridad extremadamente fuerte. Los medianos presentes susurraron, y Maka también recordó que había escuchado este término en la tribu. Parece que hace mucho tiempo había un sol en este mundo, pero Maka nunca lo había visto antes, solo sabía por las palabras de sus antepasados que tenía luz y calor infinitos y que podía iluminar la vasta tierra, y él la luz que emitía era más poderosa que Blasin Musrohom. La fluorescencia emitida por la jungla es cien mil veces más fuerte. Maka simplemente no podía imaginar qué tipo de poder era el que llenar el mundo entero de luz. Debes saber que en esta tierra extranjera, fría y oscura, la luz y el calor son recursos muy preciados. Inconscientemente, Maka pensó que Darren debía estar mintiendo, pero no pudo evitar tener algunas expectativas en su corazón, porque estos forasteros sí mostraron habilidades más allá de las expectativas. Por ejemplo, pueden hacer una especie de comida blanda de la nada y, por ejemplo, estas personas pueden controlar el fuego, el hielo y los rayos, y pueden derrotar fácilmente a monstruos poderosos y peligrosos. El sumo sacerdote dijo una vez con celos que si el dios de la luna no hubiera abandonado este mundo, definitivamente podrían hacer lo mismo. Por supuesto, ahora el sumo sacerdote ha sido asesinado directamente por resistirse a los forasteros, y su cuerpo ha sido convertido en una escultura de hielo y enterrado con sus seguidores. Los medianos restantes son muy estables emocionalmente, porque en este mundo abandonado por Dios, es obvio que los fuertes obtienen todo y los débiles eligen obedecer. Hace unos años, cuando la temperatura en tierra extranjera no era tan baja, había varias tribus en esta zona y el saqueo, la esclavización y las peleas eran algo común. Maca no respeta ni cree en el dios de la luna Diana, porque desde su nacimiento, la tribu nunca ha dejado de adorar al dios de la luna, pero al dios nunca le ha importado su vida y su muerte. Quizás, tal como dijeron estos forasteros, ella se ha caído. Un dios muerto, naturalmente, ya no tiene ningún valor y ni siquiera puede proporcionar una vaga esperanza. ¿Ese portavoz Lin del que estás hablando, también es un dios? Maca no pudo evitar preguntar. En su conocimiento, dios es la existencia más poderosa y la raíz de todos los milagros. No, él es un mago, el mago más poderoso. Corrigió Darren, mago, Maca dijo esta palabra un poco incómoda. No existe tal palabra en el idioma de la tribu, por lo que Darren se usa el idioma común del continente eterno. Maca tenía firmemente presente esta palabra importada. A sus ojos, mago representaba un poder poderoso, una existencia tan poderosa como dios. Ya que puedes crear el sol, puedes. Maca dudó por un largo tiempo antes de apretar los dientes. Puedes ayudarnos a construir uno también. Si hubiera un sol en este mundo, todo estaría bien, ¿verdad? Al menos no tienen que preocuparse por la luz y el calor. Sin embargo, los años de experiencia viviendo en una tierra extranjera le dejaron claro a Maca que ningún favor fue en vano, pero después de pensarlo durante mucho tiempo, no se le ocurrió nada más que pudieran ofrecer a cambio. Porque ahora la supervivencia de toda la tribu depende de los pensamientos de la otra parte. En teoría, incluidas sus vidas, son propiedad de la otra parte. Tomando las cosas de la otra parte como condición de intercambio, Maca no puede hacer tal cosa. Por cierto, también existe la fe. Mientras puedas ayudarnos a construir un sol, dedicaremos nuestra fe. Maca de repente pensó en esto y dijo con firmeza. Libertad de pensamiento es lo único que tienen. Dado que el dios de la luna necesita o le gusta su adoración, entonces tal vez los magos también quieran esto. De todos modos, en el pasado, cuando cazaban con éxito, realizaban oraciones de rutina, pero ahora era solo otra persona adorando. Los magos no necesitan fe, Darren sacudió la cabeza, rechazó la propuesta de Maca y luego volvió a hablar. Solo necesitas, bueno, solo trabaja duro. Mientras tengas suficientes méritos, no es imposible construir un sol para ti, Darren siguió dibujando pasteles para todos los medianos, aunque en su opinión, esto no se considera trampa. Antes de partir hacia el extranjero, Darren escuchó que el consejo se estaba preparando para construir hornos solares en todas las ciudades importantes para proporcionar energía continua. Si estos compatriotas medianos realmente podían lograr grandes logros, sentía que el parlamento no podría crear un sol para ellos. Bajo el constante estímulo de Darren, Maca y otros comenzaron a imaginar cómo sería una vida con luz y calor infinitos. Muchos medianos estaban aún más interesados en el mundo fuera de la puerta del tiempo y el espacio que dijo Darren. Comparado con la tierra abandonada por Dios que es oscura, muerta y llena de bestias peligrosas y almas no muertas, el mundo vibrante que Darren describe como moviéndose día y noche es simplemente como un paraíso. Mientras los medianos hablaban de ello, Rafael ya había recibido el mensaje de que las personas que fueron a investigar el mundo exterior habían regresado. Unos cuantos murciélagos de magia oscura volaron primero, seguidos de cerca por el alquimista Tic y un pequeño grupo de centinelas medianos. El rostro de Tic estaba lleno de tristeza, pero no habló, sino que no pudo evitar mirar a los nativos medianos reunidos aquí. Rafael entendió de inmediato lo que quería decir y silenciosamente desplegó su dominio para envolver a varias personas dentro, y la barrera insonorizada también se completó en un instante. Sólo entonces Tic habló con entusiasmo. Maestro Rafael, la situación afuera es muy mala ahora. Un gran número de muertos vivientes se están reuniendo aquí. ¿Pasó algo? ¿Es posible que nuestra posición haya sido expuesta? La expresión de Rafael cambió ligeramente. A pesar de que tenía una premonición de que lo que trajo Tic debe ser una mala noticia, no esperaba que fuera tan mala noticia. Yolande inmediatamente miró a los nativos medianos presentes. Sospechaba que estas personas habían revelado su información. Aunque después de tomar el control de este asentamiento, Rafael le pidió al mago psíquico que estableciera magia prohibida en cada una de sus mentes, obviamente no era lo suficientemente seguro, después de todo, sus oponentes eran los que mejor jugaban con las almas. No, creo que no están aquí para atraparnos Tic negó con la cabeza, porque los no muertos no lo rodeaban directamente, sino que buscaban sin rumbo algo en toda el área. Podría ser que el impacto de nuestra frecuente apertura y cierre de la puerta del espacio-tiempo se haya sentido, especuló Yolande. Rafael también está pensando en esta posibilidad. Cada vez que se abre la puerta del espacio-tiempo, una gran cantidad de poder mágico fluirá hacia otro mundo, como un pequeño arroyo que se bifurta desde un gran río, aunque la tasa de pérdida es muy lenta. Pero de hecho es posible ser percibido. ¿A qué distancia están de nosotros ahora? Preguntó Rafael solemnemente. Menos de 50 kilómetros, respondió Tic. Estos no muertos están buscando en todos los lugares posibles. Incluso vía un dragón aplanando una colina para asegurarse de que no hubiera nada adentro. Cuatro días, cuatro días como máximo, encontrarán este lugar. Añadió que, aunque el rango de búsqueda de esos soldados esqueléticos tiende a expandirse, estas almas no muertas no pueden soportar permanecer despiertas y encontrarán este lugar tarde o temprano si siguen buscando a sí. Rafael frunció el ceño y reflexionó durante mucho tiempo. Esta era sin duda la peor posibilidad. Debemos encontrar una manera de alejarlos y retrasar tanto como sea posible el tiempo para que estas almas no muertas encuentren el nodo de tiempo y espacio, dijo Rafael con decisión. Durante su estancia en tierra extranjera, además de someter el asentamiento mediano e instruirles a explorar información, Rafael también hizo muchas cosas, como colocar bloques de alquimia cerca de los nodos de tiempo y espacio en el valle para aislar la vista y la percepción mágica. Círculo mágico. Pero Rafael no pensó que su arreglo podría ocultar esos malditos esqueletos, la otra parte definitivamente arrasaría cada lugar que pudiera encontrar sin dudarlo. Entonces la única manera es atraerlos a otro lugar. Dado que el flujo de tiempo en los dos mundos es diferente, cada día de retraso equivale a siete días de ganancias. Pero esto también significa que tendrán que enfrentarse a un vasto, poderoso y peligroso ejército de no muertos. De todos modos, primero enviemos a alguien para que informe la noticia, suspiró Rafael y luego miró a Yolande, Dick, Ivina, Darren y otros sin hablar. En lugar de eso, déjeles elegir quién se va y quién se queda. Regresar significa supervivencia, y quedarse atrás significa casi no tener vida, porque deben ir a un lugar lo más lejos posible de la puerta del tiempo y el espacio, y la posibilidad de poder regresar es extremadamente escasa. Y Ivina, depende de ti regresar e informar, dijo de repente Dick. Ella es la persona más joven aquí y merece esta única oportunidad de vida. Sin embargo, la niña negó con la cabeza. Estaba dispuesta a sacrificarse en el momento en que se uniera al equipo de exploración extranjero. El resto de la gente también guardó silencio y de repente una atmósfera solemne envolvió la estación. Entonces decidamos por sorteo. Finalmente estuvo de acuerdo Rafael, esto era lo más justo y no había necesidad de discutir. En Magic Kingdom, en la recién construida torre mágica, Vitorio, que acababa de recibir información y había regresado corriendo del norte, fue interrumpido por una noticia de última hora antes de que pudiera informarla. ¿Qué dijiste? Artok, se convirtió en una nube de probabilidad. Vitorio casi escupe el té que acaba de beber y miró a Linnan y a los demás con incredulidad, como si estuvieran hablando de chistes ridículos. Aunque realmente no quiero creerlo, parece que ahora es cierto, Aurora se encogió de hombros y contó todo lo que vieron en el laboratorio donde fueron a la tierra de los magos. Vitorio realmente no puede restaurar esa imagen en su mente de una persona que está a la vez junta y separada, raro, esto solo puede describirse como extraño. ¿Sigue siendo mágico? Anthony también se sorprendió. Al igual que Vitorio, era la primera vez que escuchaba la noticia. A Roff y Aurora también están pensando en este problema. Desde que comenzaron a estudiar el mundo microscópico, el sentido común mágico del pasado se ha hecho pegados y el mundo parece volverse cada vez más extraño. En realidad, no hay nada extraño. Es solo la sensación de fragmentación causada al mirar las dimensiones altas desde una dimensión baja. Linnan ogeó el libro sobre fantasmas elementales escrito por Artok en su mano e interrumpió a algunas personas. ¿De alta dimensión? A Roff y otros miraron y quedaron extremadamente sorprendidos por este nuevo vocabulario propuesto por Linnan. No está mal. Linnan sintió. Puede ser más intuitivo usar números olímpicos para representarlo. Por ejemplo, puedes imaginar que la dimensión cero es un punto infinitesimal y la dimensión una es una línea recta infinitamente larga. Solo existe el concepto de longitud, y la segunda dimensión es un plano, compuesto de largo y ancho, mientras hablaba, Linn levantó su mano derecha. Bajo la oleada de poder mágico, un pequeño punto apareció frente a todos, y luego cambió de un señal a una línea y luego una línea. Cara, entonces la tercera dimensión es un cubo con tres dimensiones. Largo, ancho y alto. Aurora entendió de inmediato. Este es el concepto del sistema de coordenadas en Olimpia. Cada eje adicional representa una dimensión adicional. Entonces, ¿qué pasa con la dimensión superior? ¿Desde dónde debería extenderse? Preguntó a Roth confusamente. Ahora que el largo, el ancho y el alto están disponibles, ¿desde dónde puede extenderse la cuarta dimensión? ¿Podría ser el momento? Respondió Antoni de repente. Según Linnan, esa dimensión es algo invisible, intangible, que está en todas partes y, en teoría, puede dividirse infinitamente. El tiempo, sin duda, puede corresponder a cada punto. Y puede ser distorsionado y afectado por la gravedad al igual que el espacio, Linn no respondió, golpeando ligeramente la mesa con la mano. Respecto a cuántas dimensiones hay en el universo, ¿en qué estado existen la cuarta y quinta dimensión? En la vida anterior, los investigadores científicos federales no lograron llegar a una conclusión precisa e incluso tuvieron grandes diferencias como resultado. Por ejemplo, el famoso Einstein propuso una vez una teoría del espacio-tiempo de cuatro dimensiones, creyendo que el universo está compuesto de tiempo y espacio. Además de los tres ejes de largo, ancho y alto del espacio tridimensional ordinario, un tiempo se añade el eje. Es decir, el universo estático tridimensional y el universo dinámico cuatridimensional. Sin embargo, muchos investigadores federales no están de acuerdo con esta afirmación y proponen una hipótesis interesante. Si en el universo actual hay criaturas bidimensionales, estas criaturas pueden moverse libremente en el espacio bidimensional y también pueden sentir el paso del tiempo. ¿Considerarán entonces sus científicos directamente el tiempo como la tercera dimensión? Por eso, mucha gente aboga por distinguir las dimensiones del espacio de las dimensiones del tiempo, y simplemente estudian el concepto de dimensiones en matemáticas y espacio. La famosa teoría de cuerdas incluso cree que el espacio tiene once dimensiones. Después de ver el estado de Artaud, Lin también reconoció la idea de que el espacio tiene más de tres dimensiones, porque además de la dimensión del tiempo, ahora se ha confirmado que efectivamente existe una cuarta dimensión espacial. Capítulo 536 La idea y la fecha límite del motor de curvatura. Arroz, Antoni y Vitorio están pensando en el concepto de espacio de cuatro dimensiones propuesto por Lin. Aurora hizo una pregunta más práctica. ¿Qué pasa si, según tu suposición, esos dioses también son seres de dimensiones superiores? Eso significa que es posible que la mayoría de nuestros métodos no puedan dañarse entre sí. Dijo Lin en con una expresión solemne. Por ejemplo, lo sabrás. Ahora hay un enemigo volador. Solo te diré que está a 15 metros del eje X y a 35 metros del eje Y. ¿Puedes golpearlo? Aholaura al principio se quedó atónito y luego comprendió instantáneamente lo que Lin en quería decir. Por supuesto, es imposible golpear al enemigo solo con las coordenadas horizontales y verticales, porque falta un factor muy crítico, que es el eje vertical. Si no sabes qué tan alto está volando el oponente, por supuesto no puedes garantizar un golpe, porque podría estar a cualquier altura. Y ahora se enfrentan a la misma situación. En el espacio tridimensional solo conocen las coordenadas del eje horizontal, el eje vertical y el eje vertical, pero no pueden determinar la posición tetradimensional de la otra parte en absoluto. Si observamos la posición de baja dimensión en el espacio de alta dimensión al revés, es diferente en el espacio dimensional. Es posible que todo sobre nosotros no sea un secreto uno frente al otro, dijo Lin en solemnemente. También podemos usar la observación tridimensional versus la observación bidimensional como comparación, Lin extendió su mano y golpeó la mesa, usando poder mágico para construir varias figuras planas de aspecto extraño. Eran tan delgadas como el papel. Con internos los órganos se colocaron frente a todos como un clarividente. Lin extendió su mano derecha y los golpeó, aplastándolos por completo, las cejas de arroz temblaron cuando los vio y habló con horror. En este caso, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Aurora, Vittorio y Antoni se veían feos, eran poderosos y no terribles, pero esta vez tenían que enfrentarse a un oponente que no podían entender en absoluto. Eso no es necesariamente cierto, Lin sacudió la cabeza y luego continuó. No carecemos por completo de la capacidad de afectar el espacio de alta dimensión Antoni, Aurora y Vittorio miraron a Lin con sorpresa, curioso sobre cuál era la capacidad de la que estaba hablando la otra parte. Arroz fue el primero en despertarse y hablar. Es observación. Después de escuchar esto, las otras personas reaccionaron de inmediato, porque fue a través de la observación que causaron que las partículas microscópicas colapsaran del estado de nubes de probabilidad. Sí, pero la observación por sí sola no es suficiente. Entonces lo que vemos es principalmente la proyección de dimensiones altas en el mundo de dimensiones bajas, explicó Lin en. De hecho, muchos investigadores científicos en la vida anterior de la Federación especularon que las partículas microscópicas tienen ciertas características de alta dimensión, por lo que parecerían tan irrazonables cuando sólo tienen percepción tridimensional, porque lo que ven es una proyección parcial. El fenómeno mágico del entrelazamiento cuántico también puede ser un vínculo en una dimensión superior. Entonces lo que necesitamos es observación al mismo nivel para conocer la información exacta de la otra parte. Dijo Lin en con calma. Es decir, Artok debe ser despertado lo antes posible, dijo Vittorio, y sólo el Artok cuantificado puede observar completamente la información del mundo de alta dimensión. Es sólo que, no es fácil para un loco despertarse, ni siquiera pueden garantizar si la otra parte también los atacará. Pero pase lo que pase, el poder de combate de Artok es extremadamente importante ahora. Pensando en esto, Arrofi y los demás discutieron qué tipo de método deberían usar para despertarse unos a otros. Se puede probar el método de observación de varias personas propuesto por Lin en. La premisa es resolver el problema que tienen los grandes magos sobre la extraña manifestación de partículas microscópicas el problema del miedo. Aurora incluso pensó en usar el método de las creencias, porque sentía que la razón por la cual esos dioses no aparecían como Artok probablemente estaba relacionada con la gran cantidad de creyentes. Lin en asintió. De hecho, con la ayuda del enlace de la red mágica, apenas podía observar escenas en dimensiones superiores. Esto se debe en parte al aumento de la potencia informática, que le dio la posibilidad de comprender el espacio de cuatro dimensiones, y en parte a su cerebro inteligente. Cuando viajó en el tiempo, su cerebro intelectual estaba cuantizado por razones desconocidas. Era como una ventana desde una dimensión baja a una dimensión alta. Mientras la potencia de cálculo fuera suficiente, podría ayudarlo a explorar el mundo de alta dimensión. Según la terminología de la magia, significa que uno mismo con la divinidad apenas puede tocar el reino de Dios. Además, no tienes que preocuparte demasiado. La nube de probabilidad cuántica de Artok se limita al dominio. Supongo que el poder de esos dioses sólo puede reflejarse verdaderamente en el dominio de los dioses. Esto significa que no lo hacemos. Necesito enfrentar una existencia de dimensiones superiores en un período de victoria completa, dijo Lin en reconfortantemente, aumentando la confianza de todos. Quizás esta era la razón por la que el cuervo les recordaba que querían que el Señor de los Muertos viniera a este mundo. Sí, Dios no es invencible, de lo contrario el Dios de la Luna Diana no habría caído. Arroba sintió y los rostros de Aurora y Anthony se vieron mejor. Vitorio contó las malas noticias. Según el último informe que recibieron, el ejército de no muertos en tierra extranjera se ha alborotado y está buscando frenéticamente la ubicación del nodo de tiempo y espacio. Es probable que se haya determinado la dirección aproximada. Parece que se acerca la guerra, Aurora arqueó las cejas y su tono era muy tranquilo. Lin y otros no se sorprendieron, debido a la advertencia del Star Messenger, ya habían esperado ese día y se habían estado preparando para él. De hecho, estaba completamente más allá de sus expectativas que pudiera retrasarse hasta ahora. Según la peor predicción anterior, la guerra estallaría en tres meses, pero ahora han pasado nueve meses. La mayoría de los planes de construcción a gran escala formulados por el Parlamento se han completado. En particular, la instalación de estaciones base mágicas ha cubierto 36 ciudades importantes del Imperio. La red mágica apenas debería poder operar dentro del Imperio. Rafael dijo algo más. Continuó preguntando Lin. Dijeron que lo retrasarían el mayor tiempo posible y atraerían la atención de estos no muertos a otros lugares, suspiró Vittorio. El peligro de hacer esto se puede imaginar. El asentamiento mediano donde se encontraban Rafael y otros no estaba lejos del valle donde se encontraba la puerta del tiempo y el espacio, podían retirarse en cualquier momento si algo andaba mal. Ahora bien, si el enemigo es llevado a otros lugares, será difícil regresar. Aurora también sintió que el movimiento de Rafael era muy arriesgado, pero no podía decir nada en contra, porque la diferencia en el flujo de tiempo entre los dos lugares era casi su arma más grande. Si pudieran prepararse para un día más, sus posibilidades de ganar aumentarían. Ser más bajo un punto más. Según la propia estimación de Rafael, pueden retrasarlo al menos medio mes, y tal vez un mes si tienen suerte, añadió Vittorio. ¿Mitad de mes? Según el cálculo de tiempo aquí, son unos tres meses y medio, murmuró Arroz, por lo que tendrán tiempo relativamente suficiente para movilizar sus tropas y despertar a Artok. Anteriormente, el parlamento no sabía desde qué puerta del espacio-tiempo atacaría la otra parte, por lo que desplegó fuerzas defensivas en casi todos los lugares. Incluso si pudieran usar aeronaves y trenes, tomaría mucho tiempo reunirlos. Meses y medio realmente no son suficientes. Si se retrasaron lo suficiente con éxito, ¿necesitamos organizar un rescate? Preguntó de repente Antoni. Tan pronto como salieron estas palabras, varias personas presentes guardaron silencio. Si el plan de Rafael tiene éxito, también significa que la otra parte atraerá la atención de la mayoría de los no muertos y la forma será extremadamente peligrosa. Ayuda. Dijo Lin sin dudarlo. Arroz no pudo evitar fruncir el ceño. Salvar la naturaleza era el enfoque más moral y estimulante, pero también el más irracional. Después de todo, los riesgos y costos involucrados eran demasiado grandes. Es muy probable que varios de sus portavoces deban actuar juntos para poder rescatar a la otra parte con confianza, o incluso enviar tropas directamente a las profundidades de la puerta del espacio-tiempo. Si el señor de los muertos ha tomado el control de una tierra extranjera, ni siquiera tendrán la capacidad de resistir frente a seres de dimensiones superiores. Si uno de ellos falla, un gran número de élites morirán en tierras extranjeras y el mundo estará condenado. Sin esperar a que los demás objetaran, Lin continuó explicando. En realidad, no hay necesidad de enviar demasiada mano de obra. Es suficiente enviar una aeronave y un avión de combate. Uno despejará el camino y el otro transportará a la gente. ¿Estás segura? Aurora miró a Lin en gran sorpresa. Según su entendimiento, la velocidad del avión de combate puede alcanzar entre 300 y 400 kilómetros por hora, de hecho es muy rápida, pero es solo para oponentes comunes y corrientes, y no es suficiente frente a la leyenda. Recientemente, el maestro Dennis ha desarrollado un nuevo tipo de propulsión que puede aumentar considerablemente la velocidad de vuelo de los aviones de combate, continuó Lin. ¿Qué tan rápido puede ser? Preguntó graciosamente a Roth. En su opinión, no era más que aumentar la velocidad de 300 kilómetros a 5600 kilómetros. Esto era realmente muy rápido, pero aún no era lo suficientemente bueno. Si no sucede nada más, debería poder alcanzar aproximadamente tres veces la velocidad del sonido. Dijo Lin con precisión. Por supuesto, la velocidad del sonido en los dos mundos es diferente. Según los cálculos de Rafael, la velocidad de propagación del sonido en el mundo exterior es de unos 280 metros por segundo, lo que significa que en el mundo exterior lo más probable es que alcance 3,5 veces la velocidad de sonido. Tres veces, la velocidad del sonido. A Roth casi se preguntó si había oído mal. Incluso si volaba a toda velocidad, parecía ser solo aproximadamente 1,5 veces la velocidad del sonido. Anthony, Aurora y Vittorio también se sorprendieron, ¿no significa eso que el avión de combate ni siquiera pudo alcanzarlos cuando volaba a gran velocidad? Lo más importante es que, en su opinión, el movimiento sónico es uno de los criterios para entrar al reino legendario, es solo una creación alquímica, ¿cómo puede alcanzar una velocidad tan rápida? ¿Estás tan sorprendido? Mi camión de riel electromagnético puede incluso alcanzar más de 30 velocidades sónicas, y mucho menos la velocidad de la luz, dijo Lin en de manera divertida, incluso el avión más lento que vio en la base de datos de Cinao se calculó a varias veces la velocidad del primero. Universo, estas viejas naves espaciales que no pueden realizar navegación interestelar solo pueden usarse como transporte dentro de la galaxia, por lo que cruzar la velocidad del sonido nunca ha sido un gran problema en opinión de Lin. Al escuchar las palabras de Lin, a Roth y los demás se quedaron sin palabras. Romper la velocidad del sonido con algún tipo de magia y volar solo eran dos conceptos diferentes. Después de experimentar el poder de Legen, varias personas tuvieron una vaga idea de que todos los que estaban debajo de Legen eran solo una hormiga, pero este concepto sin duda ha sido roto por un avión de combate. Junto con llamas inmortales o incluso pequeñas bombas de fusión, siempre que un piloto experto pueda representar una amenaza considerable para ellas. Había gente de confianza presente y Lin no ocultó los principios del nuevo avión de combate, por lo que presentó enfáticamente el propulsor explosivo de Dennis. Se dice que es una explosión, pero en realidad utiliza el principio de rápida expansión del gas altamente comprimido después de la combustión, y luego usa el tubo naval para acelerar dos veces el flujo de aire de alta velocidad que estalló para generar un poderoso empuje y romper la barrera del sonido. Esto es como el principio de los mosquetes y la artillería, Vitorio de repente sintió que se le iluminaban los ojos e inmediatamente sugirió que cuando se completara el vuelo de prueba de producción supersónica, debía hacer una excepción y otorgarle a Dennis una medalla de la luna de plata. Puede pensar en este tipo de propulsión con su imaginación. Método, este es definitivamente un mago de la alquimia. Esa boquilla transónica es muy interesante. Me pregunto si podremos volar de esta manera. Aurora estaba muy interesada en este vuelo único propulsado por gas. Si tienes tiempo, puedes investigar un poco. Lin no tiene intención de involucrarse. Recientemente, está estudiando cómo acelerar distorsionando el espacio como lo hizo ella, por lo que no tiene tiempo para pensar en este método ineficiente de acelerando. Si pueden descifrarlo, entonces podrán crear un dispositivo de propulsión extremadamente aterrador, que es el motor warp. Desde antes de que viajara a través del tiempo, la federación había estado reflexionando sobre este nuevo método de propulsión e incluso había diseñado los dibujos, sin embargo, el problema fue que no pudieron encontrar una fuente de gravedad verdaderamente estable y controlable, por lo que la habían dejado de lado. Pero con el poder de la magia, parecen tener una pequeña posibilidad de adelantar en una esquina, ahora que Dennis ha construido un nuevo avión de combate, podemos intentar la operación de rescate. Arroz volvió a centrar el tema gradualmente distorsionado. Con una frase de vuelta al camino. Solo hay una cosa más que hay que considerar, ¿cómo rescatar? Para entonces, Rafael y los demás inevitablemente estarán rodeados por una gran cantidad de muertos vivientes, y puede que haya seres de nivel legendario entre ellos. ¿Qué tan rápido es un avión de combate, es imposible rescatar personas? Dejé una copia de seguridad del anillo que le di al maestro Rafael, además de la ojiva nuclear que le dio el portavoz Vitorio, debería ser suficiente para hacer frente a la mayoría de las situaciones. Dijo Lynn solemnemente, el cuarto. Lo intentó por primera vez. En ese momento envió gente a rebelarse. Esa cosa debería poder funcionar en tierras extranjeras. Ya que tienes un plan, sigamos con él. Arroz asintió. Anthony, Aurora y Vitorio tampoco pusieron objeciones. Si no hay necesidad de correr demasiado riesgo, hay un salvador. Naturalmente, la gente debería intentarlo. Si tienen la oportunidad, de lo contrario sería demasiado escalofriante. En cuanto al momento de la acción, Lynn hizo una pausa. Fijémoslo en tres meses y medio. Es decir, medio mes después de la tierra extranjera. Este es el periodo más corto que Rafael cree que puede tener. Si mueren antes de esa fecha, el parlamento quedará impotente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 537. Establecimiento del sistema de red mágica y métodos para extraer antimateria. La reunión interna entre los oradores legendarios no causó demasiadas olas en el mundo exterior, pero algunos magos entusiastas aún sabían que la guerra se acercaba. Debido a que el parlamento logró un gran avance y aceleró la construcción de diversas infraestructuras, especialmente la red ferroviaria entre las principales ciudades del imperio, que era la máxima prioridad, se ordenó que se completara en dos meses. Además, el parlamento también transfirió a un gran número de trabajadores a la frontera norte y comenzó a construir allí varias instalaciones de protección sólidas. El taller de magia también amplió locamente su reclutamiento, trabajando horas extras todos los días para producir armas y municiones. Hoy en día, el imperio tiene una población de 20 millones y sólo el número de trabajadores ha alcanzado la enorme cifra de 4 millones. Se han sucedido varios problemas como la gestión caótica, la esclavización de los trabajadores y el robo de salarios. El más grave de ellos es la escasez de alimentos. Al fin y al cabo, el abandono de la agricultura por parte de un gran número de personas implica también una reducción de la producción de alimentos y un despilfarro de tierras. Afortunadamente, con los alimentos recogidos de los principales vendedores, apenas pueden cubrir la cosecha de verano del nuevo año. Las grandes granjas que cubren más de la mitad de las llanuras centrales dieron paso a una cosecha debundante sin precedentes gracias al efecto combinado de la agricultura mecánica y la fertilización mágica. Toneladas de granos de trigo fueron transportadas a varias partes del imperio a través de la red ferroviaria, trayendo directamente esta cosecha inestable. A todas partes del imperio y lo que comenzó como una crisis alimentaria fue cortado de raíz. Pero ya fuera la alegría de la cosecha o la neblina provocada por la guerra, rápidamente fueron eclipsados por otra noticia importante. La red mágica desarrollada por el portavoz Linen estaba oficialmente operativa, y cualquier mago, aprendizo e incluso algunos estudiantes destacados podrían hacerlo. Puede unirse. Esta es, sin duda, una noticia de última hora. Aunque durante el seminario académico anterior, Linen permitió que decenas de miles de magos observaran los resultados del experimento de interferencia de doble rendija a través de la red mágica, esta vez afectó a cientos de miles de personas en todo el imperio. Gente. Tan pronto como se supo la noticia, innumerables aprendices en el imperio que no pudieron completar su promoción debido a talentos limitados se llenaron de alegría de inmediato y se unieron a Magic Network uno tras otro. Las personas más emocionadas son sin duda los graduados de la Universidad Civil. Alex también es uno de ellos, pero sin duda es mucho más afortunado que los demás, nació en la tierra de los magos y estuvo entre el primer grupo en ingresar a la Academia Civil, sin embargo, fue reclutado con anticipación debido a sus excelentes calificaciones cuando sólo estaba a mitad del curso. Recluta y conviértete en un piloto delirigible que todos envidian. Sin embargo, después de que terminó la guerra entre el Parlamento y el Imperio, Alex no confió en sus hazañas militares para continuar su ascenso, sino que optó por regresar a la Academia para estudiar en profundidad las matemáticas, la física, la química y otras materias olímpicas. Ya sean camaradas o familiares, todos se sienten muy confundidos acerca de su decisión. Después de todo, los civiles como ellos que no tienen talento mágico, no importa lo buenos que sean en el aprendizaje, sólo terminarán ingresando al taller de magos y trabajando para el superior. Magos. El sueño de muchas personas es poder convertirse en piloto y controlar un dirigible aéreo grande y exquisito. Pero Alex se dio por vencido. La razón era muy simple. No estaba satisfecho con esto. Nació en la tierra de los magos y conocía una noticia secreta. Portavoz Lin, esa estrella mágica puede tener el poder de hacer que la gente común se convierta en el método del mago. Debido a que uno de los aprendices de la otra parte era un mediano al que se le reconocía que no tenía talento mágico. Quería convertirse en aprendiz de mago muchas veces, pero fue rechazado por la Academia Illeta. Finalmente, confió en su destacada aeronave de alquimia para ganarse el reconocimiento del portavoz Lin no sólo fue aceptado como discípulo, sino que también obtuvo la capacidad de lanzar hechizos. Si se desempeña bien en la Academia Civil, un gran mago podría favorecerlo. Por supuesto, esta probabilidad es muy pequeña. Alex ha estado en la Academia durante medio año y se ha destacado en casi todas las materias, pero no ha podido conocer a ningún gran mago con un ojo perspicaz. Sin embargo, inesperadamente esperó. Por la oportunidad de la apertura de la red mágica. Alex, que obtuvo excelentes calificaciones, se convirtió con éxito en las primeras mil personas en probar la medicina y recibió una copia de la poción mágica de iluminación espiritual. Esta cosa es en realidad una versión debilitada de la fuente de la magia. Originalmente fue utilizada por los aprendices para llegar a los magos formales. Sin embargo, ahora que la promoción puede depender de la red mágica para aumentar la potencia informática, es más segura, por lo que ya no se usa. Los maestros de pociones del consejo debilitaron su efecto a una quinta parte de su valor original, para que la gente común pudiera tomarlo de manera segura, sin embargo, el efecto también se redujo considerablemente y las personas sólo pudieron obtener una pequeña cantidad de poder mágico. Afortunadamente, esto es suficiente, al menos ha cumplido con los requisitos mínimos para aprender a meditar y conectarse a la red mágica. Bajo la mirada de un maestro de pociones, Alex tomó la poción con un ligero temblor y la bebió de un trago, el líquido cian se vertió por la garganta y luego se sintieron estallidos de dolor escalofriante y ardor por todo el cuerpo. Pero Alex lo ignoró, porque sintió la existencia de poder mágico por primera vez, su cuerpo parecía estar hirviendo y su alma saltaba de alegría, muy bien, la persona número 345 del séptimo grupo experimental no tiene ningún efecto adverso. Reacciones, el maestro de pociones miró a Alex y rápidamente registró los datos en la página. Le tomó unos 10 minutos a Alex volver a sus sentidos de la transformación física causada por la poción. Luego rápidamente cerró los ojos e intentó comunicarse con la red mágica. Una onda mágica voló en la distancia a la velocidad de la luz. Y pronto fue recibido rápidamente por la estación base mágica. Era una sensación de que el cerebro estaba a punto de explotar, después de que Yali se adaptó, se dio cuenta de que había llegado a un vacío oscuro e interminable, con runas grises suspendidas en el aire, deslumbrantes como estrellas. Alex inconscientemente tocó la runa más cercana a él, de repente una gran cantidad de información llegó a su mente y la runa gris también se volvió de color. Era un hechizo básico de construcción de material elemental, Alex entendió rápidamente la información e incluso tenía una comprensión aproximada de las técnicas mágicas, no pudo evitar tocar las otras runas. Esta vez, no llegó ningún mensaje, sino que sonó un tono recordatorio. Dean, un anillo de magia elemental de alto nivel, múltiple, hoja de hielo, requiere una clasificación mínima de poder mental, aprendiz, no logrado, diploma de química elemental, logrado. Alex obviamente quedó atónito por un momento, pero rápidamente entendió el significado del mensaje. Por supuesto, tenía un diploma junior de química. Después de todo, aprobó el examen de química con excelentes resultados. En cuanto a la calificación de poder mental, Alex comprobó y descubrió que su calificación era sólo de 0,4, lo que todavía estaba 0,1 por debajo del estándar mínimo para un aprendiz. Con objetivos claros y avances, Alex no se desanimó, luego de decidirse a regresar, deberá trabajar duro para entrenar su fuerza mental y alcanzar el estándar de aprendiz de mago lo antes posible, luego aprendió dos hechizos básicos en la red mágica son mano de mago y técnica de condensación de agua. Alex volvió a abrir los ojos y luego comenzó a experimentar. Impulsados por la mano del mago, los libros sobre la mesa inmediatamente levitaron. Magia, esto es magia. Alex estaba tan emocionado que no podía describirlo, no esperaba haberse convertido en realidad en un mago. Sin embargo, el poder mental de una persona común es limitado después de todo. Incluso si Yali es el mejor entre los civiles y toma la poción del despertar del espíritu, después de mantener la mano del mago durante unos 30 segundos, llega un mensaje del cerebro. Sintiéndome mareado, rápidamente cancelé el hechizo. El maestro de pociones registró la actuación de Alex una por una, pero lo miró con una expresión un tanto complicada, porque a partir de hoy los milagros mágicos ya no son dominio exclusivo de las personas superdotadas, y no sabe si este cambio es bueno. Malo, de hecho, hay muchos magos que tienen el mismo rencor contra la red mágica que él, e incluso hay algunos magos radicales que esperan ferozmente que algo salga mal en la red mágica construida por la estrella mágica. Aunque la aristocracia hereditaria del imperio ha sido desarraigada, hay débiles signos de otro renacimiento. Con el aumento del estatus y la fuerza y la mejora del entorno de vida, la teoría del linaje mágico también ha surgido silenciosamente. La idea principal es que los magos son nobles y sus cuerpos están llenos de sangre mágica, por lo que pueden controlar el increíble poder de la magia. Pero antes de que esta tendencia de pensamiento pudiera desarrollar una audiencia lo suficientemente grande, fue rota por la red mágica construida por Linen. El establecimiento del sistema Magic Network significa que incluso los civiles sin ningún talento mágico pueden obtener un poder comparable al de ellos a través del aprendizaje y, naturalmente, existe una oposición infinita. Afortunadamente, este sonido no duró mucho y se hizo cada vez más pequeño, la razón es que cada vez más magos han descubierto que la red mágica es demasiado conveniente. Llamar a la potencia informática para ayudar en la promoción es sólo una de las funciones. También puede ver intuitivamente sus reservas de poder mágico restantes, probar su condición física aproximada, ayudar en la realización de experimentos mágicos e incluso ayudar en el combate hasta cierto punto, pero esto es una opción avanzada. No todos pueden postularse para llamar. Según los rumores, la estrella mágica planea continuar agregando funciones de comunicación y transacciones monetarias, esto hace que los magos que gradualmente se han ido familiarizando con la red mágica sean reacios a dejarla ir y, en consecuencia, las voces de oposición son, naturalmente, mucho menos. Por otro lado, Linen también recibió el informe experimental sobre la poción iluminadora del espíritu. ¿Han tenido éxito las mil personas? Parece que podemos considerar una promoción a gran escala, pensó Linen. No le sorprendió este resultado. Fue sólo para permitir que una persona inicialmente poseyera poder mágico, lo cual no era demasiado difícil. El único problema con la promoción a gran escala es la falta de materiales. Cada botella de poción de iluminación espiritual requiere el consumo de muchas reservas de medicina mágica. Incluso si el parlamento ocupa todo el continente y obtiene parte de las reservas de medicina mágica de la iglesia. No lo hará. Sólo hay suficiente para fabricar 50.000 botellas. Sin embargo, esta vez la red mágica se extendió por todo el imperio y las ganancias fueron enormes. Ahora el número de magos oficiales conectados a la red mágica ha llegado a 19.000 y el número de aprendices ha superado los 300.000. Linen, que probó el enlace de la red mágica, descubrió que con la bendición de la potencia informática, estaba a poca distancia del límite del mago de los nueve anillos. Pensando así, Linen volvió sus ojos hacia los libros abiertos sobre la mesa. Recientemente, se tomó el tiempo para leer los libros escritos por Element Controller Altok. De hecho, sólo puede usar Krassi, no es fácil de describir. Estaba lleno de todo tipo de especulaciones y fantasías infundadas. Afortunadamente, Linen aún logró encontrar algunas pistas sobre la cuantificación a partir de las pocas palabras que contenía. Parecía estar relacionado con su propia alma. También tenía algunas conjeturas vagas sobre cómo hacerlo. Pero no está 100% seguro. También se ha tomado el tiempo de escribir la teoría cuántica que integra la relatividad especial y general. Está dividida en diez manuscritos y está lista para ser publicada uno por uno. Sólo los grandes el asistente y superiores pueden verlo. Si pueden deshacerse del miedo de los grandes magos a los fenómenos microscópicos antes de que comience la guerra cuando el señor de los no muertos invada este mundo, entonces podrán obtener algunos poderes de combate legendarios más. Por último, está la cuestión de la obtención de antimateria. Esta es el arma que Linen acordó usar para lidiar con el señor de los no muertos. Destruye todo a través del poderoso poder traído por el efecto de aniquilación de la antimateria positiva. Sin embargo, cómo obtener antimateria se convierte en un problema. La antimateria es como el reflejo de la materia ordinaria, como la teoría taoísta del yin y el yang. Todo tiene su positivo y su negativo. Es simplemente diferente de lo que mucha gente imagina. En realidad, la antimateria no es infrecuente. Al contrario, está en todas partes. Habrá un flujo constante de antipartículas positivas y antipartículas en el espacio circundante y en el cuerpo. Existen por muy poco tiempo y, a menudo, se aniquilan entre sí y se liberan en energía en el momento en que emergen. Cuando se detectó este fenómeno por primera vez, muchos investigadores científicos de la historia incluso consideraron que se había roto la ley de conservación de la energía. Porque estas partículas positivas y negativas aparecen de la nada, e incluso pueden surgir del vacío sin previo aviso. Por supuesto, investigaciones posteriores han demostrado que la ley de conservación de la energía sigue siendo estable, pero el vacío no está realmente vacío, o que el nivel tecnológico federal no puede descargar realmente toda la materia y la energía. En cuanto a los dispositivos de extracción de antimateria, en Intelligent Bren hay muchos. Por ejemplo, el extractor de antimateria más avanzado tiene en su interior una trampa de antipartículas que puede capturar las antipartículas que emergen del vacío y almacenarlas. Sin embargo, es obvio que no pueden producir una tecnología de alta tecnología tan conveniente, por lo que todavía utilizan algunos métodos antiguos, como la colisión de partículas de alta energía. Cuando se utiliza suficiente energía para aplastar partículas, parte de esa energía se convierte en antimateria. Esto requirió el uso del colisionador de partículas de alta velocidad demonizado, que ya había comenzado a construir en secreto, pero no fue anunciado al público por razones de confidencialidad. Simplemente no sé si la antimateria también puede ser analizada y manipulada por magia, pensó Linen en secreto. Este es también el tema que más le preocupa, porque la producción masiva de antimateria es casi imposible a su nivel, y no hay suficiente tiempo. La única solución es crear algunos átomos de anti-hidrógeno, luego analizarlos a través de la técnica de la gran desintegración y luego usar magia para producirlos a gran escala, tal como mágicamente hacen explosiones nucleares y construir los hechizos correspondientes para lanzar aniquilación positiva de antimateria. Linen estaba pensando en ello mientras ordenaba los manuscritos, y luego llamó a Alok y le pidió que compilara algunos de los manuscritos sobre la teoría de la relatividad en un volumen, hiciera 100 copias y se las enviara a los grandes magos del parlamento. Que estudiaban los fenómenos cuánticos. Es una lástima que el tiempo sea muy corto. Solo quedan unos tres meses. Si pueden tener algunos años más, definitivamente estarán mucho más relajados. Capítulo 538 Causa y efecto inverso, experimento de doble rendija de elección retardada. En la capital real, Instituto de Investigación Mágica, Laboratorio Micro y Cuántico. Una docena de grandes magos se reunieron aquí para realizar una nueva ronda de experimentos de interferencia de doble rendija. Aunque Linen había realizado un experimento similar en un seminario académico hace unos meses y utilizó resultados experimentales indiscutibles para demostrar que lo cuántico tiene propiedades tanto de onda como de partícula. Pero este resultado es realmente difícil de aceptar. En primer lugar, esta llamada onda de probabilidad es completamente contraria al sentido común y casi anula los cimientos de toda la magia. ¿Cómo podría el mundo ser aleatorio? La verdad nunca puede tirar los dados todo el tiempo. En cuanto al efecto observador, esto lleva a la teoría cuántica a una situación muy extraña. La conciencia humana puede tener una influencia decisiva en los fenómenos cuánticos, es decir, las partículas microscópicas son conscientes y pueden detectar sus observaciones. Esta teoría hace que muchos grandes magos que estudian la teoría microscópica la encuentren increíble, hasta el punto de que mucha gente sospecha que las llamadas ondas de probabilidad y el efecto del observador son conceptos fabricados de la nada por la estrella mágica para explicar los fenómenos. Al igual que antes de que surgiera la teoría planetaria, todos creían firmemente que el continente bajo sus pies era plano y que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor del continente. De hecho, esto es simplemente tomar la apariencia como una realidad, por lo que la teoría cuántica debe ser la misma. Para verificar esta conjetura y estabilizar los cimientos de la magia que está a punto de colapsar, estos 15 grandes magos que han logrado grandes logros en el campo microscópico decidieron volver a mejorar el experimento de interferencia de la doble rendija. Entre estas personas se encuentran ex eruditos de la secta de las partículas y fundadores de la secta de las ondas como Jeffrey. Hace unos meses, muchas personas tuvieron una batalla de regaños muy desagradable y casi comenzaron una pelea en el acto, pero ahora dejaron de lado sus diferencias anteriores y se unieron para determinar la autenticidad de la teoría cuántica. En cuanto a los métodos de medición, también son variados y llenos de imaginación y fantasía, pero en general se centran en la oposición de ondas y partículas. El mayor dolor de cabeza para muchos grandes magos es el problema de detectar el camino de las partículas microscópicas, afortunadamente, con la paulatina apertura de la red mágica, este problema también se ha solucionado hasta cierto punto. Estos grandes magos tienen tres oportunidades para movilizar la potencia informática de Magic Network tres veces por semana. Cada vez son 10 minutos, por lo que 15 personas tienen 450 minutos. Tenían que usarlo con moderación, por eso eligieron reunirse en lugar de estudiar solos. Todo es normal en el experimento de interferencia de doble rendija número 27. Jeffrey, quien estaba a cargo de este experimento, ajustó rápidamente los pasos del experimento. El objetivo de su experimento de esta semana era muy claro, es decir, verificar si la observación puede detectar ondas. La transformación de las propiedades granulares tiene un impacto absoluto. La idea de Jeffrey también es muy simple. Dado que el electrón ocurre cuando pasa a través de la doble rendija, ¿por qué no esperar a que el electrón pase primero por la doble rendija y luego detectar qué sucederá en la segunda mitad? Debido a que no observaron la primera mitad, el electrón no debería saber que alguien lo está observando, y podría mostrar una forma de onda y ser atrapado por ellos. Mientras explicaba su idea, Jeffrey puso el acelerador de electrones. Las ideas y experimentos de los últimos meses le exigieron mucho esfuerzo. Había hecho muchos experimentos similares antes, pero debido a la dificultad de la observación, no ha podido. Para obtener buenos resultados. Y definitivamente habrá una respuesta hoy, y Jeffrey está extremadamente decidido al respecto. Ha estado esperando durante demasiado tiempo. La última vez en la ciudad el petróleo de fuego, después de presenciar cómo dos colegas eran tragados por aterradoras ondas de energía, su miedo a los fenómenos cuánticos desapareció y se cernió sobre su mente como una pesadilla. Jeffrey sabía muy bien que si este problema no se resolvía, nunca se atrevería a entrar en la formación para ser ascendido a leyenda. Todos, comencemos. Jeffrey respirando, ajustó su mentalidad y luego abrió la red mágica. El campo mágico invisible envolvió todo el lugar, y Araki otros en el costado también se conectaron a la red mágica y utilizaron la función de percepción compartida. El acelerador de electrones se activó rápidamente y los electrones acelerados volaron hacia la partición central a velocidades extremadamente rápidas. Jeffrey estaba completamente concentrado y tenso al extremo, y los otros grandes magos no se atrevieron a distraerse en lo más mínimo. Debido a que los electrones acelerados vuelan muy rápido, incluso con la velocidad de reacción de un gran mago, es difícil detectarlos. Partículas, partículas. Casi en el momento en que se activó el acelerador, un gran mago gritó fuerte y un punto de luz se encendió detrás del tabique. Luego se expulsó otro elemento de electrones, esta vez todos lo sintieron y la perturbación del campo electromagnético fue sumamente obvia. Esto no debería estar bien. Jeffrey frunció el ceño inmediatamente. Esperó más de un minuto y disparó cientos de electrones. Como resultado, todos estos electrones pasaron a través de un único espacio en forma de partículas. Esto era completamente diferente de lo que había imaginado. ¿Está demasiado cerca? ¿Qué tal si nos alejamos más y lo intentamos? Dijo Sánchez pensativamente. Para capturar mejor como una sola partícula aparece en múltiples ubicaciones al mismo tiempo en forma de onda de probabilidad, interfiriendo consigo misma para formar varios puntos de interferencia rayados, que se utilizan para explorar el campo mágico y que han estado casi adheridos al partición. Solo captura este momento. Jeffrey vaciló por un momento, luego aceptó esta suposición y empujó el campo de percepción 5 centímetros hacia atrás. El resultado fue el mismo. Luego apretó los dientes y retrocedió 10 centímetros nuevamente, a menos de un centímetro de la pantalla de percepción. En este estado, solo podían capturar ligeramente la trayectoria de los electrones y no podían decir por qué espacio pasó la otra parte, y mucho menos cómo pasaron los electrones a través de los dos espacios. Pero incluso después de alcanzar este nivel, en la pantalla fluorescente de la parte trasera solo se reflejan dos puntos de luz claros, lo que demuestra que los electrones están realmente en forma de partículas y han pasado a través de una grieta. ¿Por qué, por qué sabe que hemos establecido magia de percepción detrás de nosotros? Murmuró Jeffrey para sí mismo, desconcertado. Quizás el alcance del campo es demasiado grande y la electrónica detectó las fluctuaciones del poder mágico, por lo que se llevó a cabo la exploración. Volvió a adivinar Sánchez. También es posible que las partículas hayan pasado antes a través de la brecha en forma de ondas de probabilidad, pero después de ingresar al dominio, colapsaron nuevamente en estados de partículas. ¿Cómo es esto posible? Dijo Jeffrey con el ceño fruncido. Si todavía tiene la forma de una onda de probabilidad cuando pasa a través del espacio, entonces ya se ha producido una interferencia y definitivamente habrá puntos de luz que se desviarán del área de la pantalla fluorescente, los otros grandes magos también asintieron. Por lo que sólo hay una posibilidad. El electrón ya ha hecho su elección en el momento en que atraviesa el espacio. Jeffrey estaba extremadamente seguro pero no estaba dispuesto a creer en esta suposición, por lo que volvió a mover el campo de percepción un centímetro hacia atrás. En el momento en que el campo mágico acababa de abandonar la superficie de la pantalla de detección, aparecieron puntos brillantes llamativos fuera de los puntos de aterrizaje de los dos puntos de luz, lo que significó que la trayectoria del movimiento de los electrones fue interferida nuevamente. Este descubrimiento sorprendió a Jeffrey y otros, y sintieron un escalofrío subiendo por sus espaldas. El electrón realmente se dio cuenta en ese momento de que su trayectoria no sería detectada, y luego se volvió a transformar a partir de una partícula determinada. Por el bien de las ondas de probabilidad. ¿Por qué, por qué puedes saber si hemos establecido magia de percepción detrás de la brecha? Murmuró Jeffrey para sí mismo, con una expresión extremadamente fea. ¿Es posible que haya visto el campo de percepción al frente a través de la brecha? Para ellos, el campo mágico que percibe campos electromagnéticos puede ser invisible, pero es posible que desde la perspectiva de los electrones, sea una enorme pared sólida. Entonces, en el momento en que fue disparado por el cañón de electrones del campo térmico, vio el campo de percepción que tenía delante e inmediatamente cambió. Esta especulación es sin duda algo escandalosa. No sólo significa que los electrones son conscientes y conscientes de sus percepciones, sino que también tienen cierto grado de visión. Es imposible. El portavoz Linen ya ha experimentado con esto. Si simplemente construyes un campo mágico sin elegir la observación, los electrones seguirán pasando a través de dos espacios al mismo tiempo en forma de ondas de probabilidad, mostrando flanjas de interferencia en la parte trasera. Así que no puede ser un problema en el campo de la percepción. Objetó un gran mago de la secta de partículas. Entonces quieres decir que el electrón predijo de antemano que lo observaríamos? Por eso se transformó de antemano en un estado de partícula, no es así. Gritó Sánchez con bastante irritación. Este juicio es más preciso que la capacidad de percepción del electrón. Esto no sólo viola gravemente el sentido común, sino que incluso viola la teoría de causa y efecto. O los electrones pueden ver el futuro o esto puede cambiar el pasado. Te dije hace mucho tiempo que tu método no funciona, Jeffrey. Dijo burlonamente a Yard. En su opinión, aparecería un resultado tan extraño, que confirmaba que había un problema grave con el experimento diseñado por Jeffrey. Puedes, ven aquí. Jeffrey renunció a su puesto y miró a Arad con desprecio, quería saber qué trucos podía hacer la otra parte. Mi método es realmente muy simple, Arad se aclaró la garganta y sacó una caja de más de medio metro de altura bajo la mirada de todos. ¿Qué es esto? Sánchez inmediatamente pensó en algo. ¿Todavía recuerdas el gato cuántico del profesor Lin? Dijo Arad con una sonrisa orgullosa. ¿Estás hablando del gato conceptual entre la vida y la muerte? El rostro de Jeffrey no pudo evitar contraerse. Por supuesto, no olvidaría ese extraño experimento mental. Aunque Limen sólo propuso este concepto y en realidad no lo puso en práctica, todavía estaba fresco en su memoria. Así es, este es el dispositivo que modifiqué basándose en la jaula donde la portavoz Lim guardaba el gato cuántico. Le pedí específicamente al portavoz Vittorio que solidificara una magia que pudiera monitorear las trayectorias de los electrones dentro del dispositivo, y su cambio es completamente aleatorio. De repente, Jeffrey sintió que se le iluminaban los ojos y la expresión de insatisfacción en su rostro inmediatamente disminuyó mucho. Ahora mucho menos los electrones, ni siquiera ellos mismos saben cuando se encenderá y apagará el instrumento que registra el camino de los electrones. Sánchez incluso propuso que hicieran el camino lo suficientemente largo y retorcido para afectar aún más la capacidad del electrón para juzgar. Arad aceptó fácilmente esta sugerencia y comenzó con confianza una nueva ronda de experimentos que seguramente revelarán el secreto de la trayectoria de las partículas microscópicas. Media hora después, el experimento fue sin duda un completo éxito. Nueve de los quince grandes magos presentes se volvieron locos. Un accidente experimental tan grande, naturalmente, alarmó al parlamento de inmediato. Sin embargo, junto con este experimento de interferencia de doble rendija de selección retardada, lo que también detonó el círculo mágico fue la teoría de la relatividad que Lynn acababa de publicar. Contiene cuatro células. Fórmula de velocidad relativa, fórmula de longitud relativa, fórmula de masa relativa y fórmula de tiempo relativo. Y las dos teorías más centrales. El primero es el principio de relatividad. Todos los sistemas de referencia inercial son iguales, es decir, la forma de las leyes físicas es la misma en cualquier sistema de referencia inercial. Esta teoría es un poco quema el cerebro, pero no es incomprensible. Cuando Linen explicó la teoría de los planetas, mencionó que cualquier movimiento es relativo, pero el sistema de referencia es diferente. Esta vez sólo hicimos algunas extensiones. Todos los sistemas de referencia inercial son iguales y no existe ningún sistema de referencia inercial que sea superior a otros sistemas de referencia inercial. La segunda es la ley de la velocidad constante de la luz. La velocidad de propagación de la luz en el vacío en cualquier sistema de referencia es siempre un valor constante. Absurdo. ¿Cómo puede ser constante la velocidad de la luz? El congresista que estudiaba óptica no pudo evitar golpear el manuscrito sobre la mesa. Originalmente pensó que la onda de probabilidad cuántica de la estrella mágica era bastante escandalosa, pero no esperaba que la otra parte propusiera una teoría aún más escandalosa sobre la velocidad constante de la luz. Simplemente haga una suposición mental simple y sabrá que si dos personas lanzan rayos láser espalda con espalda, y un rayo láser se usa como marco de referencia, entonces la velocidad del otro láser debe alejarse al doble de la velocidad de la luz. Esto también es consistente con la teoría del sistema de referencia del propio Lin. Pero de acuerdo con la ley de la velocidad constante de la luz, desde cualquier perspectiva, la velocidad de la luz sigue siendo de 300.000 kilómetros por segundo, y no habrá cambios. Y esas fórmulas relativas consideran la longitud y la masa de un objeto como valores cambiantes. Por ejemplo, un palo mide 3 centímetros y pesa un kilogramo en estado estático, pero si se mueve, la longitud y la masa también cambiarán. La longitud disminuirá a medida que aumenta la velocidad relativa, la masa aumentará a medida que aumenta la velocidad, e incluso el tiempo se ralentizará a medida que aumenta la velocidad. Todos estos cambios aumentarán hasta el umbral máximo al alcanzar la velocidad de la luz. Según esta declaración, no hay nada que pueda determinarse en todo el mundo. La calidad y la duración cambiarán, entonces, ¿qué más es la verdad eterna? ¿Cuál es el significado del desarrollo de la magia? rugió el concejal. En la sala de investigación, los otros grandes magos que habían recibido el manuscrito sobre la teoría de la relatividad no pudieron aceptar una teoría tan extraña y todos empezaron a hablar. ¿Dónde está ahora el portavoz Linen? ¿Aún está en la capital? Solicito que se celebre una conferencia académica ahora. Es simplemente inimaginable que esa estrella mágica pueda escribir algo así. ¿Esta teoría de la relatividad cuántica es completamente son producto de contradicciones mutuas? Capítulo 539. Todo está cambiando, pero la velocidad de la luz permanece sin cambios. Al mediodía, Arroz, quien recibió el informe Selección Retargada, experimento de interferencia optoelectrónica de doble rendija en el Consejo de Magos, no pudo evitar fruncir el ceño y luego sacudió la cabeza confundido. Creo que Jeffrey está bromeando. De hecho, dijeron en el informe experimental que los fotones y los electrones pueden predecir el futuro, predecir de antemano si realizarán observaciones y tomar una decisión al pasar a través de la doble rendija, decidiendo si usar partículas o probabilidad. Ondas. La forma pasa a través de una o varias rendijas, esto es un poco divertido. Es sencillamente tan escandaloso como el supuesto de una velocidad constante de la luz propuesto por Linen en su teoría de la relatividad. Creo que no quiso bromear, la expresión de Vitorio era muy solemne y explicó con voz profunda. Según la información que recibí, nueve de los quince grandes magos que participaron en este experimento se volvieron locos en el acto. La sonrisa en el rostro de Arroz se congeló de inmediato y miró a Vitorio por un momento. Solo después de conocerse confirmó que la otra parte no quiso burlarse de él. Incluso Aurora y Anthony, que estaban leyendo la teoría de la relatividad, se sorprendieron, aunque no fueron pocos los magos que se volvieron locos recientemente por estudiar fenómenos microscópicos, nueve a la vez era demasiado exagerado. ¿Han replicado su experimento de selección retardada? ¿Es posible que, como se mencionó anteriormente, los fotones y los electrones puedan predecir de antemano si la observación se producirá, o incluso revertir la causa y el efecto? Dijo sorprendido Arroz. Esto es realmente cierto. Es tan sorprendente que es difícil de creer. No hay réplicas, pero cuando estaba tratando a los grandes magos, son de esos recuerdos. Si este recuerdo no se modificó de antemano, entonces lo que se dijo en el informe debería ser cierto. Las partículas microscópicas probablemente sean ciertas. Tiene algunas capacidad de predecir de antemano. El ceño de Vitorio nunca se relajó. Porque a partir de esos recuerdos, había visto docenas de versiones mejoradas del experimento de interferencia de doble rendija. Jeffrey y otros habían aplicado casi todos los métodos de verificación que pudieron imaginar y los resultados fueron sorprendentemente consistentes. Arad incluso pensó en una forma muy inteligente de registrar todo el proceso experimental y luego decidir si observarlo una vez finalizado. Sin embargo, los electrones y fotones utilizados para las pruebas aún pueden reaccionar de antemano y producir un probable colapso de la onda. Esto sólo puede ser descrito como aterrador. Vitorio negó con la cabeza y luego informó la buena noticia. He borrado los recuerdos relevantes de estas nueve personas y actualmente estoy recibiendo tratamiento mental. No debería haber ningún peligro que ponga en peligro mi vida. Simplemente perdí la capacidad de usar magia de luz y trueno. Eso es bueno. Aurora se relajó de repente. Después un suspiro de alivio, todo el consejo ahora sólo está formado por un centenar de magos. La pérdida de nueve personas a la vez es absolutamente inaceptable. Arroz todavía estaba pensando en las propiedades predictivas de los fotones y electrones. Justo cuando estaba a punto de continuar discutiendo este tema con Vitorio, recibió un informe de sus asistentes. Todos los grandes magos que aún estaban en la capital se reunieron en el bosque. Hubo una pelea frente a la residencia del portavoz en... Será mejor que vayamos a echar un vistazo. Sugirió Vitorio. Si alguien puede responder a esta pregunta, probablemente sea Lynn, quien propuso la teoría de la relatividad. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de magos discutían entre sí frente a una lujosa mansión, discutían las cuatro fórmulas y dos definiciones básicas de la teoría de la relatividad, y también cuestionaban el experimento de selección retardada. Ya he dicho que según los experimentos, los fotones y los electrones pueden predecir con precisión el futuro y pueden detectarlo. Incluso dudó, en este punto, el rostro de Jeffrey mostró una expresión de miedo, con una pizca de miedo. Dijo con un poco de temblor. Pueden leer nuestros pensamientos y recuerdos. Dijo también Arad con cara de loco. Sí, los fotones y los electrones existen en todas partes y deben comunicarse entre sí. Sólo así podemos explicar por qué pueden aprender con precisión nuestro plan de observación en todo momento. Todos los magos presentes parecían extraños, ¿por qué? Cuanto más hablas de cuanto más escandaloso se vuelve. ¿No es sólo un fantasma cuántico? No querrás decir que los llamados fantasmas cuánticos realmente existen, ¿verdad? ¿Y no son todos los elementos microscópicos fantasmas? El gran mago llamado Estejer miró a Jerif y a los demás y dijo con una mueca de desprecio. Recuerdo que el portavoz Linen explicó este tema hace mucho tiempo. Las partículas microscópicas no tienen conciencia alguna, soy más reacio que nadie a creer que esto sea cierto, pero hemos pensado en más de 130 maneras. Se han probado todos los experimentos que se pueden realizar dentro del alcance de la capacidad, y ese es el hecho. Arad maldijo extremadamente irritado. Esta perra, el fantasma elemental, no sólo puede leer nuestros recuerdos, sino también predecir el futuro. Sánchez también ayudó, detallando el progreso y los resultados de cada experimento que habían realizado. Las expresiones de los grandes magos que sólo miraban el chiste y encontraban esta conclusión sumamente ridícula cambiaron gradualmente del ridículo a la solemnidad y luego a la contemplación, finalmente, muchos de ellos tuvieron la idea de realizar experimentos y pruebas de inmediato. Si Sánchez y otros no estuvieran mintiendo, sería increíble. Quizás los fantasmas cuánticos realmente existan. Aunque el portavoz Linen es una estrella mágica, nadie tiene toda la razón. No olvide que se ha demostrado que el modelo de elementos similares a estrellas propuesto por el portavoz Linen es incorrecto, incluso si suena muy razonable. Sánchez suspiró. Espejer, que anteriormente se había reído de Jeffrey, guardó silencio durante un rato y luego asintió. Así es. El desarrollo de la magia y la mejora de la teoría no se pueden lograr de la noche a la mañana. Nunca se puede afirmar completamente debido a la autoridad del proponente. Al igual que la suposición de la velocidad constante de la luz mencionada por el portavoz Linen la teoría de la relatividad. Creo que eso simplemente no es cierto. Es ilógico, e incluso puedo pensar en más de mil formas de refutarlo. Los magos presentes también asintieron. Se reunieron aquí hoy para hacerle esta pregunta a la estrella mágica. Sin embargo, en el momento en que Sánchez terminó de hablar, otra voz sonó desde la mansión. ¿Oh, en serio? No sé qué métodos existen. Me gustaría escucharlo. La expresión confiada de Sánchez cambió instantáneamente, e inmediatamente giró la cabeza para mirar en dirección a la mansión. La persona que vino fue naturalmente Linen, seguida de cerca por una bestia gigante de más de tres metros de altura. Era Muto quien estaba justo frente a la puerta, bloqueando a todos. Todos los grandes magos presentes vinieron aquí para refutar la teoría de la relatividad, pero cuando vieron a Linen, se dieron por vencidos y comenzaron a preguntarse si había algo malo en su propia teoría. En el pasado, no eran pocas las personas que pensaban que habían encontrado fallas teóricas y podían refutar esta estrella mágica y hacerse famosos. Después de todo, todos sabían que el portavoz Linen no tenía escrúpulos al hablar de magia, e incluso había hablado abiertamente sobre en muchas ocasiones, cualquiera puede utilizar teorías rigurosas y resultados experimentales exquisitos para demostrar que su teoría es incorrecta. Es solo que nadie lo ha logrado hasta ahora, pero innumerables personas han sido abofeteadas. Incluso para el único modelo de órbita de elementos similares a una estrella que se demostró que era incorrecto, fue Linen quien encontró por su cuenta una teoría de nupes de probabilidad cuántica más apropiada. De hecho, todavía hay muchos magos que creen firmemente que el elemento similar a una estrella el modelo de órbita es el único que es verdad, porque es muy perfecto. Aunque tenía muchas consideraciones en su corazón, después de todo, ya había venido y no era bueno regresar, así que Stegers mordió la bala y dijo. Presidente Linen, tengo muchas preguntas que me gustaría que respondiera sobre su último libro, La teoría de la relatividad, publicado hoy. Ya que estamos discutiendo cuestiones académicas, entremos y hablemos de ello. Linen estuvo de acuerdo. No quería avergonzar a Stegers. Antes de publicar La teoría de la relatividad, ya esperaba que inevitablemente causaría un gran revuelo en el mundo académico. Después de todo, varios fenómenos en el ámbito microscópico son algo difíciles de entender desde una perspectiva macroscópica. Stegers se sintió aliviado y entró en la mansión con Jeffrey, Sánchez y otros. Linen llevó a todos al laboratorio óptico. Stegers miró alrededor de la habitación. Había muchos instrumentos mágicos sin nombre colocados aquí, que parecían muy sofisticados. Si tiene alguna pregunta, hágala aquí. Es mejor preguntarla una por una. ¿Por qué no comenzamos primero con el principio de la relatividad? Dijo Linen directamente. Los magos presentes se miraron y luego Stegers habló primero. Vi que dijiste en tu artículo que todos los sistemas de referencia inercial son iguales y que ninguno es más especial que el otro. Así que ahora que estoy corriendo hacia ti, también se puede interpretar como que tú corres hacia mí, ¿verdad? La igualdad de los sistemas de referencia basada en el principio de la relatividad fue la primera pregunta que lo confundió. No, antes de entender este concepto, necesito explicar qué es un sistema de referencia inercial. Linen sacudió la cabeza y dijo. Significa que un objeto permanece relativamente estacionario o se mueve a una velocidad constante a lo largo de una ruta específica. Continuará moviéndose a su velocidad actual sin ser modificado por fuerzas externas. Por ejemplo, estar de pie ahora para aquellos de ustedes que están inmóviles, el interior de este planeta se puede utilizar como sistema de referencia inercial. En este punto, Linen sacó una moneda de plata y rápidamente la arrojó. Si me usas como marco de referencia, entonces puedes decir que esta moneda de plata avanza a una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Esto significa algo? Independientemente de si este es de la perspectiva del marco de referencia inercial. ¿O no, su velocidad y dirección no son todas iguales? Dijo sorprendido un gran mago. No, si no existe tal sistema de referencia, entonces definitivamente podemos decir que la velocidad de esta moneda de plata es de 30 kilómetros por segundo. Linen se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Estejer y otros quedaron atónitos por un momento, luego miraron la moneda de plata clavada en la pared, frunciendo el ceño y pensando. Un gran mago que había estudiado astronomía respondió rápidamente. Esta es la velocidad de la estrella eterna alrededor del Sol. Debido a que están dentro de la estrella eterna, si se usa el Sol como sistema de referencia, se mueven alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Pero esto no parece correcto, ¿verdad? Dijo Estejer con voz profunda. Esa es la estrella eterna en movimiento. La velocidad de esta moneda de plata sigue siendo de 50 metros por segundo, preguntó Linen retóricamente. Supongamos que estás sentado en un tren de alta velocidad. No te mueves, pero la gente fuera de la estación todavía parece alejarse de ellos a gran velocidad. Estejer de repente se atragantó y no pudo hablar con él durante mucho tiempo. Linen continuó explicando. Sin un marco de referencia inercial, no tiene sentido distinguir arriba, abajo, izquierda, derecha, este, oeste y sur. Por ejemplo, dentro de la estrella eterna, para las personas en el hemisferio norte, el norte está arriba, mientras que para las personas en el hemisferio norte, el norte está arriba, mientras que para las personas en el hemisferio norte, el norte está arriba, la razón por la que ahora podemos decir claramente la dirección es porque la gravedad nos empuja a caer al suelo. Con el centro de la Tierra como fondo, naturalmente se pueden tomar otras direcciones. Distinguido. Linen dijo en pocas palabras, explicó claramente la necesidad de la existencia del sistema de referencia inercial y por qué los sistemas de referencia tienen los mismos derechos. Las personas presentes eran todos grandes magos, por lo que, naturalmente, no fue difícil de entender. Pero lo que sigue es la segunda pregunta. Portavoz Lin, ya entiendo lo que quiere decir, pero perdóneme, su teoría de la velocidad constante de la luz parece entrar en conflicto con el concepto de igualdad de derechos en los sistemas de referencia, dijo Espejer nuevamente. Supongamos que liberamos magia láser dentro de la estrella eterna, no debería la velocidad de la luz desde la perspectiva de la estrella ser la velocidad de revolución más la velocidad de la luz. El ejemplo dado por Espejer es el mismo que el de la moneda de plata arrojada por Lin. Utilizando las propias palabras de Lin como refutación. Por supuesto, Lin no pudo ser refutado por este pequeño problema y sonrió con calma. En tu opinión, ¿cómo se propaga una onda? ¿Cuáles son los factores que afectan su velocidad? Espejer frunció el ceño cuando vio que Lin repentinamente cambiaba de tema, pero aún así respondió. La transmisión de ondas depende naturalmente del medio. En cuanto a la velocidad de su propagación, la velocidad de propagación de las ondas mecánicas sólo depende del medio y no se ve afectada por otros factores. Explicó Lin. Por ejemplo, el sonido es una especie de onda mecánica. Se propaga a una velocidad de 340 metros por segundo bajo temperatura y presión atmosférica normales. Su velocidad no aumentará sólo porque corras y grites. Un ejemplo de esto es cuando se usa magia de trueno, el sonido llegará incluso después del relámpago, porque su velocidad de propagación es mucho más lenta que la del relámpago y no se verá afectado por fuerzas externas. Así que no importa en qué estado te encuentres, siempre y cuando el medio no cambie. Medir la onda mecánica con un instrumento en cualquier orientación y ángulo dentro del sistema de referencia inercial debe tener un valor cierto e inmutable. Gerriff de repente sintió que se le iluminaban los ojos y dijo con entusiasmo. La luz también es un tipo de onda, una onda electromagnética relativamente especial que también tiene ciertas características de onda, por lo que medir su velocidad es en realidad medir su velocidad de propagación en un determinado medio. Lin en sonrió y asintió. Después de entender esto, ya lo has hecho. Entendí la mitad del misterio de la velocidad constante de la luz, aunque la mitad restante es la más difícil de entender. Capítulo 540 Nuestro universo tiene un límite de velocidad máxima. Bajo la explicación de Lin en, los grandes magos presentes continuaron discutiendo. Si sigues este argumento, entonces la teoría de la velocidad constante de la luz tiene algo de verdad. Espera. Dennis de repente notó una laguna y preguntó confundido. Portavoz Lin, si sigue lo que dice, entonces el principio de la velocidad constante de la luz debería tener una premisa. La velocidad de la luz debe detectarse en el marco de referencia inercial para que sea un valor fijo. Si está en un estado de movimiento en un sistema de referencia no inercial, la situación es diferente. Probablemente porque sintió que la expresión por sí sola no era lo suficientemente apropiada, Dennis saludó y usó la mano del mago para traer un gran recipiente experimental, lo llenó con agua, luego arrojó un flotador sobre el agua y lo golpeó. Bajo la mirada de todos, las olas se agitaban en las tranquilas aguas. Las ondas de agua y las ondas de sonido son ondas mecánicas y sus principios de propagación son naturalmente los mismos. Dennis utilizará las ondas de agua como ejemplo para señalar la laguna en la velocidad constante de la luz. Ahora supongamos que este dedo es una persona que nada. Dennis una vez más puso su dedo índice en el agua y luego miró en la dirección de las olas del agua, acercándose gradualmente a la posición del flotador. Si se usa como referencia en en este momento, no se vuelve más rápida la velocidad de las ondas de agua que vuelan hacia él. Una persona que se mueve en el agua naturalmente no puede usarse como marco de referencia inercial, pero la teoría de la relatividad de Lim no tiene esta premisa. Él dice que la velocidad de la luz es eterna en cualquier marco de referencia. Esto es obviamente ilógico. Si la luz es sólo una onda mecánica, efectivamente es así, pero lamentablemente sus propiedades especiales determinan que la luz no sea igual a otras ondas. Lim miró a la gente confundida y explicó. No lo olviden, la propagación de la luz no requiere un medio específico, incluso puede propagarse en el vacío. Dennis y otros fruncieron el ceño. Esta es de hecho la mayor diferencia entre la luz y otras ondas. ¿Es posible que aún no hayamos detectado el medio de la luz? Steger no pudo evitar interrumpir. Lo he probado experimentalmente. Desafortunadamente, este llamado medio no existe. Lim negó con la cabeza y luego les mostró a todos el voladizo de medición de la desviación del haz que hizo. Esta es en realidad una versión modificada del experimento de Michelson Morley. Colocó un emisor de haz en un extremo del voladizo y encendió el interruptor. Luego, un rayo de luz saldrá volando y luego el espectroscopio en el medio del voladizo lo dividirá en dos haces de luz y se disparará en dos direcciones diferentes. Finalmente, será reflejado por el reflector al final del voladizo hacia el instrumento de detección. Debes saber qué hay bajo sus pies. El planeta está girando alrededor del Sol a una velocidad super alta de 30 kilómetros por segundo. Suponiendo que realmente exista un medio de luz en el universo, ya sea estacionario o moviéndose a una velocidad uniforme, no se puede comparar con la estrella eterna que gira alrededor del Sol. Manténgase sincronizado. Esto es como si el flotador que causó la ola de agua se hubiera movido. Si lo prueba nuevamente en este momento, encontrará que la distancia entre el flotador y la ola de agua en el frente se han acercado, y la distancia desde la ola de agua detrás se ha vuelto mayor. Aunque la velocidad de la luz es extremadamente rápida, la velocidad en órbita de la estrella eterna sólo puede alcanzar una diezmilésima parte de la velocidad de la luz. Y la desviación causada es insignificante, pero para un mago con precisión de detección de nivel atónico, es suficiente para detectar estos ligeros cambios. ¡Qué lástima! He realizado muchas inspecciones y no importa de qué dirección regrese el rayo, la posición de las rayas que golpean el instrumento de inspección no cambiará en absoluto. Esto es suficiente para demostrar que el medio de la luz no existe, lo que significa que no hay un medio fijo como referencia, Linen sacudió la cabeza y dijo. Si la luz no tiene un medio, ¿por qué su velocidad? ¿Ser fijo? ¿Valor? Dijo Steiger con gran confusión. Dennis y otros también estaban muy sorprendidos por esto. ¿Por qué se determinan las velocidades de propagación de las ondas sonoras y las ondas de agua? Es porque se transmiten en el medio. Para usar una analogía inapropiada, esto es como un miles de personas se paran en fila, y la primera persona abofetea a la segunda, y la segunda abofetea a la tercera, y esto se transmite, por lo que la velocidad de transmisión de la fuerza es igual. Si no hay un medio, entonces la luz la velocidad debe ser rápida o lenta. Justo cuando Linen estaba a punto de responder, una voz sonó primero. Eso es porque la luz es una onda electromagnética, y la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío sólo está relacionada con la constante dieléctrica de el vacío. Y relacionado con la permeabilidad magnética del vacío. Al mismo tiempo que sonó la voz, los cuatro oradores, Antoni, Arroz, Aurora y Vitorio, entraron por la puerta. Y la persona que acaba de responder fue Antoni. Espejer y otros grandes magos. Todos volvieron la cabeza y miraron hacia arriba. Mientras saludaban, todos miraron a Antoni con envidia y celos. Hace unos meses, él era sólo un gran mago como ellos, pero ahora se ha convertido en un gran mago. Conoció al mago legendario superior y al portavoz de los magos. Consejo. Sólo los ojos de Jeffrey no mostraban celos, sino un poco de admiración por poder completar con éxito la legendaria historia mientras entendía todo tipo de fenómenos extraños de partículas microscópicas. Ceremonia de ascenso, lo que lo hizo avergonzarse. Antoni ignoró estas miradas, miró a Linen. Y continuó. La razón por la que pude descubrir que la luz es un tipo de onda electromagnética se basó en las ecuaciones electromagnéticas del portavoz Linen. La derivación de. Sin embargo, en la ecuación de Linen que describe las ondas electromagnéticas, la velocidad del campo eléctrico oscilante y del campo magnético sólo está relacionada con dos escalares sin dirección, la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío. Al principio, incluso tenía algunas dudas sobre si esto sucedería. Era la omisión de Linen. Después de todo, cualquier velocidad debe tener una referencia. Al igual que el ejemplo que Linen dio al principio, se puede decir que la moneda de plata que lanzó es de 50 metros por segundo. Son 30 kilómetros por segundo, pero la referencia al objeto es diferente. A menos que sea el mismo como dice la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es la misma para cualquier objeto de referencia. Eso es. Linen sintió. Se puede entender la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética como la resistencia del espacio al campo electromagnético. ¿Resistencia espacial? Esteger y otros han comenzado a pensar en este concepto. El espacio tridimensional en el que nos encontramos puede considerarse como una membrana. Cuanto más pesado sea el objeto, más profunda será la depresión en el espacio, que es la distorsión del espacio y el tiempo. Lo mismo ocurre con los objetos más rápidos. Linen hizo todo lo posible por explicarlo de la manera más comprensible. Por ejemplo, el mismo empuje aplicado a un objeto de una tonelada sólo puede empujar un centímetro, pero si se aplica a 10 objetos de un kilogramo, volará a una velocidad extremadamente rápida. Por lo tanto, la velocidad y la masa deben estar relacionadas hasta cierto punto, y la fórmula de masa relativa se deriva de esto. En cuanto a por qué la velocidad de la luz permanece sin cambios en cualquier referencia a objeto, supongo que debe haber una línea superior de velocidad en el universo, y esta velocidad es la velocidad de la luz. Debido a que la luz siempre viaja a la velocidad máxima que el espacio puede tolerar y no puede ser superada, incluso si te alejas de la luz a una velocidad muy rápida, la velocidad medida de la luz no cambiará. Después de todo, su velocidad ha alcanzado el límite superior del espacio y, naturalmente, no se puede mejorar de ninguna manera. Lin una vez más presentó un punto de vista extremadamente sorprendente, utilizando la insuperable velocidad de la luz para explicar por qué es constante. Utilizar una suposición que obviamente viola el sentido común para demostrar otro fenómeno que es aún más contrario al sentido común es simplemente ridículo. Un gran mago no pudo evitar interrumpir. Steger y Jeffrey dudaron en hablar y no estaban de acuerdo con la conjetura de Lin de que no se podía exceder la velocidad de la luz. Incluso Antonia Roth. Todos los oradores fruncieron el ceño. Yo no creo que hay algo de malo en hacer suposiciones audaces sobre un fenómeno desconocido y luego demostrarlo cuidadosamente. Lin se encogió de hombros y explicó. Esto ya no es una suposición audaz, solo puede describirse como una tontería. Steger puso los ojos en blanco, si la persona que propuso una teoría tan escandalosa no fuera Lin, el mago. Star, me temo que ha sido atacado por un grupo de personas. Lin naturalmente vio la confusión y las dudas en los ojos de todos. De hecho, es muy extraño que exista un límite de velocidad en el espacio y el principio de velocidad constante de la luz. ¿Quién es para el primera vez? Todos no pueden evitar refutar esta conclusión cuando la escuchan. Sin embargo, es un hecho. Al igual que la constante de Planck, la constante gravitacional y la constante de acoplamiento fuerte, es una propiedad intrínseca del espacio y una de las constantes básicas del espacio. Universo. Pensando en esto, Lin luego sacudió la cabeza nuevamente y dijo. Debería haber dicho antes que todas las teorías mágicas son un resumen de las leyes de las cosas. No necesitan ajustarse a nuestro sentido común, sino a nuestro sentido común. El sentido necesita ajustarse a las leyes. Mi experimento de desviación de la velocidad de la luz demuestra que la luz no se propaga a través de un medio fijo. No importa dónde esté, la velocidad de la luz medida no cambiará en absoluto. Esto demuestra plenamente la racionalidad de la velocidad constante de la luz. La respuesta de Lin es sin duda muy concisa, pero efectiva. Al igual que su argumento a favor de la dualidad onda-partícula, se basa en fenómenos para deducir argumentos. Debido a que los hechos están donde están, sólo pueden usar esta teoría como base. Explicación. Aún así, todavía no puedo estar de acuerdo con esta suposición. Un experimento de desviación de la velocidad de la luz no puede confirmar completamente la teoría de la velocidad de la luz constante. Quizás haya otros factores que afecten los resultados del experimento. Spejer planteó preguntas. Después de todo, hay lagunas en los dos conceptos de la teoría de la velocidad constante de la luz y la incapacidad de exceder la velocidad de la luz. Dennis también dijo a un lado. Según el principio de relatividad de la velocidad dado por el portavoz Lin, siempre y cuando corra detrás de la luz, entonces para mí, la velocidad de la luz al alejarse debe ser menor que la velocidad de la luz. Por el contrario, mientras corra en la dirección opuesta a la luz, la distancia entre nosotros cada segundo excederá naturalmente la velocidad de la luz. El resto de los grandes magos también asintieron. También pueden pensar en innumerables métodos similares. La llamada velocidad constante de la luz y la teoría de la insuperabilidad son como papel fino, que se puede romper cuando lo empujas. Capítulo 541 Para la luz, el tiempo no tiene sentido y para los electrones, la distancia no tiene sentido. Las palabras de Dennis han despertado un amplio reconocimiento entre los magos, muchos han propuesto sus propios métodos para superar la velocidad de la luz, como encontrar un objeto de referencia que se mueva lo suficientemente rápido o, más directamente, disparar dos rayos láser hacia adelante y hacia atrás. Parece que no has leído mi teoría de la relatividad, de lo contrario no tendrías esa idea. Lynn ensuspiró e interrumpió la discusión de todos. ¿Te refieres a la fórmula relativa entre velocidad y tiempo? Preguntó de repente Anthony. A diferencia de otros magos que no pudieron evitar comenzar a hacer preguntas después de leer la primera mitad del artículo, Anthony leyó todos los manuscritos cuidadosamente basándose en su confianza en Lynn, pero también tenía más dudas que otros. Las cuatro fórmulas relativas mencionadas anteriormente fueron las que más lo sorprendieron, a partir de estas fórmulas vio la gran ambición de la estrella mágica, que era unificar energía, masa, velocidad, tiempo y espacio para construir un poder cognitivo completamente diferente. Teoría. No está mal Lynn asintió y luego continuó explicando. La razón por la que no podemos exceder la velocidad de la luz es que si la velocidad de un objeto cambia, el tiempo que tarda también cambiará. Según la conocida fórmula de la velocidad, la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Ahora que la velocidad de la luz se ha convertido en un valor constante, lo único que cambia es el tiempo. Supongamos que ahora hay un rayo de luz volando hacia adelante. Desde la perspectiva de los espectadores que se encuentran en diferentes posiciones, su velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. Si estás persiguiendo la luz a una velocidad de 150.000 kilómetros por segundo, en comparación con la velocidad en este momento, para el espectador estacionario, el flujo del tiempo se ha reducido a la mitad de su velocidad original, por lo que la velocidad de la luz sigue siendo de 300.000 kilómetros por segundo para usted, explicó Lynn con un ejemplo. En otras palabras, cuanto más rápido corremos, más lento pasa el tiempo. Steger frunció el ceño y preguntó retóricamente. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta cuando estamos corriendo? Incluso si subimos al tren, el tiempo no cambiará en absoluto. Eso es porque la velocidad es demasiado lenta. Incluso la velocidad del tren no vale la pena. Menciono en comparación con la velocidad de la luz. Menciono, por lo que el cambio en el flujo del tiempo no es obvio, Lynn se encogió de hombros y respondió con calma. Esta es sin duda una buena explicación de por qué la velocidad de la luz es constante a los ojos de cualquier observador, pero el tiempo es misterioso y constante para la mayoría de los magos, al menos en el universo donde viven, nadie tiene un segundo. Más cortos que otros. Pero según la teoría de esta estrella mágica, el tiempo de todas las personas e incluso de toda la materia es relativo y caótico. Dado que es difícil medir el cambio de velocidad del flujo en el tiempo a baja velocidad, ¿cómo podemos probar esto? Preguntó Dennis confundido. Esto también es fácil de manejar. Según la fórmula de masa relativa, la velocidad y la masa se pueden convertir entre sí, por lo que también existen diferencias en el flujo de tiempo para objetos de gran masa, explicó Lynn con una sonrisa. Dennis quedó atónito por un momento, luego inmediatamente reaccionó y dijo con horror. Podría ser, gravedad. Solo la gravedad puede cumplir con las características de mayor masa y mayor resistencia, y también existe en cualquier material. Sí, es gravedad. Lynn asintió. El tiempo y el espacio están integrados. Son inseparables. La distorsión en el espacio naturalmente causará cambios en el flujo del tiempo. He verificado esto. Lynn sacó un reloj de cuarzo y lo colocó sobre la mesa. Habló de nuevo. Traté de crear el campo gravitacional más grande dentro de mis capacidades y puse este reloj de cuarzo en él. Ahora el tiempo que indica es aproximadamente 0,03 segundos más lento que el del mundo exterior. ¿0,03 segundos? ¿Estás seguro de que hay algún problema con el reloj de cuarzo? Steger tenía una expresión extraña en su rostro y abrió la boca, pero finalmente la cerró, porque era imposible que la estrella mágica no considerara una pregunta tan simple, solo necesitaba experimentar unas cuantas veces más para descubrirlo, era imposible. Hacerlo cada vez. Algo salió mal cada vez. El reloj de cuarzo inventado por Sean se ha convertido en una herramienta experimental indispensable para todo mago. Tiene una precisión de 80 milésimas de segundo. Ha estado funcionando durante varios meses y nunca ha fallado. Oradores como Arrofi y Antoni, así como los pocos grandes magos que entraron en contacto con la puerta del tiempo y el espacio, no pudieron evitar pensar en tierras extranjeras. Hay una diferencia de siete veces en el flujo de tiempo entre el mundo fuera de la puerta del tiempo y el espacio y la estrella eterna donde se encuentran. ¿Eso significa que el mundo donde se encuentra la otra parte se mueve más rápido que ellos, por lo que el tiempo pasa más lentamente? Portavoz Lin, ¿no deberían existir el espacio y el tiempo independientemente el uno del otro? Preguntó Jeffrey, dubitativo. En su opinión, el espacio es espacio y el tiempo es tiempo, y los límites entre ambos están claramente definidos. Si los dos están relacionados, entonces el tiempo pasa constantemente, ¿no significa eso que el espacio también está en constante movimiento? Jeffrey, ¿qué crees que es el tiempo? Preguntó Lin. Jeffrey frunció el ceño y pensó por un momento, incapaz de dar una respuesta adecuada durante mucho tiempo. Los otros magos también comenzaron a pensar. Lin no esperó mucho antes de tomar la iniciativa de explicar. En mi opinión, el tiempo es en realidad la manifestación del movimiento eterno de la materia, la persistencia del cambio y la secuencia. No tiene nada de mágico, es sólo un término que creamos para describir convenientemente el estado de movimiento de la materia. También podrías imaginarlo. Si todos los elementos de este universo están estancados, ¿qué significado tiene el tiempo? Todo quedará congelado en su lugar, incapaz de moverse, y mucho menos de tener la capacidad de pensar. Entonces el llamado universo espacio-temporal de cuatro dimensiones también puede interpretarse como un universo espacial tridimensional en movimiento. Dado que el tiempo es una manifestación abstracta del movimiento continuo de la materia, por supuesto que la trayectoria del movimiento puede distorsionarse. Lin miró a los magos presentes y dijo solemnemente. Según las ecuaciones de masa y gravedad, combinadas con la fórmula de velocidad equivalente a masa en la teoría de la relatividad, cuando la velocidad de un objeto alcanza la velocidad de la luz, su tiempo se ha detenido. Por eso me atrevo a decir que la velocidad de la luz no puede ser superada. La voz de Lin no era fuerte, pero cuando llegó a los oídos de todos los magos, fue tan impactante como una campana. Su teoría de la relatividad probablemente derribará todo el sistema mágico y lo reconstruirá, dijo a Roth con un suspiro. Qué increíble se mostró a Roth cuando recibió este manuscrito antes, qué sorprendido está ahora. Aunque cada una de estas teorías suena más contraria al sentido común, al igual que lo que acaba de decir Lin, establecieron magia para explicar las leyes de funcionamiento de las cosas. No importa cuán extraña, extraña y razonable sea una teoría, siempre que puedas y si explica con precisión los fenómenos naturales, sin duda es la verdad. Espejer y otros también se quedaron mudos de asombro. Quisieron refutar, pero tuvieron que admitir que la teoría de la relatividad no sólo logró una extraña coherencia lógica, sino que también tenía como evidencia experimentos de desviación de haces y experimentos de gravedad de relojes de cuarzo. Una vez que se confirme que la teoría de la relatividad es correcta, a partir de ahora será necesario redefinir los conceptos de espacio, tiempo, velocidad y masa. Cuando Lin envió que todos los magos presentes se habían detenido y comenzaron a pensar en las cuestiones del tiempo, el espacio y el movimiento material, se volvió para mirar a Jeffrey y preguntó con curiosidad. Maestro Jeffrey, escuché que encontró algunos pequeños problemas cuando mejoró el experimento de interferencia de doble rendija. Esto no es un problema menor. Jeffrey sonrió amargamente, sospecho que nos encontramos con fantasmas elementales, Arad al lado describió en detalle todos los fenómenos extraños que encontraron durante el experimento. Los fotones y los electrones pueden incluso predecir nuestra intención de observarlos de antemano. No importa cuánto nos cubramos o qué métodos se nos ocurran, no podemos cambiar esta situación. Una expresión de horror apareció en el rostro de Arad. ¿No es esto normal? Dijo Lin en sorprendido. Arad hizo una pausa por un momento, luego casi saltó. ¿Cómo diablos es esto normal? Lo has olvidado. Para la luz, el tiempo no tiene sentido, porque su velocidad ha alcanzado el límite. Comparado contigo, el tiempo está en reposo. Esto significa que, a los ojos de la luz misma, llega a cualquier lugar en un instante. Lugar. Dijo Lin en con una sonrisa. Debido a que el tiempo se detiene, debes saber si será observado en el momento del lanzamiento, determinando así si colapsará. Así que no hay predicción, todo es mágico. Ara quedó atónito en el acto. Aunque Lin había explicado previamente el principio de que la velocidad de la luz es la más alta, por lo que el tiempo casi se detiene, siempre sintió que las cosas se estaban volviendo más extrañas. Si la luz ha recorrido toda la distancia en un instante, ¿cuál es el act de luz que ven? ¿No se invierte en causa y efecto? Al pensar en lo que Lin dijo acerca de que el tiempo no tenía sentido, Ara de repente se quedó aturdido. Jeffrey continuó preguntando. ¿Qué pasa con los electrones? Su velocidad es mucho más lenta que la de la luz. El tiempo no se detiene, ¿verdad? Lin enarqueó las cejas y dijo pensativamente. Si el tiempo no tiene sentido para la luz, entonces la distancia en el espacio no tiene sentido para los electrones. En cuanto a por qué, tienes que pensarlo tú mismo. Lin le dio una palmada en el hombro a Jeffrey, dijo alentadoramente, sin ninguna intención de revelar el secreto. De hecho, él mismo sólo tocó una pizca de la verdad y no estaba 100% seguro. Una nube de probabilidad de electrones libres puede cubrir todo el universo y, en teoría, puede llegar a cualquier lugar instantáneamente. Es sólo una cuestión de probabilidad. La razón por la que el electrón en el elemento no puede hacer esto es porque está fuertemente unido al núcleo, y cuando se separa, esto significa que el rango de su nube de probabilidad se volverá extremadamente grande, al menos más grande que el de Jeffrey. Más grande. La nube de probabilidad de electrones libres es también una de las pocas cosas que pueden exceder la velocidad de la luz. La razón es muy simple. El límite máximo de la velocidad de la luz está sólo dentro del espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Si se ve afectada por dimensiones superiores, puede que no sea posible. Un ejemplo es que bajo la influencia gravitacional de estrellas masivas, la velocidad de la luz se reducirá significativamente. La razón es que la luz se ve obligada a tomar un desvío y ya no viaja en línea recta como ven. Al igual que una hormiga, no hay forma de caminar directamente hacia el lado opuesto de la ladera en línea recta, primero debes subir la pendiente alta. Aunque la velocidad de la hormiga no ha cambiado de principio a fin, desde la perspectiva de un observador bidimensional, ha cruzado esa distancia a una velocidad extremadamente lenta. El tiempo no tiene significado para la luz, y la distancia en el espacio no tiene significado para los electrones. Estas dos frases permanecieron en la mente de Jeffrey durante mucho tiempo, y vagamente tenía una idea, pero no entendía por qué. Estos son algunos manuscritos experimentales que resumía al estudiar la teoría de la relatividad. Si estás interesado, puedes echarles un vistazo. Lin sacó la segunda mitad del manuscrito de la teoría de la relatividad y se la entregó a Steher y otros. Lin espera sinceramente que puedan resolverlo y superar su miedo al reino microscópico lo antes posible. De esta manera, se podrá implementar el plan de leyendas de producción en masa del parlamento. Aproximadamente media hora después, Jeffrey y otros, que habían usado magia para imprimir docenas de manuscritos de la teoría de la relatividad, salieron de la mansión. Cuando todos vinieron, estaban llenos de confianza y querían refutar este ridículo argumento, pero cuando se fueron, todos fruncieron el ceño y se pusieron a pensar en la conversión del espacio-tiempo y la velocidad de la masa. Lin no se despidió porque Dennis de repente les informó buenas noticias. El caza supersónico de primera generación se ha completado oficialmente y estará listo para su primer vuelo de prueba mañana. No es de extrañar que rara vez tengas tiempo para venir y discutir conmigo. Lin de repente se dio cuenta de que Dennis estaba muy ocupado antes y ni siquiera tenía tiempo para asistir a seminarios académicos. En cuanto al piloto de pruebas del nuevo avión de combate, naturalmente es Lidia quien tiene una rica experiencia de vuelo. Capítulo 542 Vuelo de prueba de caza supersónico y misil de seguimiento En el suroeste de la capital real, en una gran área del campo de entrenamiento de vuelo, cinco oradores, incluidos Lin-Man, Arroff y Antoni, así como un grupo de grandes magos que participaron en la producción de nuevos aviones de combate, reunidos aquí. Mire este primer vuelo de prueba. ¿Es este el caza supersónico que desarrollaste? Se ve bien. Arroff no pudo evitar admirar el monstruo de forma plana frente a él, que medía más de seis metros de alto, dieciocho metros de largo y una envergadura de más de doce metros con. Antoni, Aurora y otros también acaban de llegar al campo de entrenamiento y se sintieron atraídos por la aerodinámica perfecta y la carrocería estilizada del nuevo avión de combate. La carcasa de metal hecha de mitril brillaba bajo el sol del mediodía. Mira, una mirada es inolvidable. Aunque Lin lo esperaba, la capacidad de Dennis para crearlo en unos pocos meses superó sus expectativas. Solo se puede decir que la ventaja de ingeniería de un mago con capacidades de control a nivel atómico es realmente demasiado grande. Se dice que para crear este avión de combate lo antes posible, el Instituto de Investigación de Alquimia utilizó cinco grandes magos y cientos de magos oficiales. Lord Portavoz, Maestro Dennis, ¿podemos empezar? La niña Alflin había hecho los preparativos temprano, subió a la cabina, se puso equipo de protección y preguntó con impaciencia. Lin miró a Dennis y cuando él asintió, le dijo a Lidia que comenzara. Los magos presentes también miraron e incluso Dennis se puso un poco nervioso, aunque tenía mucha confianza en su creación, de hecho era la primera vez que realizaba un vuelo de prueba tripulado. Butchilde con un rugido ensordecedor, Lidia presionó el interruptor de arranque y, en un instante, una larga llama de cola salió disparada de las dos enormes boquillas en la parte trasera del avión de combate. El fuerte empujón hizo que la niña Alflin golpeara fuertemente el cojín del asiento en la parte trasera. Afortunadamente, Lidia, que había participado en la producción del avión de combate, estaba bien preparada y no entró en pánico. Agarró firmemente la palanca y mantuvo el equilibrio. Bajo la mirada de todos, el avión de combate plateado cruzó rápidamente la pista y despegó hacia el cielo en sólo dos segundos. ¡Qué velocidad! Suspiró y dijo Tim, el gran mago que estaba al lado. Esto aún no ha comenzado. Dennis negó con la cabeza. El nuevo avión de combate tiene dos modos, subsónico y supersónico. Durante la etapa de despegue, la velocidad sólo puede considerarse normal. Al mismo tiempo, a una altitud de mil metros, Lidia voló suavemente durante un rato y, tras adaptarse por completo al control del avión de combate, activó solemnemente el modo supersónico. La hélice dentro del caza de repente comenzó a funcionar rápidamente. Una gran cantidad de gas comprimido mezclado con hidrógeno y oxígeno se vertió en la cámara de combustión y luego detonó instantáneamente. El flujo de aire de alta temperatura y alta presión salió volando a lo largo de la tubería y aceleró a través del tubo del aval, y más tarde la velocidad volvió a aumentar en varios niveles. La llama de la cola, que originalmente tenía medio metro de largo, se expandió instantáneamente a más de dos metros. Un violento estallido sónico resonó en el cielo. Lo que apareció frente a Ross y otros fue una vista extremadamente magnífica. El avión de combate plateado voló por el cielo a una velocidad inimaginable, rompiendo la barrera del sonido y formando una capa de flujo de aire en forma de cono detrás del fuselaje. Combinado con la larga llama de la cola, parecía un cometa blanco plateado cruzando el cielo. ¿Es esta una nube de boom sónico? Tim miró esta escena en estado de shock. Aunque descubrieron este fenómeno durante la prueba del túnel de viento, todavía fue muy impactante verlo frente a ellos. Según el cálculo de la distancia y la orientación, la velocidad de vuelo del avión de combate ha alcanzado tres veces la velocidad del sonido, lo que se puede ver en los tres llamativos anillos sónicos en la llama de la cola. Muy bien, todo parece ir bien. Dennis asintió con gran satisfacción, lo que más le preocupaba era que cuando se activara el modo supersónico, el enorme aumento de velocidad y la aterradora resistencia del viento harían que el avión de combate perdiera. Equilibrio y caída. Afortunadamente, las habilidades de Lidya eran extremadamente excelentes y lo que más le preocupaba no sucedió. Lo siguiente es la prueba de batalla. ¿Quién de ustedes viene? Lynn se giró para mirar a Arroz, Aurora, Vitorio y Antoni. Este caza supersónico realizará misiones en tierras extranjeras, por lo que los ejercicios de combate reales son naturalmente muy importantes, especialmente poder lidiar con enemigos de nivel legendario, lo cual es muy crítico. Varios ponentes mostraron muy interesados en este nuevo tipo de caza, y Arroz fue el primero en decirlo con gran interés. Lo haré. Después de que las palabras cayeron, Arroz se convirtió en un rayo de luz y voló hacia el cielo. Lynn asintió y simultáneamente envió el mensaje a Lidya a través de la red mágica. ¿Vamos a pelear? En la cabina del avión de combate, la chica Alfling no tenía miedo en absoluto, sino un poco emocionada, no esperaba poder competir con los oradores legendarios. Sin embargo, estaba emocionada. Lidya, que tenía una rica experiencia en vuelo y combate aéreo, no se atrevió a ser descuidada en lo más mínimo y se centró al 120%. Bajo la percepción del radar electromagnético y el poder mágico, la trayectoria de vuelo de Arroz era extremadamente obvia, como una estrella azul, acercándose constantemente a Lidya. Los dos bandos rápidamente acortaron la distancia y, tras cruzar una distancia segura de 1,5 kilómetros, Lidya dio el primer paso. Varias bombas cilíndricas montadas a ambos lados del avión de combate expulsaron llamas de cola idénticas a las del avión de combate, luego se liberaron y volaron hacia Arroz que se aproximaba a una velocidad inimaginable. En el mismo momento, Lidya arrastró la palanca y controló el avión de combate para que ascendiera rápidamente. ¡Qué rápido! Arroz también se sorprendió un poco cuando vio varias bombas volando hacia él, y las mismas nupes de explosión sónica que las de los aviones de combate aparecieron a su alrededor. Desafortunadamente, la precisión no fue muy buena y ninguna de estas bombas apuntaba directamente a él. Arroz, que estaba muy interesado, no tenía intención de evadirlo, sino que dio un paso adelante y construyó un poderoso escudo mágico alrededor de su cuerpo, con la intención de probar la fuerza de estos ataques. La velocidad de ambos lados fue extremadamente rápida y tomó menos de 3 segundos cruzar la distancia de 5000 metros. Arroz pronto chocó con una de las bombas voladoras. La onda de choque explosiva recorrió todo el espacio. El escudo mágico que cubría su cuerpo se rompió en pedazos, pero fue inmediatamente bloqueado por el reino legendario. Eso es, eso es todo. Arroz estaba algo decepcionado. Una explosión de esta magnitud por sí sola no podría dañarlo, y mucho menos representar una amenaza sustancial para el resto de las leyendas. Pero Arroz pronto descubrió que algo andaba mal, porque el fuego producido por la explosión se derramó en su campo a una velocidad extremadamente rápida, e incluso le hizo sentir una amenaza indescriptible. Esta es la llama eterna. Arroz se dio cuenta de esto de inmediato y su expresión cambió repentinamente. No esperaba que Lin usar a algo tan peligroso en un avión de combate. Justo cuando Arroz notó que algo andaba mal, en el campo de entrenamiento de abajo, Dennis estaba presentando con orgullo las bombas cargadas en los aviones de combate a varios parlantes y también instaló una pequeña hélice dentro de estas bombas. El principio de vuelo es similar al de un avión de combate. Debido a su pequeño tamaño, la velocidad puede alcanzar más de cuatro veces la velocidad del sonido. Cada vez que se detona una bomba, el trifluoruro de cloro existente en forma de gas comprimido en su interior explotará tras el contacto con el material en llamas de la capa exterior, pudiendo cubrir un área de 300 metros de radio. Al mismo tiempo son suficientes para cubrir un área grande. El espacio aéreo se convirtió en un mar de fuego, e incluso los enemigos que volaban a la velocidad del sonido no tuvieron tiempo de evadir. El único inconveniente es que es demasiado engorroso de fabricar. Cada bomba sónica equivale a un pequeño avión de combate. Si se intercambian materiales y mano de obra por dinero, vale al menos 500 monedas de oro. En otras palabras, Lidia destruyó varios miles de monedas de oro con este ataque. A Vitorio y otros no les importaba el gasto. Si lanzar unos miles de monedas de oro podía amenazar una leyenda, sin duda sería un trato muy rentable. Arroz es demasiado descuidado Aurora no pudo evitar sacudir la cabeza mientras miraba a Arroz cuya cabeza de hierro chocó directamente con la bomba. Afortunadamente, aunque la llama eterna es poderosa, hasta cierto punto, su característica de no quemar nada es muy restrictiva contra los cuerpos energéticos, pero esta no es la primera vez que Arroz se enfrenta a esta cosa, a pesar de que fue tomado por sorpresa. Un poco deshonrado, pero aún así escapó con éxito del destino de ser tragado por las llamas eternas. Es un desperdicio usar todas las bombas de una vez. Una vez que no logras golpear al enemigo, tu efectividad en el combate se reducirá considerablemente, ¿verdad? Linen frunció el ceño mientras miraba la cambiante situación de la batalla en el cielo. Dijo con el ceño fruncido. Dennis, naturalmente, comprende esta deficiencia, pero es demasiado difícil apuntar y golpear a un enemigo a gran velocidad. Solo podemos confiar en un ataque a tan gran escala. En ese caso, ¿por qué no crear una bomba que pueda rastrear automáticamente al enemigo y ajustar su trayectoria en el aire? Dijo Linen pensativamente. Algunos magos psíquicos pueden usar magia para separar sus conciencias y controlar enormes golems, tal vez puedan usar este conocimiento en bombas aéreas y tal vez puedan fabricar bombas de rastreo. Linen combinó los principios de los misiles en su vida anterior y le dijo a Dennis cómo hacer que la bomba voladora se acercara y detectara automáticamente la posición del enemigo, y la rastreara mediante inducción infrarroja y detección de radar. Aunque todavía no han podido descubrir la tecnología de las computadoras y los chips, sería más útil usar hechizos psíquicos. Al escuchar la historia de Linen, Dennis de repente sintió que se le iluminaban los ojos y de inmediato surgieron en su mente muchos nuevos planes de mejora. Si no fuera por el hecho de que las pruebas de los nuevos aviones de combate aún no se habían completado, habría estado asioso por iniciar la investigación. ¿Por qué no lo llamamos simplemente misil guiado? Dijo Linen con una sonrisa. Anthony, Aurora y Vittorio escucharon la discusión entre los dos y por un momento no supieron si estar felices o indefensos. Ahora este nuevo tipo de avión de combate ya es una gran amenaza para la leyenda. Una vez que Dennis dé otra orientación. Misiles, eso definitivamente será más difícil. En el cielo en este momento, la situación de batalla se estaba volviendo cada vez más intensa. Después de que Arrof sufrió otra pérdida oculta, también se puso serio. Una fuerte red de truenos cubrió toda el área en un instante. Sin embargo, el avión de combate voló demasiado rápido, luego de que el ataque anterior fallara, Lidia pasó a un estado de lucha, manteniendo la distancia entre los dos bandos en todo momento y usando el cañón para acosarlos desde la distancia. Aunque esto no representaba ninguna amenaza real para Arrof, era tan molesto como una mosca. Solo hay dos formas de lidiar con un enemigo tan veloz. La primera es usar uno más rápido para que el oponente no pueda evitar el ataque y la segunda es predecir la posición de antemano y usar un golpe de cobertura. Arrof volvió a experimentar y rápidamente descubrió que el primer método más simple era en realidad el más inútil. Las únicas cosas que pueden hacer que los cazas supersónicos no puedan evitarlos son los truenos y los hechizos láser. Es una pena que los efectos de ambos sean muy limitados. Los hechizos electromagnéticos serán bloqueados por el escudo electromagnético que rodea el avión de combate. El rayo láser es lo suficientemente rápido, pero su radio de muerte es limitado. Incluso el rayo láser del quinto nivel de energía no será poderoso después de cruzar una distancia de 500 metros. Es enormemente reducido y no es suficiente para atravesar el cuerpo con una capa de grafeno de alta resistencia en la superficie. La debilidad no está exenta, es decir, el nuevo avión de combate no tiene ninguna protección contra la manipulación de la gravedad, y esta es precisamente la magia en la que Arroz es mejor. Después de usar el control de la gravedad para alterar la percepción de dirección de Lydia y combinarlo con ataques mágicos a gran escala, el ganador se decidió después de unos 20 minutos de lucha. Si Arroz no se hubiera detenido a tiempo, el avión de combate habría sido derribado. Lydia, que había escapado por poco de la muerte, regresó al vuelo para finalizar el entrenamiento de vuelo. Aunque al final sufrió una miserable derrota, no pudo ocultar su emoción. Después de todo, podría tratar con un orador legendario durante un tiempo. Mientras, lo que se puede decir que es una derrota que es gloriosa. Si eliges luchar o incluso huir desde el principio, es posible que el oponente no pueda alcanzarte. Linn y otros también están extremadamente satisfechos. Una creación alquímica que puede producirse en masa puede alcanzar tal nivel y contener un poder de combate de nivel legendario. Ya es asombroso. Es más, los aviones de combate pueden seguir mejorando, las habilidades de conducción de Lydia todavía son deficientes y todavía hay mucho margen de mejora. Solo quedan dos semanas antes del plazo de tres meses y medio. Tienes que trabajar más duro, Lydia. En un país extranjero, esos enemigos no serán tan misericordiosos como el presidente a Roth. Linn le dio unas palmaditas a Lydia. Dijo Día en el hombro. Dennis rápidamente llamó a los alquimistas para que se acercaran para su inspección y arrastró la máquina experimental hacia atrás. Tenía mucha inspiración y podría hacer nuevas mejoras a esta cosa, y con entusiasmo le pidió a Lynn en que participara. Adelante. Es mejor, no tengo tiempo libre. Últimamente Lynn sacudió la cabeza y rechazó la invitación de Dennis. Aunque ha terminado de escribir la teoría de la relatividad, según el informe de Alok, la construcción de estaciones base mágicas en varios lugares se ha completado y el colisionador de partículas de alta velocidad que ha construido está casi terminado. La importancia de la ceremonia de conversión de Dios y la antimateria es obviamente mayor, lo que está directamente relacionado con si pueden derrotar al señor de los muertos. Capítulo 543 Colisionador de partículas de alta velocidad. Han pasado poco a poco dos semanas. Según los informes de los magos del norte, los nodos de tiempo y espacio todavía están cerrados y no se han producido anomalías por el momento. Sin duda, esto significaba buenas noticias. Rafael logró retrasar el paso de los no muertos como esperaba y les dio suficiente tiempo. El parlamento tardó tres meses y medio en construir con magia un búnker protector de tres kilómetros de largo para bloquear la entrada y salida del valle, movilizó a más de 300.000 soldados para apostarse en la frontera norte y desplegó todo tipo de nuevas armas. Se mudaron aquí y estaban preparados para hacer frente a una invasión en cualquier momento. Los preparativos para la guerra en tierras extranjeras también han llegado a su etapa final. Casi el 70% de los magos en el parlamento han llegado a la estación fuera del valle. Una enorme barrera protectora ha envuelto todo el valle, y 15 cañones de fuego solar apuntan en dirección a la puerta del espacio-tiempo. Esta es una de las mayores bazas del parlamento. Cada Sunfire Canon puede liberar a Tomic Breach tres veces en su límite, y su enorme poder es suficiente para hacer temblar a cualquier leyenda. Incluso si varios presidentes del parlamento trabajan juntos para entrar en este valle, es posible que no puedan salir. Pero esta vez su oponente es el señor de los no muertos, un dios veterano que ha controlado y devorado varios mundos, y una forma de vida de alta dimensión más allá del conocimiento. Nadie se atreve a decir que tal disposición pueda detener al oponente. Es una lástima que el tiempo aún sea demasiado corto para transferir todos los cañones de cristal mágico y vehículos blindados, dijo con pesar Sánchez, quien estaba a cargo del despachador. Aunque el Congreso había pedido que se reparara el ferrocarril lo antes posible, al fin y al cabo la capacidad del tren era limitada y tres meses no eran suficientes, al final Sánchez incluso sugirió esperar un poco. En vista de la diferencia de tiempo entre los dos lugares, mientras Rafael y otros persistieran durante dos días, podrían ganar medio mes de tiempo de preparación. Aunque Linen también sintió que el tiempo era un poco escaso, después de pensar por un momento, todavía negó con la cabeza. El maestro Rafael y los otros magos que han entrado en tierras extranjeras han completado lo que debían hacer, y el resto es un problema que debemos resolver. Y otros lugares también necesitan protección, en caso de que usemos todo nuestro poder para si están concentrados. Aquí, pero el oponente ataca repentinamente desde otras puertas del tiempo y el espacio, las consecuencias serán graves, dijo Linen solemnemente. Sánchez pensó en la escena e inmediatamente dejó de hablar, luego se quejó del enorme laboratorio que Linen le pidió construir en el norte, donde más de un tercio de la fuerza laboral del Congreso desperdiciaba su energía. Originalmente, a Roth le pidió que enviara gente para excavar todo el valle y hacer una trampa enorme, pero hasta ahora sólo se ha completado la mitad. Por cierto, ¿cómo está la preparación de mi laboratorio de colisión de partículas? ¿Está completada? Preguntó Linen expectante. Fue construido hace diez días. ¿No enviaste a los alquimistas para confirmarlo? Respondió Sánchez confundido. El laboratorio que Linen necesitaba cubría un área de varios kilómetros y la carga de trabajo no era menor que la del muro protector, también era muy misterioso y ni siquiera a él le dijeron para qué se utilizaba. Eso se debe a que construir un lugar es sólo el primer paso. En cuanto a para qué se utiliza, lo sabrás más tarde. Dijo Linen misteriosamente. Sánchez tuvo que soportar su curiosidad, porque más tarde abrirían la puerta del tiempo y el espacio y dejarían entrar a Lidia y otros para encontrarse con el exótico equipo de exploración del maestro Rafael, no podían irse ahora. La espera no duró mucho, ya que pronto apareció en el cielo distante un avión de combate de color blanco plateado. Probablemente para cuidar de las dos aeronaves que asistían en la operación, Lidia no activó el modo supersónico, pero aún así, la velocidad extremadamente rápida y la hermosa apariencia dejaron a Sánchez sin palabras cuando vio un avión de combate por primera vez. En medio de un rugido, el avión de combate completó suavemente la operación de desaceleración y aterrizaje, y se estacionó en la pista especialmente construida en el exterior junto con las dos aeronaves aún más grandes. Dennis y otros inmediatamente dieron un paso adelante para realizar inspecciones finales y reemplazaron las piedras mágicas que impulsaban el círculo de alquimia interno por otras nuevas para asegurar el suministro de energía fuera del territorio. Parece que tus habilidades de vuelo se han vuelto cada vez más competentes, Lidia. Lynn dio un paso adelante, miró a la chica mediana que había abierto el parabrisas y dijo con una sonrisa. Aunque Lidia tuvo un muy buen desempeño durante su primer vuelo de prueba, todavía no sabía si estaba despegando, aterrizando o navegando. Por supuesto. Dijo Lidia con orgullo. Durante las últimas dos semanas, había estado practicando vuelos de intensidad ultra alta durante casi 10 horas todos los días. Esto ya es muy exagerado, porque al volar a tres veces la velocidad del sonido, el cuerpo necesita soportar mucha presión. Si Lidia no se hubiera convertido en maga y los medianos tienen un físico fuerte, me temo que ella lo habría hecho. He podido sobrevivir hace mucho tiempo y no puedo soportarlo más. Aún así, será necesario beber una poción para tratar las lesiones físicas después de cada sesión de entrenamiento. Lynn envolvió la cabeza y pidió a los grandes magos responsables de detectar la puerta del tiempo y el espacio que abrieran los nodos cerrados del tiempo y el espacio, luego miró a Lidia nuevamente y le recordó solemnemente. Ten cuidado cuando entres, Lidia. Entrar en un país extranjero interrumpirá directamente el enlace de la red mágica. Entonces sólo podrás confiar en ti misma. Si descubres que no puedes hacer algo, sal lo antes posible. Tú la seguridad es igualmente importante, entiéndelo. ¿Estás listo? Continuó preguntando Linen. No te preocupes, prometo completar la misión. Lidia sonrió e hizo un saludo militar. Linen sacudió la cabeza y no dijo nada. Le entregó las tres creaciones de alquimia a la niña mediana y le explicó sus efectos. Dado que la red mágica no se puede conectar fuera del territorio, Lidia, que originalmente confiaba en el enlace de la red mágica para lanzar hechizos de detección, perderá la capacidad de localizar enemigos en grandes altitudes. Estas creaciones alquímicas pueden reemplazar el papel de la red mágica y lanzar magia específica. Una de ellas se usa para ayudar a Lidia a encontrar a Rapael y otros en una tierra extranjera. Lidia guardó las tres creaciones alquímicas y, después de preguntar cómo usarlas, dejó el parabrisas del avión de combate y se preparó para partir. La puerta cerrada del espacio-tiempo también se ha abierto. Su diámetro se hace cada vez más grande, y pronto supera los 40 metros. Una gran cantidad de poder mágico brota de los crecientes nodos espacio-temporales, y una pequeña cantidad de arena y piedras son barridos juntos. Adelante. Lidia presionó el interruptor del propulsor del caza y gritó en voz alta. Carga. Una larga llama de cola salió disparada de la enorme boquilla en la parte trasera, impulsando el avión de combate hacia la creciente puerta del espacio-tiempo en el frente. Las dos aeronaves a su lado también se precipitaron hacia la puerta del espacio-tiempo mientras flotaban precariamente. Espero que todo vaya bien, suspiró Sánchez en voz baja mientras miraba cómo la aeronave desaparecía de la vista. Una vez que entran por la puerta del espacio-tiempo, la conexión entre los dos mundos se corta y todo lo que pueden hacer ahora es esperar. Lin rápidamente volvió la mirada e interrumpió. Vamos, llévame al laboratorio recién construido para echar un vistazo. Es suficiente que haya otras personas aquí para mirar. No son mucho más que dos, y no son mucho menos que dos, y mucho menos. El rescate de Lidia esta vez. No sé cuánto tiempo llevará la tarea. Si es una hora, entonces el tiempo para cambiar aquí serán siete horas completas. Este tiempo no se puede desperdiciar. Sánchez asintió y llevó a Lin a volar fuera del valle. El laboratorio de colisiones no estaba lejos de la fortaleza. En primer lugar, es para facilitar el traslado de personal y, en segundo lugar, colocar el laboratorio aquí facilita el seguimiento del movimiento de la puerta espacio-temporal. Cinco minutos después, los dos entraron juntos al enorme laboratorio, al igual que lo que vieron desde el mundo exterior, el interior del laboratorio era muy simple y vacío, pero el enorme dispositivo en forma de anillo en el centro llamó la atención de la gente de inmediato. La atención de Sánchez. Era un tubo muy largo sin casi ningún final a la vista. El exterior estaba envuelto en círculos hechos de mitril, extendiéndose hasta el final del campo de visión. Todavía era vagamente visible. Cada anillo estaba cubierto de anillos. Fue quemado con densas runas alquímicas. ¿Cómo te va? ¿Esto funciona? Linen miró a varios alquimistas que estaban ocupados y preguntó. De acuerdo con sus instrucciones, la matriz de accionamiento electromagnético se configuró, pero aún no se ha probado. Respondió el líder del alquimista. ¿Esta cosa se usa para lanzar armas electromagnéticas? Preguntó Sánchez con curiosidad. En su impresión, el propósito del conjunto de propulsores electromagnéticos es generalmente lanzar armas electromagnéticas. Después de haber sido mejorado por muchos grandes magos en el Instituto de Investigación Mágica, el último cañón de riel del Parlamento puede alcanzar fácilmente una velocidad de más de 15 veces la velocidad del sonido. Su poder destructivo es muy aterrador y puede penetrar directamente una placa de acero. Con un espesor de más de medio metro, si golpea el cuerpo, definitivamente no quedarán huesos. Pero aún así, la pista de lanzamiento tiene sólo unos 7 metros de largo. Esta vez, Linen en realidad se elevaba sobre una formación tan grande. Con un dispositivo de aceleración electromagnética de varios kilómetros de largo, los proyectiles disparados deben tener un poder tan aterrador. Velocidad y destructividad fuerza. Linen sacudió la cabeza divertido y luego explicó. Este es un ciclotrón electromagnético, usado para acelerar partículas. ¿Acelerar partículas? Sánchez frunció el ceño confundido. No está mal. Linen sintió. Nuestra comprensión actual de la estructura interna de los átomos proviene enteramente de conjeturas y de los resultados de experimentos de dispersión alfa. Si queremos verificar si esta conclusión es correcta, la forma más sencilla es destrozarlos y ver qué hay dentro. Sólo que los átomos llevan cargas negativas al mismo tiempo, por lo que se repelen entre sí cuando se acercan. Esto requiere velocidades extremadamente rápidas para superar esta repulsión entre los átomos, de modo que puedan colisionar sin problemas, explicó Linen. Por supuesto, su verdadero propósito no era estudiar la estructura interna de los átomos, sino encontrar antimateria. Utilice partículas de alta velocidad para separar elementos y examinar la estructura interior. La fantástica idea de Linen dejó a Sánchez sin palabras, pero parecía que en realidad era factible. Linen no dijo tonterías. Incluso si el campo se expandiera, el tiempo para construir el sitio experimental era demasiado corto e incluso la tubería de vacío no podría construirse. Entonces se necesitaría magia para reemplazar algunas de las funciones del equipo. Los alquimistas inmediatamente se pusieron manos a la obra, usando poder mágico para controlar una corriente de partículas en la órbita del acelerador. Sólo un segundo después, Linen activó el interruptor con la mano del mago. Bajo la influencia de la poderosa fuerza electromagnética, el flujo de partículas comenzó a acelerarse en círculos dentro de una órbita de varios kilómetros de largo. Cada media vuelta, su velocidad aumentará en mil kilómetros por segundo, y el aumento de velocidad hará que el flujo de partículas se desvíe ligeramente de su trayectoria. Su trayectoria es como un vórtice girando en espiral afuera, y la velocidad también es cada vez más rápida. Más rápido. A esta velocidad, siempre que pueda impactar, existe una gran probabilidad de derribar el núcleo. Linen centró toda su atención en este flujo de partículas, pero una velocidad tan rápida excedía por completo el límite de su percepción. Incluso si se concentraba en él, sólo podía detectar un rastro del flujo de partículas a medida que pasaba. Después de dar cincuenta vueltas, su velocidad ha superado los treinta mil kilómetros por segundo, lo que supone una décima parte de la velocidad de la luz, lo que ya se acerca al límite de velocidad dentro de sus capacidades. Este flujo de partículas también alcanzó con éxito la órbita del objetivo. En casi una diezmilésima de segundo, los dos se cruzaron a velocidades extremadamente rápidas. La mente de Linen de repente se puso tensa y luego sacudió la cabeza decepcionado. Es una pena que me lo haya perdido. Vengan de nuevo, esta vez con el doble de flujo de partículas. Linen miró a los alquimistas y continuó hablando. Un grupo de alquimistas inmediatamente hizo lo mismo y aumentó el número de rayos de partículas en un grupo a cuatro mil. Sin embargo, aún así, si quieres alcanzar con éxito el objetivo a alta velocidad, aún debes confiar en un poco de suerte. Después de todo, ambos son demasiado pequeños. Afortunadamente, para los magos capturar átomos no es una tarea difícil y tienen suficientes materiales para realizar experimentos. Linen también fue muy paciente. Durante más de cuatro horas seguidas, casi treinta fracasos no lo hicieron vacilar. Sin embargo, a Sánchez y otros que ya no estaban seguros, les pareció un poco tortuoso, e incluso empezaron a dudar de si el método de destrozar átomos mediante impacto era realmente factible. En este momento, la expresión de Linen cambió repentinamente y rápidamente enfocó su campo en el punto de impacto. El rostro de Sánchez también mostraba una expresión de intenso asombro. Aunque su capacidad de percepción era mucho más débil que la de Linen, utilizó algunos métodos complicados, que consistían en concentrarse en esos objetivos. Y ahora uno de esos objetivos desapareció de su percepción. Los alquimistas presentes también miraban de cerca el punto de impacto. Aunque las partículas microscópicas no se podían ver a simple vista y eran difíciles de detectar incluso con la percepción del mago legendario, Linen dispuso deliberadamente una cámara de niebla alrededor del punto de impacto. Al igual que cuando se monitorearon las partículas de radiación alfa, las partículas que explotaron a alta velocidad se dispararon hacia el espeso vapor de agua, dejando rastros de niebla claramente visibles, como si una flor de niebla floreciera en el vacío. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 544 Extracción de Antimateria. Se abrió de golpe, realmente se abrió de golpe. Dijo Sánchez con gran asombro. Todos los alquimistas presentes también estaban emocionados. De hecho, separaron los elementos. Esto significa que a partir de esta noche, la teoría sobre la estructura interna de los elementos ya no es una mera conjetura, sino que tiene una base sólida. Linen cerró los ojos durante mucho tiempo, controlando el campo para intentar capturar las partículas microscópicas que explotaban. Después de aproximadamente medio minuto, volvió a abrir los ojos. ¿Cómo te va, portavoz Linen? ¿Has capturado esas partículas? Preguntó rápidamente Sánchez. ¿Tenía mucha curiosidad por saber qué había dentro del elemento? ¿Está compuesto por núcleos atómicos y protones cargados, como esperaban? Linen sacudió la cabeza y dijo impotente. No, es demasiado rápido. No pude atraparlos. Los átomos de hidrógeno fueron derribados por el act de partículas que alcanzó una décima parte de la velocidad de la luz. Los restos que fueron esparcidos por el violento impacto tuvieron la misma velocidad pronto, desapareció de su percepción casi instantáneamente. Lo más crítico es que a pesar de que ha sido ascendido a mago legendario e incluso usó el poder de computación de la red mágica en este momento, todavía no puede controlar directamente los elementos microscópicos que brotan de los átomos. Las cejas de Linen se fruncieron, parecía que sólo entrando en el verdadero reino de Dios podría controlarlo libremente. Aunque ahora se han establecido estaciones base mágicas en todo el continente, la mayoría de los magos, aprendices e incluso muchos civiles extremadamente talentosos en matemáticas, física y química se han unido al sistema de red mágica. Sin embargo, debido al poco tiempo, Zinao no ha descifrado su poder mental en un alto grado. En promedio, la potencia informática que se puede movilizar es sólo alrededor del 5% y todavía hay mucho margen de mejora. Si no tuviera suficiente poder mental y reservas de poder mágico, Lin no se atrevería a intentar abrirse paso fácilmente hacia un reino superior. Después de todo, estaba adivinando basándose en las pocas palabras pronunciadas por el mensajero estelar y el extraño estado cuántico. Del controlador de elemento Artok. El método de promoción que fue engañado puede no ser 100% confiable. Es por eso que Linen planeó sacar la antimateria primero, lo que sería una carga de triunfo adicional contra el señor de los muertos. ¿Qué tal si reconstruimos un campo electromagnético inverso en la capa exterior? Sugirió Sánchez. Dado que pueden utilizar campos electromagnéticos para unir elementos y acelerarlos, ¿por qué no utilizar campos magnéticos para ralentizar y capturar estas partículas? Lin reflexionó un rato, luego sacudió la cabeza y dijo. El campo electromagnético por sí solo puede no ser suficiente para capturar todas las partículas microscópicas. Por ejemplo, las partículas elementales sin carga, como los neutrones, no se ven afectadas por el campo magnético, pero pueden ser reemplazadas directamente por el campo gravitacional. Distorsionar el espacio-tiempo equivale a desviar la trayectoria de las partículas. Todo lo que necesitas hacer es crear un área circular donde estas partículas puedan seguir girando. Pensando en esto, Linen pidió a los alquimistas que continuaran con el experimento de colisión de partículas. Esta vez obviamente fue mucho más afortunada que la última. Solo se necesitaron nueve colisiones para lograr resultados. Esta vez, docenas de elementos objetivos se rompieron en pedazos y la hermosa flor de niebla apareció nuevamente en la cámara de niebla, Linen estaba naturalmente preparado. Círculos de campos gravitacionales invisibles habían cubierto todo el laboratorio. Con la ayuda de la enorme potencia informática de la red mágica, apenas podía sentir las partículas microscópicas que quedaban cuando cruzaban la trayectoria del campo de fuerza. ¿Cómo es? Preguntó Sánchez con nerviosismo. Muy bien, lo atrapé. Linen abrió los ojos, con una expresión algo alegre en su rostro. Luego extendió la mano y el campo gravitacional que se extendía por toda el área desapareció instantáneamente, dejando solo una pequeña área enfrente a él. El espacio-tiempo aquí está enrollado en un anillo, y todas las partículas dispersas desde el interior del átomo están unidas dentro de este anillo. Lo que más complació a Linen fue que esta vez capturó un antiprotón. Aunque las colisiones de partículas a alta velocidad producirán antimateria, no es una probabilidad del 100%, a continuación, solo tenemos que continuar el experimento, después de encontrar la antimateria restante. Partículas, puedes intentar crear un antielemento real. Mientras Linen estaba ocupada buscando y capturando antimateria, al otro lado de la puerta del espacio-tiempo, en la oscura y caótica tierra extranjera, Rapael y otros estaban enfrascados en una amarga batalla. Durante este período de más de medio mes, utilizaron con éxito el círculo mágico para absorber magia y simular el flujo de magia cuando se abrió la puerta del tiempo y el espacio, atrayendo a la mayoría de los no muertos a las montañas. Pero incluso con la ayuda de la cobertura de esta cadena montañosa, el paradero de varias personas aún estaba expuesto y quedaron atrapadas dentro de una montaña empinada. Esta era originalmente la guarida de un monstruo que habitaba en cavernas. Cuando la encontraron, el dueño de la guarida había desaparecido y probablemente había muerto hace mucho tiempo. Entonces Rafael eligió este lugar como último bastión, la diferencia de altura les permitió evitar a los muertos vivientes que no podían volar. Aún así, la situación no ha mejorado mucho. Cientos de miles de demonios gritones de aspecto feo están entrando corriendo desde la entrada abierta de la guarida. Era un monstruo de bajo nivel de más de un metro de altura con dos pares de alas de murciélago, podía liberar hongas sonoras alucinatorias de su boca y ahora se había transformado en un no muerto que exudaba un hedor apodrido. En cuanto a lo que los recibió, fue un fuego extremadamente caliente. Tick, Yolande y otros casi actuaron al mismo tiempo. El furioso flujo de fuego siguió el pasaje y envolvió a todos los demonios que gritaban que entraron. Sin embargo, eran demasiados. Después de transformarse en no muertos, no tenían control sobre muerte cualquier miedo, pero fue capaz de resistir la erosión de las llamas y acercarse rápidamente. Rafael frunció el ceño y usó magia para sellar temporalmente la única entrada y salida, pero obviamente esto era sólo una medida temporal. Ya había escuchado el sonido de la pared de la montaña siendo rayada y destruida. Parece que no pueden esperar más Rafael suspiró y sacó la ojiva nuclear que Vitorio le dio antes de entrar por la puerta del tiempo y el espacio, obviamente era hora de usarla. Haré todo lo posible para salir corriendo, atraer a estas alunas de no muertos y eliminarlas. Con la ayuda de la cubierta de la montaña, es posible que puedas sobrevivir a la explosión. Rafael miró a las personas presentes y dijo solemnemente. Yolande negó con la cabeza y dijo con una sonrisa irónica. Es inútil incluso si sobrevivimos. Este lugar está a 50 kilómetros de la puerta del tiempo y el espacio, y la posibilidad de que escapemos es mínima. Es mejor hacer lo contrario y utilizarnos como cebo para realizar esquivar. Sugirió Ivina, dijo. Como gran mago del sexto anillo que puede volar con la ayuda de la magia del campo de fuerza, Rafael tiene más posibilidades de escapar solo que ellos te regreso a la ubicación de la puerta del espacio-tiempo. Rafael volvió a suspirar y no aceptó la propuesta, no es que fuera demasiado noble para aceptar los sacrificios de los demás, sino que Ivina y los demás eran demasiado débiles para completar esta tarea. Ivina y los demás también guardaron silencio, obviamente preparados para lo peor. ¿Por qué no me dejas ser el cebo? De repente, una voz sonó en los oídos de todos. El sonido muy repentino hizo que la expresión de Rafael cambiara mucho, pero luego el anillo secreto en su mano derecha se iluminó y la figura de Lynn emergió rápidamente de la realidad virtual, frente a la persona. Capítulo 545 ¿Es este el poder que posee el mago más fuerte? Portavoz Lynn, ¿por qué estás aquí? Lynn apareció de repente frente a él, sorprendiendo a Tiki y a los demás, y lo que siguió fue alegría y sorpresa. ¿No significa eso que no hay forma de conectar los dos mundos? Varios oradores lo han probado antes y no hay forma de enviar avatares a la puerta del espacio-tiempo para detectar información. De lo contrario, no sería necesario que entraran. El mediano Maca también miró al mago que de repente apareció sorprendido e hizo un gesto de advertencia. ¿Es el efecto de este anillo secreto? Rafael fue el primero en reaccionar e inmediatamente pensó en esto. Antes de partir hacia una tierra extranjera, el portavoz Vitorio le dio una creación alquímica que podía usar Skify. Lynn le dio este anillo, y cuando intercambiaron personas por segunda vez, le pidió especialmente a alguien que lo trajera de regreso. No está mal. Lynn asintió. Dado que el señor de los no muertos es capaz de controlar múltiples mundos, debe haber una manera de comunicarse a través de los dos extremos de la puerta del tiempo y el espacio. Este anillo es uno de sus intentos y está hecho de un material mágico muy especial. Donde también fundió una medalla corona. Su característica es que puede adaptarse bien a la existencia de la conciencia y puede llevar un poder de nivel legendario. Entonces, experimentó para separar parte de su conciencia y la colocó en este anillo secreto, tal como la filacteria hecha por el mago psíquico Larak, pero el alma que podía escapar era limitada, incluso si fuera destruida, y no tendrá mucho impacto. La razón por la que no se lo contó a Rafael y a otros antes fue porque él mismo no estaba seguro de si esto era factible. De hecho, en el momento en que entró por la puerta del espacio-tiempo, esta encarnación mágica ya no pudo sentir la dirección de su cuerpo ni pudo conectarse a la red mágica, sin embargo, la conexión entre los dos sí existía. Este sentimiento es muy extraño y ha causado muchos problemas, lo que significa que su encarnación no puede transmitir la información directamente y está atrapado en esta tierra extranjera como Rafael y otros. Dame la piedra de uranio. El poder que puedo ejercer es limitado, pero no hay problema en ayudarte a despejar el camino a seguir. Creo que el parlamento ya debería haber enviado gente a la puerta del espacio-tiempo para rescatarte. Linen dijo con una sonrisa. Algunas personas no lo sabían, pero él lo sabía muy bien, porque durante el segundo intercambio de personal, le habían quitado el anillo de los secretos. Obviamente, el cuerpo principal no está dispuesto a renunciar a este equipo de exploración que ha logrado grandes logros y les ha ganado un tiempo precioso con sus vidas. De lo contrario, no habrá necesidad de devolver el anillo. El momento debería ser hoy, el plazo de medio mes fijado por Rafael. Bajo las palabras de Linen, Yolande, Tip y Otos estaban extremadamente emocionados y realmente sintieron un rayo de esperanza en la vida. Incluso si están dispuestos a morir, para la mayoría de las personas sería mejor si pudieran vivir. Al ver la mirada sorprendida de Yolande, el mediano Maca frunció el ceño y dudó en hablar, no confiaba en este joven que apareció de repente. Debes saber que los muertos vivientes de afuera están casi por todo el valle y el cielo, y el número probablemente sea más de un millón. ¿Realmente pueden salir corriendo? Pero el nombre Linen le parecía un poco familiar, Maca dudó por un momento y pronto pensó que este parecía ser el orador que Darren y otros mencionaban a menudo, el mago más poderoso. En comparación con Maca, que dudaba, Rafael tenía plena confianza en Linen, incluso si sabía que la persona que estaba frente a él era solo un avatar. Parece que tengo que volver a confiar en usted esta vez, portavoz Linen. Rafael le entregó la piedra de uranio que tenía en la mano, con una sonrisa en su rostro. Durante el tiempo que entró por la puerta del espacio-tiempo, su expresión era extremadamente tensa. Cualquier decisión que tome como líder del equipo puede conducir a la catástrofe de todo el equipo de exploración extranjero, exponiendo de antemano la ubicación de la puerta del espacio-tiempo, afectando directamente el resultado de la guerra. Al final, tendrá que trabajar con Yolande y otros para luchar contra las personas que se sintieron atraídas. El ejército de no muertos que llegó murió juntos, y uno puede imaginar la presión en su corazón, cada día era un tormento para él. Afortunadamente, ahora finalmente se sintió aliviado. Aunque todavía estaba en crisis, en el momento en que vio a Linen, la mente tensa de Rafael se relajó temporalmente. Después de una pausa, volvió a preguntar. ¿Qué debemos hacer a continuación? Es muy simple, solo, Linen abrió la boca para explicar, pero de repente la cerró, su expresión cambió repentinamente y miró hacia la pared de roca de arriba. Un fuerte rugido se escuchó instantáneamente, y luego toda la montaña se sacudió violentamente y una gran cantidad de grava continuó cayendo desde lo alto de la cabeza. Yolande se acerró a la pared a su lado, esforzándose por mantener el equilibrio. Una expresión de miedo apareció en su rostro, porque la pared de roca de arriba estaba abierta. Una enorme garra de dragón se extendió desde la grieta, destrozando la sólida montaña. Luego, lo que apareció frente a todos fue una enorme y feroz cabeza de dragón. La cabeza por sí sola era más grande que las varias cabezas juntas, ardiendo. Sus ojos se llenaron de alma. El fuego se llenó de una luz fría y sanguinaria. Una aterradora y poderosa ola de muerte se extendió desde su cuerpo, cubriendo toda la cordillera como un huracán. Era el legendario reino de los muertos, que podía privar continuamente a los vivos de su vitalidad, y a todos los que murieron en esta área. Las criaturas vivientes y sus almas se transformarán en espíritus resentidos y quedarán atados dentro del dominio. Los más débiles Yolande, Pic, Ivina y otros han perdido por completo la capacidad de resistir bajo la supresión del dominio, y sus cuerpos gradualmente se vuelven fríos y rígidos, la situación de Rafael no es mejor que la de algunos otros. Hasta cierto punto, en el momento en que la enorme cabeza de dragón se estiró, sintió como si la sangre de su cuerpo estuviera congelada. Este era al menos un enemigo legendario, Rafael se dio cuenta de esto de inmediato, y luego la enorme boca del dragón se abrió y el aliento gris se condensó en la boca del dragón abierta. Pero los movimientos de Dinen fueron obviamente más rápidos que esto. Casi en el momento en que la montaña se abrió, él ya se estaba moviendo. Su cuerpo inmediatamente se transformó de un cuerpo de energía a un cuerpo de metal, y luego pateó hacia la persona que se extendía desde el track la cabeza del dragón pateó. Golpe sónico. Una vez y media la velocidad del sonido y una masa aterradora se concentraron en esta patada punto antes de que se activara el aliento, ya había llegado al frente del dragón esqueleto gigante y golpeó sus ojos. Acompañada por un enorme estallido sónico que destrozó el tímpano, la fuerza aterradora hizo explotar directamente el enorme marco del ojo. La enorme cabeza del dragón también se desvió y golpeó la pared de roca detrás, rompiendo la tierra sólida y la piedra. El enorme dragón perdió el equilibrio y sus garras dejaron arañazos en la pared de roca. Apenas logró estabilizar su cuerpo. La cola del dragón desde atrás azotó la montaña con fuerza, levantando grandes rocas explosivas. Sin embargo, Limen se negó a ceder. Aprovechando el desequilibrio del oponente, una vez más puso su pie sobre el enorme cuerpo. Rafael y otros presenciaron inmediatamente una escena muy extraña. Lim, que medía sólo 1,8 metros de altura, en realidad pateó a una criatura gigante de más de 100 metros de largo desde la cima de la montaña, de repente sonó un rugido ensordecedor fuera de la montaña. Rugido del dragón enojado, pero rápidamente se convirtió en un gemido doloroso. Porque un pequeño rayo láser ya se había disparado hacia el cielo y atravesó el enorme cuerpo del dragón que caía. Desde que Antoni mejoró el método de liberación de rayos mágicos, el uso de rayos láser ya no requiere un largo periodo de acumulación y puede usarse directamente emitiendo ondas electromagnéticas. La velocidad de la magia estimulante se ha incrementado varias veces. Aunque el poder se vio comprometido a toda prisa, todavía era aterrador. El rayo, cuyo diámetro estaba comprimido a 0,5 milímetros, cortaba fácilmente las sólidas escamas del dragón. Una gran cantidad de sangre negra oscura se esparció, infectando el suelo circundante. Un olor maloriente y podrido llenó el aire. Había una profunda cicatriz visible en el hueso en la enorme cabeza del dragón, que casi cortó todo el cuerpo del dragón en pedazos. Dos mitades. El enorme dragón con su cuerpo desgarrado cayó pesadamente montaña abajo, y el rugido agudo del dragón se volvió más intenso, después de que Linem giró la cabeza y dijo algunas palabras a Rafael y otros, siguió al dragón esqueleto y lo jaló. La brecha salió volando. El cielo en tierra extranjera estaba extremadamente oscuro, sin la luz del sol, no se podía ver ni una sola estrella. Estaba lleno de fuerte magia y muerte. Una gran cantidad de demonios que gritaban, fantasmas nocturnos y fantasmas casi ocupaban el lugar de Linem. Toda la línea de visión. Era ruidoso. Los gritos y relinchos continuaban reverberando por todas partes. Estos no muertos de bajo nivel no tienen concepto de miedo. A pesar de que Lin acababa de herir gravemente a un poderoso dragón legendario, todavía los atacaban como tiburones que huelen sangre. Garras afiladas, visiones feroces, gritos aterradores, olor a crea carne podrida y varios ruidos desagradables se entrelazaron en un desastre en el aire. Frente a los innumerables muertos vivientes, Linem extendió su mano y el enorme poder mágico se transformó inmediatamente en llamas rojas. Resistir el anillo de fuego. Un fuego rápido surgió de todo el cuerpo y luego se extendió en todas direcciones a 360 grados sin puntos ciegos, absorbiendo todos los espíritus no muertos que surgieron. La alta temperatura de miles de grados disolvió sus cuerpos casi instantáneamente, y la carne y la sangre se disolvieron junto con los huesos y luego se convirtieron en el combustible de las llamas inmortales. En sólo 10 segundos, las crecientes olas de fuego se convirtieron en un mar de fuego. El cielo oscuro ardía y las ardientes lenguas de fuego rugían, cientos de miles de muertos se convirtieron instantáneamente en cenizas volantes, y una enorme bestia esquelética cayó al suelo como bolas de masa después de ser infectadas por las llamas inmortales. La efectividad de la llama eterna en realidad superó en cierta medida las expectativas de Lin. Estas criaturas de bajo nivel, que no tenían sentido y se agrupaban en función de su número, teóricamente serían derretidas por las llamas sin importar cuántas hubiera. Al mismo tiempo, al amparo de las llamas, Rafael también comenzó a actuar, usando su propio dominio para llevar a Yolande, Ivina y otros a volar silenciosamente hacia la puerta del espacio-tiempo. Bajo el preciso control de Lin, las llamas cederían automáticamente por donde pasarán. Ahora que Lin ha atraído la atención de todos los muertos vivientes voladores, y con la cobertura de las llamas inmortales, es sin duda el mejor momento para escapar, ya que puede evitar las miradas indiscretas de los muertos vivientes. ¡Qué poder tan aterrador! ¿Es este el mago más poderoso? murmuró Alflin Maka mientras miraba a Lin-Man, que había eliminado a decenas de miles de muertos vivientes en el aire. Hace apenas un minuto estaban atrapados en la montaña esperando morir, pero tan pronto como el oponente tomó acción, la situación cambió drásticamente. No sólo dañaron severamente al dragón esquelético que era cien veces más grande que él, sino que también lo mató de un solo golpe. Inumerables muertos vivientes. El presidente Lin es de hecho el mago más poderoso del parlamento, pero esto es sólo una encarnación. Respondió Yolande con una sonrisa. Después de llevarse bien durante más de medio mes, Yolande tuvo una buena impresión del Alflin nativo de Maka. Después de que decidieron usarlo como cebo para retrasar, trasladaron a la otra tribu Alflin a otros lugares. Como Maka estaba muy familiarizada con los accidentes geográficos de aquí, se quedaron como su guía. Esto sin duda fue semiforzado, pero Maka no hizo ningún truco en la oscuridad para causarles problemas, al contrario, fue muy cooperativa. Por supuesto, según las propias palabras de Maka, no tenía otra opción. Cuando el señor de los no muertos invadió el mundo antes, no todos decidieron rendirse y su destino, sin excepción, era transformarse en muertos vivientes. Afortunadamente, aquellos que son fuertes pueden conservar cierta cordura, pero aquellos que son débiles como ellos, sus cerebros se embotarán. No todo el mundo quiere verse reducido a un esqueleto. Aunque según los deseos del señor de los muertos, esto debería ser una bendición, ahora no es el momento de charlas triviales y puede que sus oídos no estén mal. Rafael frunció el ceño y los interrumpió a los dos. Yolande inmediatamente silenció su voz y Maka también cerró la boca, aún no estaban fuera de peligro. Lin del otro lado ya había destruido a todos los no muertos que se acercaban, pero no fue tan fácil como vieron Yolande y los demás, este golpe, combinado con la batalla anterior, consumió una cuarta parte de su reserva de poder mágico. Y estos esqueletos parecían no tener fin. Lo más importante era que los que mató eran todos cosas de bajo nivel. Después de matar a un milote, el resto ya no se apresuró a morir como loco, sino que los rodeó. En la periferia del Mar del Fuego, se utilizaron diversos medios para intentar destruir o influir en sus llamas inmortales. Obviamente alguien estaba al mando de este ejército. La mirada de Lin penetró las llamas y recorrió toda la cordillera, pero pronto fue interrumpida por otro rugido. El dragón esquelético que acababa de derribar la montaña había vuelto a subir. Los fantasmas que flotaban en el Reino de la Muerte a su alrededor continuaron vertiéndose en la herida. El cuerpo del dragón que casi estaba partido por la mitad también fue reparado rápidamente. En sólo un en pocos minutos, ha sido restaurado a su estado original. Lin no se sorprendió. No era tan fácil matar a un oponente legendario. Si este tipo no hubiera tomado la iniciativa de acercar su cabeza y estirarse hacia la estrecha pared de la montaña, no habría podido herir al oponente. Tan fácilmente. Capítulo 546 El sol naciente en una tierra extranjera. Dragón de invierno varó que estaba extremadamente enojado y la rabia en su corazón casi se convirtió en sustancia. Cuando voló de nuevo con un estallido de rugido enojado, abrió la boca y escupió un soplo de hielo. Las llamas abrasadoras y el aliento de hielo pronto chocaron entre sí, derritiéndose y desintegrándose entre sí. Una violenta explosión resonó en el cielo, provocando una tormenta que se extendió hacia los alrededores, barriendo al demonio que gritaba no muy lejos. Limen se sorprendió un poco al ver que el aliento del dragón calavera podía bloquear las llamas inmortales, pero pronto se dio cuenta de que el aliento de hielo no era tan simple como parecía en la superficie. Contenía algo extremadamente especial y especial. Un poder extremadamente familiar. El poder del alma. Al igual que ella transformó su alma en chispas para atacar, una gran cantidad de espíritus resentidos surgieron en este aliento de hielo. Fue este aliento mezclado con baja temperatura, resentimiento y magia el que resistió la erosión de las llamas inmortales. Esto también hizo que Limen gradualmente se volviera serio. El poder de esta encarnación era limitado y, de hecho, podría anularse. Limen aceleró de nuevo y evitó directamente al dragón esquelético que se abalanzaba. Hizo un corte horizontal con su mano derecha, y otro rayo láser pasó volando y cortó la espalda del oponente, sin embargo, a dragón de invierno varón no le importó. Rápidamente cerró la distancia, y el reino de los muertos que cubría todo el cuerpo comenzó a expandirse rápidamente, y Limen pronto se acomodó, esta es también una de las mayores deficiencias de ser un avatar. Su poder mental es muy limitado. Y es simplemente imposible competir entre sí por el control del campo. Campo de fuerza de lentitud, Barok, el dragón de invierno, abrió mucho la boca y el oscuro lenguaje del dragón resonó en el entrelazamiento de fuego y hielo. Antes de que Limen pudiera salir del reino, de repente sintió que el aire a su alrededor se volvió tan espeso como pegamento y su cuerpo se volvió particularmente pesado. Inmediatamente después, una fuerte sensación de peligro apareció en su mente. Limen no dudó en concentrarse en la defensa. A medida que el poder mágico surgió, se formaron instantáneamente innumerables cristales en forma de diamante que no podían ser detectados a simple vista. Purgatorio de hielo. Casi en el momento siguiente, el rugido agudo del dragón volvió a sonar, y una gran cantidad de elementos llenos de poder del alma explotaron repentinamente en el vacío. Una gran cantidad de pequeñas hojas de hielo se rompieron al nivel nanométrico, junto con el ultra, la baja temperatura de menos 200 grados centígrados barrió todo el dominio, incluso las ardientes llamas eternas fueron suprimidas temporalmente. Docenas de ellos se acercaron mucho, y los demonios gritones que fueron atraídos accidentalmente al campo se transformaron directamente en esculturas de hielo. Luego, su carne se agrietó capa por capa y fueron eliminados del nivel celular. En un instante, se convirtieron en cenizas volantes, aunque Lim, que estaba protegido por el escudo de grafeno, escapó de ser congelado en una escultura de hielo, su cuerpo continuó declinando. Al principio, Limen pensó que era la influencia del reino de los muertos, pero pronto se dio cuenta de que su paradero no tenía nada que ver con el dragón esquelético gigante frente a él. Había una inexplicable fuerza de tracción en el suelo que lo empujaba hacia abajo. ¿Es un hechizo similar a barrera de aire prohibido? Limen escaneó rápidamente los lugares donde la reacción mágica era más fuerte, pero había más de una docena de brujas cadáveres mezcladas con el ejército de muertos vivientes debajo, trabajando juntas para realizar hechizos de barrera. No es que no pueda resistir esta fuerza, pero combinada con el reino del dragón esqueleto, su vuelo está muy restringido y ya no tiene la ventaja de velocidad en el aire. Mientras pensaba, dragón de invierno baroque había descendido en picado y el poderoso aliento de hielo emergió nuevamente. Esta vez, sin la barrera de llamas, Limen pudo ver claramente a los espíritus resentidos de aspecto feroz luchando dolorosamente en el aliento de hielo, dejando escapar ráfagas de gemidos silenciosos, ser golpeado no es una broma, Limen su expresión se volvió sería. Pero todavía no tenía intención de utilizar explosiones nucleares. En primer lugar, Rafael y otros no han escapado lo suficiente y, en segundo lugar, un dragón de hueso legendario no es suficiente para que él use ese método para morir juntos, al menos tienen que encontrar al comandante del otro lado. Lala, parece que el ganador ya está decidido. Arzlitz Cecil observó a un hombre y un dragón caer del cielo o al suelo, y no pudo evitar estallar en una extraña risa. Hay que decir que de hecho fue un poco problemático ganarle a su oponente esta vez. La magia de fuego que se tragó a cientos de miles de no muertos en un instante fue tan impresionante para él. Solo un tonto como Baroque lo haría sin conocer el profundidad de su oponente y actuar precipitadamente. Cecil estaba naturalmente feliz, lo cual era bueno para él, de lo contrario, habría requerido mucho esfuerzo probar el límite superior de las habilidades de la otra parte. De repente, el fuego del alma que brillaba en los ojos de Cecil se volvió extremadamente intenso, y luego giró la cabeza para mirar el cielo a lo lejos a la derecha y habló con una voz extremadamente ronca. Hay seres vivos que han roto el hechizo de detección que establecí, Shadu, síguelos para encontrar la dirección de la puerta del tiempo y el espacio, espera hasta que lleguen, mata a la gente y trae de vuelta los cuerpos y las almas. Y, llamado Shadu, estaba a su lado. El demonio inmediatamente tomó la orden y lo persiguió en la dirección señalada por Cecil con algunos de los demonios que gritaban, fantasmas y monstruos voladores que se transformaron en no muertos. Pero antes de volar muy lejos, un fuerte rayo láser pasó. Cientos de demonios que gritaban fueron cortados directamente por este golpe, y el demonio nocturno llamado Shadu también fue casi cortado en pedazos. Dos mitades. ¿Todavía tienes energía para resistir? Lich Cecil estaba un poco sorprendido, parecía que tratar con la otra parte era más difícil de lo que esperaba. Por supuesto, Cecil pudo ver que lo que estaba luchando contra Barok, el dragón del invierno, era sólo una encarnación del poder mágico, pero pudo ahorrar energía para atacar a quienes lo perseguían bajo el asedio de más de una docena de brujas cadáveres. Parece que la otra parte puede ser el sacerdote principal del dios de la luna Diana. Al pensar en esto, Cecil de repente se interesó. Para él, que dominaba la negromancia, no era tan difícil extraer recuerdos del alma restante del oponente. Colón, tú también deberías ir a ayudar a Barok. Ha perdido demasiado tiempo, ordenó Cecil. El legendario caballero no muerto Coren asintió con indiferencia, luego sacó la espada rúnica que tenía en la espalda y corrió hacia la dirección donde estaban peleando un hombre y un dragón. Quellen era muy rápido, o quizás el más rápido era el caballo de guerra a sus pies. Llamas grises se encendieron en el caballo esqueleto. Una persona y un caballo eran como una ráfaga de viento, cubriendo cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. El círculo de batalla. El momento también fue muy preciso, justo cuando Linen y Barok peleaban más intensamente. El sonido de los cascos de los caballos detrás de él no podía ocultarse a los oídos de Linen, pero la cola del dragón de invierno frente a él también había sido dibujada. Entre la enorme cola del dragón y la espada rúnica, Linen eligió decisivamente esta última y, después de evitar el movimiento de la cola del dragón, recibió el golpe abruptamente. El cuerpo de acero transformado a partir de los elementos es tan frágil como el tofu bajo el corte de la espada rúnica, lo más importante es que la herida abierta no tiene intención de sanar, no interrumpas mi diversión, Coren, dragón del invierno Barok gritó enojado, pronto podría matar el molesto insecto que tenía delante y, naturalmente, no quería que nadie viniera y se llevara el crédito. Pero has perdido demasiado tiempo, Barok. Alguien ya rompió el bloqueo debido a tu incompetencia, dijo Coren con frialdad, y la hoja de la espada se levantó de nuevo y cortó a Lin. Las palabras de Coren sin duda hicieron que el dragón del invierno Barok se sintiera extremadamente enojado, abrió la boca y escupió un soplo de hielo nuevamente, e incluso Coren quedó envuelto en él. Por supuesto, esto no es tan simple como una lucha interna. Ya sea el descenso repentino de la temperatura o los espíritus resentidos mezclados en el aliento de hielo, no tienen ningún efecto en el caballero nigromante. El caballo de guerra con llamas grises galopó en la ola de hielo, y la espada rúnica con luz que fluía cortó durante la carga. Era como una corriente de luz que pasaba rápidamente. Lin-En, cuyo cuerpo estaba congelado, fue inmediatamente cortado en pedazos. Las piezas. Sin embargo, Colin frunció el ceño, no creía que la otra parte fuera tan fácil de resolver, de lo contrario no habría avergonzado tanto a Barok. Efectivamente, Lin, que fue desmembrada en solo un segundo, desapareció frente a ellos como un fantasma. Confiando en la sensación de la maldición de la espada rúnica, Colin montó su caballo en la dirección de donde venía sin dudarlo. En este momento, Lin-En estaba bajo la cobertura del campo mágico. En su estado actual, no tenía ninguna posibilidad de ganar contra dos personas, por lo que separó el 30% del poder mágico y creó temporalmente un avatar para bloquear el desastre en su beneficio. Aunque el caballero no muerto que lo asedió le causó muchos problemas, también hizo que Lin notara al alto caballero no muerto con una apariencia extraña que había estado observando la batalla desde la distancia. Lin supuso que probablemente se trataba del comandante del otro grupo. Lala, vienes hacia mí. Una mirada de diversión apareció en el rostro del gran Lich Cecil. Bajo la visión psíquica, el escondite de Lin tuvo poco efecto en él. Espinas de la muerte. Cecil extendió su mano y una ráfaga de ondas invisibles fluyó en las yemas de los dedos. La tierra desolada se agarrietó rápidamente y gruesas en regaleras de color gris muerto volaron del suelo, curvándose y extendiéndose sobre Lin. La tierra se agarrietó, la vegetación se disparó y los no muertos circundantes también se vieron afectados. Las en regaleras grises muertas serpenteaban para atarlos, limpiando su carne, sus huesos e incluso sus almas. La expresión de Lin se mantuvo sin cambios, y llamas rojas se encendieron por todo su cuerpo, pero pronto se apagaron nuevamente, porque un sonido agudo y agudo como el grito de un espectro de repente sonó en sus oídos. Palabras de los muertos, privación del alma esta es una sensación de estar privado de la conciencia y el cerebro tiembla. Aunque no existe un cerebro en esta encarnación, bajo la influencia de las extrañas ondas sonoras, el cuerpo mágico en realidad tiene la ilusión de que está a punto de colapsar. Las en regaleras circundantes también aprovecharon la situación y se extendieron, enredaron y enrollaron a Lin. El poco poder mágico restante estaba siendo saqueado rápidamente. Lin no pudo evitar fruncir el ceño y mirar hacia adelante. El denso mar de en regaleras de repente abrió un pasaje, y el gran Lich Cecil lideró a varios la bruja cadáver camino hacia este lado. El caballero no muerto Koren también cortó al Tengman que bloqueaba el camino y apareció en el campo de visión de Lin. Al ver a Cecil y a los demás rodeados, Lin pensó para sí mismo. ¿Son estas las únicas leyendas? Inmediatamente después, Lin en miró al dragón esquelético gigante que volaba hacia este lado, parecía que ya no podía esperar a que el oponente se acercara. En ese momento, el poder mágico en su cuerpo estaba casi agotado, y si esperaba más, perdería por completo la capacidad de resistir. Lin no dudó en verter el poder restante en la piedra de uranio almacenada en su corazón. El gran Lich Cecil, que estaba a punto de dar un paso adelante para buscar recuerdos, de repente se detuvo en su movimiento hacia adelante y un miedo que penetró profundamente en su alma surgió en su mente. Sin la menor vacilación, Cecil voló hacia atrás a una velocidad más rápida, y las espinas de la muerte por toda la tierra también corrieron hacia Lin a una velocidad más rápida, pero iban a acabar con él por completo. Justo al momento siguiente, una luz y un calor infinitos aparecieron en la jungla de en regaleras grises y muertas. Después de 70 años, esta tierra extranjera vuelve a recibir los rayos del sol. La oscura tierra alienígena está iluminada. Era una luz brillante que parecía poder derretir todo y se tragó toda el área en un instante. El caballero no muerto Colerner era el más cercano, e incluso mantuvo una postura de carga y corrió hacia el estallido de luz. Bajo las decenas de millones de grados de alta temperatura y la presión de cientos de millones de pascales en el centro de la explosión, tanto el poderoso cadáver de la bruja como las espinas que contenían magia y muerte se convirtieron en cenizas volantes en un instante. Incluso el archilich Cecil, que tuvo la reacción más rápida, sólo tuvo tiempo de lanzar muro de huesos como protección, y fue inmediatamente sumergido en la luz brillante y las llamas. El dragón de invierno Baroc, que agitaba sus alas y corría hacia este lado, dejó escapar un rugido asustado por temor a ser privado de su crédito, e inmediatamente se dio la vuelta y huyó, aunque su cerebro resultó dañado después de ser transformado en un no muerto. Espíritu. Se ha vuelto menos inteligente, pero eso no significa que sea realmente estúpido. Frente a esta luz de destrucción que puede destruirlo todo, ¿cómo puede atreverse a quedarse donde está y esperar a morir? Inmediatamente ignoró la misión y la vida y muerte del archilich Cecil, y sus alas casi quedaron atrás. Al igual que Baroc, todos los no muertos de alto nivel que aún mantenían la cordura huyeron como locos. Sin embargo, evidentemente ya era demasiado tarde. La onda expansiva de la explosión nuclear se transmitió extremadamente rápido, recorrió varios kilómetros en un abrir y cerrar de ojos y todavía se estaba extendiendo. Bajo el aterrador calor, las colinas fueron derribadas, las rocas sólidas se convirtieron en lava caliente, el aire se retorció y desgarró, y todo lo tangible e intangible sufrió un golpe devastador. Cuando la onda expansiva de la explosión nuclear amainó por completo, el ejército de millones de muertos vivientes ya no existía. En el centro de la explosión nuclear sólo quedó un cráter de varios cientos de metros de diámetro, con el interior lleno de calor y disuelto. Arena y piedras, hasta un kilómetro de distancia, se puede ver la tierra quemada por todo el suelo y los restos de cadáveres que quedaron después de que algunos muertos vivientes de alto nivel fueran destruidos. Un enorme dragón esquelético yacía agonizante en la tierra disuelta. Sus alas fueron destrozadas por la onda de choque. También había un enorme agujero en el lado derecho. Más de 10 huesos del esternón estaban rotos y la mayor parte de la cavidad torácica colapsó. Si no fuera por la gran cantidad de fantasmas esclavizados que bloquearon la mayor parte del daño para él, habría sido enterrado aquí cuando llegó la primera ola de impacto. Capítulo 547. Combate aéreo en una tierra extranjera y el primer espectáculo de cazas supersónicos. Hace unos minutos, estaba en el cielo sobre una tierra extranjera. Con la ayuda de las llamas inmortales de Limnen, Rafael llevó con éxito a Yolande y a otros a romper el bloqueo y acelerar hacia la dirección de la puerta del espacio-tiempo. Sin embargo, cuando varias personas pasaron por el exterior del frente de la montaña, Rafael notó claramente que parecían haber chocado contra una delgada barrera invisible a simple vista. Aunque esto no causó ningún obstáculo para la acción, la expresión de Rafael aún se oscureció y ya tenía un mal presentimiento en su corazón. El rostro de Tik también cambió repentinamente y bajó deliberadamente la voz. Maestro Rafael, parecen habernos descubierto. Tal como dijo Tik, los demonios gritones y varios vansées y monstruos no muertos que se estaban reuniendo en el cielo de las montañas inmediatamente parecieron haber recibido alguna orden. Volaron juntos hacia este lado. Y eran tan densos que casi cubrían todo el cielo. Este es el resultado de una limpieza realizada por Lim. Rafael entendió que habían activado algún tipo de barrera de exploración y obviamente no era una tarea fácil atravesar el bloqueo de estos no muertos en silencio. A continuación, tengo que acelerar con todas mis fuerzas. Es posible que no pueda protegerte. Por favor, préstame atención, trata de salvar tu poder mágico y protégete. Debemos salir corriendo lo antes posible. Dijo Rafael. Solemnemente. Ahora que había sido descubierto, Rafael eliminó el área que cubría su figura y huyó lo más rápido posible con algunas personas hacia la distancia. Volar simplemente confiado en la magia del campo de fuerza no es nada rápido, sin mencionar que también lleva varios equipajes. La velocidad convertida es de sólo 60 kilómetros por hora. Esto era mucho más bajo que muchas bestias mágicas que se concentraban en volar. Miles de grifos que se habían transformado en no muertos tomaron la delantera, persiguiendo a Rafael y otros, y la distancia aún se acercaba, sólo dos minutos después, la distancia ha sido reducido a menos de 100 metros. Yolande podía ver claramente los ojos escarlata de estos grifos no muertos, que estaban llenos de sangre y violencia como si quisieran devorar a otros, las plumas doradas de todo su cuerpo se volvieron de un gris pálido, luciendo enfermizas y extrañas. Chain lightning, explosión, multipiroblast, tip y otros en el lado ya habían tomado medidas. Cuando la magia surgió, docenas de hechizos deslumbrantes cayeron repentinamente en lo denso en el grupo de grifos, acompañados por estallidos de truenos y llamas, los cadáveres de más de 10 grifos cayeron repentinamente del cielo. Pero en comparación con la enorme cantidad del oponente, este nivel de pérdida no es nada en absoluto. Afortunadamente, la magia de carga de impulso de Yolande se completó. En el vacío, las moléculas de agua que saltaban constantemente parecían ser guiadas, condensándose y condensándose en afilados copos de hielo, corriendo hacia adelante como un vórtice. Este es el hechizo mágico de tres anillos de alto nivel, tormenta de hielo. A diferencia de la poderosa magia explosiva y el hechizo de trueno extremadamente rápido, el poder destructivo de la tormenta de hielo es muy limitado. Yolande no espera que mate a muchos monstruos que los persiguen, pero este hechizo es más efectivo en su alcance. Puede ralentizar efectivamente en la velocidad del oponente, la idea de Yolande sin duda funcionó. Los finos cristales de hielo golpearon los cuerpos de estos grifos y luego explotaron nuevamente, causando bastante caos en un instante. Algunos grifos incluso chocaron entre sí porque volaban demasiado denso. Estas almas no muertas realmente no tienen cerebro. Una sonrisa apareció en el rostro de Yolande. Si fuera un grifo vivo, no sería tan fácil de tratar. Habían visto a esos caballeros grifos cuando luchaban contra la iglesia. Era difícil para la magia ordinaria golpear a estos monstruos extremadamente rápidos. Por supuesto, frente a los nuevos aviones de combate del parlamento, esta velocidad no es nada, solo el punto de ser aplastado. Ten cuidado. Justo cuando Yolande estaba pensando en ello, Rafael de repente gritó como si lo hubiera sentido. Yvina en el costado cortó a Yolande con su espada al mismo tiempo. Las habilidades de la chica para desenvainar la espada fueron extremadamente rápidas. La delgada hoja de la espada alcanzó el cuerpo de Yolande en 0,01 segundos, casi limpiándolo. Córtalo en la cabeza. El cabello de Yolande fue cortado directamente de su frente, pero a él no le importa en ese momento. Un impacto ronco y desagradable sonó en sus oídos. Van la veloz hoja de la espada chocó con una bola de aire y estallaron chispas deslumbrantes, seguidas de una gran cantidad de jugo verde oscuro. Solo entonces Yolande vio claramente que la persona golpeada por la espada era un monstruo que medía menos de medio metro, tenía una apariencia extraña y feroz y tenía un par de alas de murciélago en su espalda. Lo más escalofriante es que la hilera de espolones óseos dentados en las extremidades anteriores del oponente son tan acidados como cuchillas, pero ahora Yvina los ha cortado por la mitad. Si lo hubieran golpeado hace un momento, su cabeza definitivamente habría sido cortada por la mitad. De repente, Yolande comenzó a sudar frío, levantó la mano y una lengua de fuego caliente brotó de su palma, quemando a este extraño monstruo hasta la muerte. Rafael, que estaba a punto de actuar, suspiró aliviado al ver esto y luego preguntó con un poco de curiosidad. ¿Cómo lo descubriste? Este monstruo es muy bueno escondiéndose. Parece ser capaz de cambiar el color de su piel según el entorno, casi mezclándose con la oscuridad. También tiene cierta capacidad de bloquear la percepción de la magia. Y también es muy rápido, con una velocidad de al menos 200 kilómetros por hora. No fue hasta que entró al campo que notó que algo andaba un poco mal, pero su reacción todavía fue medio latido demasiado lenta. Es el viento. Respondió Ibina sucintamente. Yolande no pudo evitar chasquear la lengua. Debes saber que ahora volaban a gran velocidad y la velocidad del oponente también era extremadamente rápida. No fue fácil capturar las sutiles diferencias en la trayectoria del viento. Rafael asintió, su expresión aún solemne, porque obviamente había más de un monstruo no muerto que era bueno para los ataques furtivos. Mientras su mente giraba, el campo mágico a su alrededor comenzó a expandirse rápidamente. Con la ayuda de su control sobre los elementos del dominio, Rafael pronto notó que más de 50 demonios alados acechaban a 100 metros a su alrededor. La expansión del dominio también provocó que estos no muertos, que eran buenos para ocultarse y percibir, se volvieran desenfrenados y todos lanzaran ataques casi al mismo tiempo. Rafael resopló con frialdad, cuando levantó la mano, sus dedos índice y medio temblaron levemente y una ola de magia indetectable se extendió rápidamente formando un anillo. Onda de vibración espacial el demonio alado que volaba rápidamente dejó escapar un grito agudo. En el momento en que pasó a través de las ondas mágicas, su cuerpo había sido cortado. Sangre verde oscuro y muñones estaban por todo el cielo, y había un fuerte hedor. Esto hizo que Yolande y los demás fruncieran el ceño. Aunque resolvieron todos los problemas que se escondían en la oscuridad de una sola vez, el ataque de distracción también redujo su velocidad nuevamente. El grupo de grifos que había estado colgando detrás de ellos ya los había alcanzado, pero no lanzaron un ataque precipitadamente. Estaban dispersos en todas direcciones, mostrando una vaga tendencia a rodearlos. Solo entonces Yolande y otros se dieron cuenta de que estas criaturas no muertas no eran incompetentes en tácticas, probablemente habían actuado de manera muy estúpida para confundirlos deliberadamente y reducir su vigilancia. Empiecen, no hay necesidad de conservar el poder mágico, debemos ocuparnos de estos grifos lo más rápido posible. Dijo Rafael con voz profunda, y no deben demorarse más, de lo contrario se enfrentarán a un mar interminable de no muertos. Yolande, Tik y los demás inmediatamente asintieron. Entendieron que ahora había llegado el momento más crítico. Deben luchar vivos o morir aquí. Todos usaron la magia más poderosa que tenían, e incluso el mediano Maca sacó la ballesta que llevaba en la espalda. Aunque estas flechas de ballesta no podían causar heridas fatales al grifo, eran su única forma de resistir. Yvina, por otro lado, mató a los grifos que rompieron el bloqueo mágico y corrió hacia adelante. Sin duda, Yolande y otros trabajaron muy duro y desesperadamente. Bajo el bombardeo de hechizos mágicos, independientemente del consumo, decenas de grifos fueron asesinados, desmembrados y quemados cada segundo. Sin embargo, en comparación con la enorme cantidad, todavía fue en vano. De repente, el grupo de grifos que los asediaban intensamente soltó una serie de gritos y luego se retiraron a ambos lados, Rafael y los demás no estaban nada contentos, porque una enorme figura volaba por el hueco por donde se dispersó el grupo de grifos. Venir. Era una bestia gigante envuelta en oscuridad. Su cuerpo era grande y ancho, con un par de enormes alas de murciélago que medían más de 100 metros de largo. Parecía pálido y arrogado, y todo su cuerpo estaba cubierto con una armadura gruesa y dura. Como armadura piel. Las pupilas de Rafael se encogieron porque sintió una fuerte amenaza por parte de esta bestia gigante. Probablemente era una criatura legendaria. Night Demon Shadow también está mirando los objetivos frente a él. La tarea que le asignó Cecil es seguir a estas personas para encontrar la ubicación de la puerta del tiempo y el espacio. Isadu, a quien le gusta jugar con presas, naturalmente tiene sus propias ideas. Es suficiente encontrar una posición para dejar a un enemigo. Después de matar a los pocos que arrastran hacia abajo, el más fuerte restante naturalmente correrá más rápido. Mientras sus pensamientos surgían, Night Demon Shadow hizo vibrar sus alas y una violenta ráfaga de viento barrió hacia Rafael y los demás. Deprisa, la barrera mágica establecida por Rafael se rompió en un instante y el feroz huracán pronto envolvió a todos. Tik, que estaba más adelante, actuó como el más afectado, y aparecieron finas grietas en la pared de runas cuidadosamente colocada a su alrededor, que luego se rompió fácilmente. Incluso después de estos dos niveles de debilitamiento, la tormenta seguía siendo aterradora, y las túnicas y armaduras de Yolande y otros quedaron abiertas por la feroz presión del viento. También había profundas marcas de sangre en los brazos, muslos e incluso la cara expuestos, como si los huesos hubieran sido raspados y Linky hubiera sido torturado, y cada célula del cuerpo gemía bajo el azote de la tormenta. Night Demon Shadow agitó sus alas de murciélago y se movió libremente a través de la tormenta, admirando los esfuerzos de las pocas personas frente a él para sostenerse, luego de repente aceleró su velocidad y sus amplias alas de murciélago volaron directamente hacia Rafael y los demás. Su método de detección es muy sencillo. Con este golpe los débiles mueren y los fuertes se quedan. Las enormes alas de murciélago que cubrían la mitad del cielo presionaron desde arriba, y Tiki y otros, que intentaban usar hechizos para resistir la erosión de la tormenta, de repente se encontraron en una situación desesperada. Rafael apretó los dientes y la mayor parte del poder mágico restante se transformó en una barrera en forma de anillo para proteger a todos, pero no tenía la más mínima confianza para poder detenerlo. La brecha entre lo legendario y lo legendario es realmente demasiado grande, incluso si es un gran mago del sexto anillo, solo puede ver caer las enormes alas de murciélago. En ese momento, un rayo de luz deslumbrante repentinamente atravesó las nubes, atravesando el ala ancha del murciélago a una velocidad extraordinaria. Shadow, que estaba molestando al enemigo, fue tomado por sorpresa, y todo el ala del murciélago en el lado izquierdo estaba casi golpe directo cortar. La velocidad de la luz era tan rápida que incluso legenda apenas podía reaccionar, pero solo duró un momento antes de que la luz deslumbrante desapareciera de la vista de todos. Shadow, quien casi fue cortado por un repentino rayo láser, estaba asustado y enojado, miró las montañas continuas detrás de él, pero no salió ningún segundo rayo láser. Obviamente esta magia es el límite de lo que Lin puede hacer cuando está bajo asedio. No hace falta decir que el poderoso rayo láser de quinto nivel es poderoso. Puede atravesar efectivamente la protección del nivel legendario incluso desde una distancia tan larga. Sin embargo, el defecto también es obvio, es decir, para el legendario que puede transformar la materia y energía los efectos biológicos son limitados, incluso si se cortan en dos pedazos, no serán fatales. En solo unos segundos, con el suplemento de poder mágico, las partes rotas de las alas del murciélago se cerraron rápidamente, afortunadamente, esto fue suficiente. En el cielo distante, un meteoro se dirigía hacia aquí. A toda velocidad, esa es la imagen secundaria. Queda atrás cuando pasan las llamas de la cola del avión de combate. Es un avión de combate parlamentario. Nuestro apoyo ha llegado. Yolande miró emocionada al cielo a lo lejos y dijo sorprendida. Es tan rápido, Rafael miró la estrella fugaz y también se sorprendió. Había escuchado de Linan antes que el parlamento debería enviar un nuevo avión de combate y varias aeronaves para recogerlos. Al principio, se sintió un poco sorprendido. Ese poder por sí solo no debería ser suficiente para proporcionar ninguna ayuda, y no sería suficiente. Diferente de venir a morir. Ahora parece que el maestro Dennis ha vuelto a mejorar este avión, pero Rafael todavía no se relaja. Después de todo, necesitan enfrentarse a una leyenda. Obviamente, Shago también notó a este invitado no invitado. La reacción del poder mágico de la otra parte no fue fuerte, pero la velocidad lo hizo sentir extremadamente temeroso. Tal como esperaba Linan, los aviones de combate supersónicos pueden volar cuatro veces la velocidad del sonido en tierras extranjeras, alcanzando más de mil metros por segundo, y pueden cubrir distancias de varios kilómetros en tan solo un momento. Los misiles supersónicos montados debajo de las alas eran más rápidos, antes de que llegaran los aviones de combate, los dos misiles mágicos ya habían sobrevolado. Frente a esta creación novedosa extremadamente rápida y completamente desconocida, Night Demon Shadow, que acababa de sufrir una pérdida, no se atrevió a ser descuidado, abrió la boca y una onda de sonido visible a simple vista se precipitó hacia los dos misiles, avanzando. De antemano de Tonelo. Acompañadas de una violenta explosión, las aterradoras y peligrosas llamas inmortales cubrieron instantáneamente el espacio aéreo circundante durante cientos de metros. Este golpe sin duda falló, pero el propósito de Lidia no era atacar, sino tapar la fuga de varias personas. Rafael también entendió que les sería difícil tener un impacto sustancial en enemigos de nivel legendario, por lo que aprovechó esta oportunidad para escapar hacia la dirección de la puerta del espacio-tiempo sin dudarlo. El capítulo 548 es una magia realmente aterradora, es como el poder de Dios. Después de darle con éxito a Rafael y a otros la oportunidad de escapar con dos misiles mágicos, Lidia aceleró nuevamente y corrió directamente hacia Night Demon Shadow para evitar que la otra parte lo persiguiera. Después de acortar la distancia a menos de un kilómetro, Lidia presionó el botón para disparar el cañón, los cañones cilíndricos montados a ambos lados del ala inmediatamente estallaron y una ráfaga continua de bombardeos voló hacia ellos. Instalar un cañón en un avión de combate supersónico sin golpearse fue un problema con el que Dennis luchó durante varios meses, sin embargo, después de ejercicios de combate reales, Dennis descubrió que su pensamiento era demasiado complicado. Con la ayuda de la alta velocidad que traen los cazas supersónicos, la velocidad de las balas de cañón que salen del cañón puede exceder fácilmente cinco veces la velocidad del sonido bajo la acción de la inercia. En comparación, el enorme tamaño del Night Demon es simplemente un objetivo vivo vivo. Los proyectiles especiales perforantes disparados por el cañón se combinan con la bendición de cinco veces la velocidad del sonido. El poder que explota es aterrador. Aunque el cuerpo legendario es extremadamente fuerte, ha sido golpeado con surcos de sangre uno tras otro. Night Demon Shadow, que originalmente planeaba perseguir a Rapael y otros, se sintió avergonzado por esta serie de ataques. Aunque el ataque del cañón solo pudo atravesar la defensa, fue extremadamente insultante. Una serie de rugidos enojados resonaron en el cielo sobre tierra extranjera. Cuando las enormes alas del demonio nocturno vibraron, surgió nuevamente una violenta tormenta. La velocidad del fuerte viento es sin duda muy rápida, pero Lidia vuela en un caza supersónico, por lo que no es difícil evitarlo en absoluto. La mediana sin duda aprovechó la velocidad al límite, todo el avión de combate supersónico se esquivaba a izquierda y derecha en sus manos como una diestra golondrina, manteniendo siempre una distancia de un kilómetro, rodeando constantemente al enorme demonio nocturno. El cañón estaba bien, pero los dos misiles lanzados antes hicieron que Nair de Monchado tuviera mucho miedo. Podía sentir la amenaza que traían esas cosas, y las llamas liberadas por el sacerdote principal del dios de la luna en ese momento eran obviamente las mismas. La misma cosa. Bajo el constante acoso de los aviones de combate, Nair de Monchado no tuvo más remedio que renunciar a la idea de perseguirlo y, a través del lenguaje del alma, ordenó al grupo de grifos que siguieran persiguiendo a Rapael y a otros que huían, y luego se preparó. Para darle un poco de color a esta cosita molesta. Dominio de Tormenta Nair de Monchado extiende sus alas en alto y, a medida que surge un poder mágico masivo, el dominio invisible comienza a expandirse rápidamente en la distancia. También los rodearon cientos de miles de demonios, fantasmas y varios monstruos voladores no muertos que gritaban. Su velocidad está lejos de ser lo suficientemente rápida, pero son superiores en número. Están directamente rodeados desde todas las direcciones. No importa en qué dirección avancen los aviones de combate, se enfrentarán a un mar interminable de muertos vivientes. Todo tipo de gritos desagradables continuaron resonando en tierra extranjera y la situación comenzó a empeorar, pero Lidia estaba extremadamente emocionada, la sensación de caminar sobre la punta de un cuchillo la embriagó mucho. Otra ronda de ametralladora golpeó al Night Demon, Lidia levantó la palanca para evitar las alas del murciélago y luego se sumergió en el mar de los muertos vivientes. Cientos de demonios que gritaban se llevaron la peor parte y corrieron directamente hacia el veloz avión de combate. Modo de sobrecarga de ionización activado. Gritó Lidia y presionó un botón rojo. La capa de grafeno en la superficie del avión de combate estalló inmediatamente con un rayo deslumbrante, formando una capa de ionización en forma de cono en el exterior del fuselaje que, junto con la velocidad incomparable del avión de combate, era como una espada indestructible. Incluso si estas cargas de no muertos fueran valientes e imprépidas, no podrían detenerlas en lo más mínimo. Los aviones de combate pasaron volando, dejando sólo restos de carne y sangre volando en el aire. Se trata de una función especialmente diseñada por Dennis para afrontar el combate cuerpo a cuerpo de aviones de combate en situaciones de emergencia y está inspirada en el cuchillo de partículas vibratorias de alta frecuencia de Lean, que es un método de ataque aéreo actualmente en fase de prueba. Los aviones de combate que vuelan a velocidades supersónicas son muy frágiles. A veces, basta con un pájaro pequeño para provocar un trágico accidente aéreo y muertes. Entonces Lydia no se atrevió a golpear directamente al Night Demon Shadow, pero aún así era muy conveniente lidiar con estos demonios que gritaban. Siempre que la velocidad fuera lo suficientemente rápida, estas almas muertas que bloqueaban el camino se cortarían a la mitad en un instante. La única desventaja es que consume mucha energía. En un viaje de ida y vuelta de este tipo, se perdió un total de una quinta parte de la energía. Lydia hizo un cálculo aproximado y descubrió que después de deducir la energía del vuelo de regreso, este estado sólo podía mantenerse durante tres minutos como máximo. Parecía que la batalla tenía que resolverse lo antes posible, pensó Lydia. Todavía quedaban cuatro misiles en el avión de combate y los camiones estaban casi vacíos. Si quieres infligir un daño grave al oponente, debes alcanzar al menos tres misiles. Sin embargo, el oponente tiene la capacidad de liberar una gran tormenta de evasión, e incluso el cuerpo queda envuelto en un muro de viento. Si se libera desde una gran distancia, sólo será detonado con anticipación y no tendrá una mejor efecto. Justo cuando Lydia estaba pensando en ello, la energía consumida por el avión de combate aumentó repentinamente, pero resultó que el dominio de tormenta de Nair de Monchado se había completado. Dentro del área completa de dos kilómetros cubierta por el dominio, los elementos en el vacío comenzaron a amotinarse y una violenta tormenta comenzó a gestarse. Los elementos surgieron y se convirtieron en huracanes, y los fuertes vientos se convirtieron en armas asesinas afiladas en un instante, atacando todo a su alrededor casi indiscriminadamente. Los demonios que gritaban y otros monstruos voladores entre ellos no fueron la excepción. Decenas de miles de muertos vivientes quedaron atrapados en el tormenta, y sus cuerpos fueron despedazados. Lydia, quien también se encontraba en la tormenta, también resultó muy afectada, el avión de combate comenzó a temblar bajo la influencia del fuerte viento. Incluso si Dennis colocar la magia a prueba de viento en el caparazón, no podría resistir una tormenta tan aterradora. Y los cuerpos de esas almas de no muertos desgarradas también se están expandiendo rápidamente. Esta es la magia de los no muertos técnica de explosión de cadáveres. A costa de cientos de miles de muertos vivientes, todo lo que lo rodea puede desaparecer en un instante. Night Demon Shadow planeó usar un hechizo a gran escala para aplastar directamente esa cosa extremadamente rápida y molesta como un mosquito. Pero antes de que la técnica de explosión de cadáver se activara por completo, una luz extremadamente brillante se encendió desde atrás. Night Demon Shadow, quien había sido atacado furtivamente por alguien con un rayo lacerante si casi fue cortado por la mitad, era extremadamente sensible a esto. Tipo de luz. De repente tembló de miedo, y la técnica de explosión de cadáver también se detuvo. Y la luz no se detuvo, sino que se volvió más y más brillante, casi convirtiendo toda el área en luz del día, una fuerte sensación de crisis surgió en su corazón, y Emosa no pudo evitar girar la cabeza para mirar. Todo lo que estaba a la vista fue tragado por la fuerte luz. No solo eso, la aterradora onda de choque de la explosión nuclear se estaba extendiendo rápidamente hacia este lado. Pronto, esta área será tragada. Frente a esta explosión nuclear que amenazaba su vida, Night Demon Shadow tomó la misma decisión que Baroque y huyó a toda velocidad. Y era la dirección de la que escapaban Rafael y otros. Incluso en una situación tan peligrosa, Night Demon Shadow no olvidó su misión. En cuanto a regresar para ser rescatado, es mejor evitarlo, incluso si el gran Lich Cecil muere, simplemente cambiará a su jefe inmediato. Mientras pueda completar la tarea, el señor de los no muertos no lo culpará. Lydia, quien estaba en el avión de combate, también se vio afectada por la fuerte luz, sin embargo, se preparó y se puso las gafas con anticipación. Aunque su campo de visión todavía estaba muy restringido, afortunadamente, su objetivo era enorme, era este. Brillo infinito, la única oscuridad en el medio estaba allí como un gran objetivo. Entonces a Lydia se le ocurrió una idea audaz. Mantener a este gran hombre volador. Al poder volar a velocidades supersónicas, puede propagarse mucho más rápido que la onda de choque de una explosión nuclear. No tiene que preocuparse de ser engullida por la explosión. Sin mencionar que este avión de combate también usa poder mágico completo, por lo que ella no tiene que preocuparse por verse afectada por la radiación de una explosión nuclear. Pensando en esto, Lydia inmediatamente tomó medidas, dejó de ahorrar municiones y disparó los cientos de bombas aéreas restantes. La lluvia en cadena apareció de nuevo, pero bajo la influencia de la tormenta, el efecto fue muy pequeño, y sólo uno de cada diez pudo dar en el blanco. Y Lydia ya había elevado la velocidad del avión de combate al límite y corrió hacia el enorme demonio nocturno. En las llamas de la cola expulsadas de la cola del avión de combate detrás, los cuatro anillos de match eran extremadamente llamativos. Aléjate. Night Demon Shadow dejó escapar un rugido y sus enormes alas de murciélago golpearon con fuerza el avión de combate volador. Lydia se concentró en ello, confiando en la superalta velocidad del avión de combate y el escudo de plasma que rodeaba el exterior para atravesar la tormenta. Maniobró todo el avión de combate para esquivar la bocetada. A una distancia extremadamente cercana, casi tocó la noche. Cuerpo del demonio, bordes de las alas rozados. Entonces Lydia aprovechó la oportunidad para lanzar los cuatro misiles. A una distancia tan cercana, no había posibilidad de fallar. El primero aterrizó en el homóplato izquierdo de Night Demon, y los otros tres impactaron en el pecho y abdomen de Night Demon. Junto con el rugido de la explosión, hubo una llama feroce inmortal. Este tipo de llama que podía tragar todos los elementos y saquear electrones rápidamente se adhirió a la piel del demonio nocturno en el momento en que estalló. Las feroces llamas cubrieron la mayor parte de su cuerpo casi instantáneamente. Para Shadow, que es un no muerto y una criatura legendaria, no vale la pena temer a las llamas ordinarias, pero este tipo de llama eterna es obviamente diferente. Puede sentir claramente que su piel y carne están ardiendo, sus huesos se están derritiendo y su sangre disolviéndose, el enorme demonio nocturno cayó del cielo, rugiendo furiosamente, y fue arrastrado por la onda expansiva de la explosión nuclear. Lydia no tuvo el valor de quedarse más tiempo, porque la onda expansiva ya había alcanzado al avión de combate, si hubieran pasado unos segundos más, habría estado con el demonio de la noche. Rafael y otros en el otro lado también estaban dentro del alcance de la explosión nuclear, pero esperaron con éxito hasta que llegó el apoyo y abordaron la aeronave que vino a rescatar. La velocidad de la onda de choque de la explosión nuclear disminuirá a medida que se expanda el radio, están a 3 kilómetros del área central de la explosión, por lo que pueden escapar a la velocidad de una aeronave. ¡Qué magia tan aterradora, es como el poder de Dios! Alflincama estaba de pie en el borde de la aeronave, entrecerrando los ojos y mirando la enorme nube en forma de hongo que se elevaba desde la distancia, y dijo con horror. De hecho, si Rafael no lo hubiera predicho y hubiera usado el poco poder mágico restante para organizar magia alrededor de la aeronave para protegerla de los efectos de la radiación y la luz fuerte, sus ojos ya se habrían quemado. Una magia tan aterradora que parecía ser capaz de quemar montañas y hervir mares estaba completamente más allá del conocimiento de Kama. En su corazón, me temo que sólo el Dios que el sacerdote mencionaba constantemente tenía un poder tan poderoso. Para ser precisos, éste debería ser el poder del sol. Dijo Rafael con una sonrisa. Naturalmente, no era la primera vez que observaba una explosión nuclear, por lo que no se sorprendió demasiado. Y aunque Skifal es poderoso, todavía está en la categoría de magia legendaria. Ha escuchado a varios oradores decir que sólo estando a unos cientos de metros del centro de la explosión nuclear se puede estar seguro de matar a una leyenda. Sin embargo, esto sería un golpe absolutamente devastador para las criaturas por debajo del nivel legendario. Rafael sintió que si estuviera involucrado en ello, no tendría la más mínima certeza de sobrevivir, incluso si estuviera a miles de metros de distancia del centro. De la explosión. El sol. Murmuró Maca para sí misma mientras miraba la luz brillante que estallaba entre las montañas. Luego pensó en lo que acababa de decir Yolande, quien vino a rescatarlos. Lo que contuvo al poderoso monstruo era una creación alquímica llamada avión de combate, y su conductor era un mediano como él. Mira, parece que hemos llegado. Un mago del equipo de repente señaló con entusiasmo hacia adelante. Ese valle es donde está la puerta del espacio-tiempo. Pronto podrán regresar a Magic Kingdom y todos los presentes están un poco emocionados. Permanecieron en una tierra extranjera por un total de tres meses. El primer mes y medio estuvo bien. Simplemente exploraron y sometieron un asentamiento de medianos. Sin embargo, la segunda mitad del mes fue una tortura. Estuvieron en peligro todo el tiempo. La hora. Ni siquiera podían dormir. Tenían que mantener medio ojo abierto. Por fin se acabó. La aeronave navegó a toda velocidad y pronto pasó la barrera protectora y fue tragada por la creciente puerta del espacio-tiempo. Justo antes de partir, Rafael ya había visto la llama de la cola del avión de combate, que aceleraba hacia este lado. Muy bien, parece que Lidia también está a salvo, Rafael inmediatamente se sintió aliviado y fue absorbido por el vórtice del espacio-tiempo. La explosión nuclear duró más de una hora antes de finalmente detenerse. Las montañas que se extendían se habían convertido en un pedazo de tierra quemada. Barok, el dragón del invierno, trepó desde el suelo lleno de radiación y polvo. La mitad derecha de su cuerpo estaba hecho jirones, no más arreglos mágicos redundantes. En cuanto al terreno donde estaban Cecil y Colin, no quedó nada. Barok tuvo mucha suerte de que los dos lo bloquearan, de lo contrario, habría sido él quien recibiría el golpe en la cara. Sin embargo, dos leyendas murieron seguidas y su batalla fue extremadamente humillante. El señor de los no muertos estaba tan enojado que tal vez no pudiera salirse con la suya. Afortunadamente, Barok pronto se dio cuenta de que la persona al mando era Cecil, entonces, ¿qué tiene eso que ver con él? El corazón del dragón esqueleto gigante se relajó de inmediato y luego aparecieron ondas en el espacio y el tiempo a su alrededor. Barok reconoció inmediatamente el hechizo de teletransportación. El gran señor de los no muertos ya sabía sobre la pérdida que ocurrió aquí, por lo que envió un nuevo comandante. Barok estaba pensando en esto y vio salir a una bruja calaver. Su rostro era muy desconocido, pero sentía un aura familiar en el cuerpo de la otra persona. Cecil, ¿aún estás vivo? Dijo Barok sorprendido. Maldita sea, maldito dios luna, maldito sacrificio lunar, voy a arrancarte el alma y quemarla en los huesos más bajos y frágiles. Rugió Cecil con gran molestia, si no fuera por su filacteria no era llevado con él pero colocado en otro lugar, probablemente ya estaba muerto. Aún así, sólo pudo transformarse temporalmente en el cuerpo de una bruja cadáver, y su fuerza se redujo considerablemente. Cecil le dio a Barok una mirada fría, las dos partes estaban a punto de acusarse mutuamente, pero se callaron al unísono porque una presión aterradora de repente llenó el cielo sobre toda la cordillera. El señor de los muertos ha llegado. Capítulo 549. El preludio de la guerra de aviones. La coerción repentina hizo que Arch Leech Cecil y Winter Dragon Barok, que estaban a punto de pelear, se detuvieran, e inmediatamente temblaron y se arrodillaron, ardiendo. Mirada asustada en sus ojos que ardían con el fuego del alma. En el caos indescriptible, una voz majestuosa sonó por toda la cordillera. Dime, ¿qué está pasando, Cecil? Millones de muertos vivientes fueron destruidos al mismo tiempo, lo que naturalmente atrajo la atención y la ira del señor de los no muertos. El gran señor de los no muertos, el sumo sacerdote del dios de la luna, envió una encarnación para colarse. Usó un poderoso artefacto para destruir la tierra y las montañas, y quería morir con nosotros, explicó apresuradamente Gran Leech Cecil. Aunque aún no ha confirmado la identidad de la otra parte, es imposible realizar un hechizo tan poderoso con una sola encarnación, así que debe tener algo en que confiar. Así que fue sólo la encarnación de un sumo sacerdote quien te derrotó, tengo que decir que me decepcionas mucho, Cecil. El tono del señor de los muertos se volvió aún más frío. Un escalofrío que surgía de lo más profundo de su alma repentinamente surgió en el corazón de Cecil, pero antes de que pudiera continuar defendiéndose, una fuerte presión envolvió cada parte de su cuerpo. Incluso como mago legendario de los Nueve Anillos, todavía no tenía la capacidad de resistir frente a un dios real. Cecil flotó lentamente, con una expresión de horror en su rostro podrido. Cecil podía sentir claramente que parecía estar pellizcado por una gran mano invisible. Cada trozo de carne y hueso de su cuerpo parecía gemir, y luego todo el cuerpo fue aplastado en pedazos. Sólo la niebla de sangre llenó el aire. Dragón del invierno Barok presionó su cabeza profundamente contra el suelo. Siempre le había disgustado Cecil, pero en este momento no pudo evitar sentirse un poco triste, preocupado de convertirse en el próximo en ser aplastado. Sin embargo, después de sólo unos segundos, Barok exhaló un suspiro de alivio, porque la niebla de sangre en el aire rápidamente se reunió y transformó en la figura de Cecil. Bajo los medios de creación del señor de los no muertos, Cecil recuperó el cuerpo del lich y luego se inclinó con entusiasmo. Gracias por tu perdón, gran señor de los muertos. Definitivamente te ofreceré el mundo fuera de la puerta del tiempo y el espacio lo antes posible, y destruiré al dios de la luna y a sus creyentes juntos. Simplemente caminé entre la vida y la muerte. Y mi alma se ha ido. Cecil, que estaba casi aplastado en pedazos, estaba aterrorizado. No habrá próxima vez. La fría voz del señor de los no muertos resonó sobre la tierra extranjera. Aplastó el cuerpo de Cecil como castigo, mientras que reconstruir su cuerpo era un regalo. Un mago legendario de nueve anillos todavía tiene algún efecto, pero su paciencia es limitada. Esta vez perdonó a Cecil por completo debido a su contribución como pionero en la captura del dominio de Diana, el dios de la luna. —¿Has completado la tarea que te encomendé? Preguntó de repente el señor de los muertos con voz profunda. Reportando al gran señor de los no muertos, le he pedido a Shadow que persiga a esos fugitivos. Debería poder dar la noticia pronto. Respondió Cecil rápidamente. —Shadow está muerto. La voz fría y lúgubre volvió a sonar, y el caos nihilista se volvió violento. El corazón de Cecil de repente se le subió a la garganta y el fuego del alma entre sus pupilas temblaba rápidamente, obviamente esta noticia superó por completo sus expectativas. La razón por la que tu cuerpo y parte del alma unida a él serán completamente destruidos es porque está en el centro del impacto energético. Tan desafortunado como él fue el caballero no muerto Koren, y Balok, que estaba más lejos, resultó gravemente herido, pero aún sobrevivió como pudo Shadow, que fue a perseguir a los fugitivos, morir tan fácilmente. Cecil estaba lleno de dudas, pero no lo cuestionó, como el propio señor de los muertos dijo que estaba muerto, no había posibilidad de que Shadow sobreviviera. La máxima prioridad ahora es como lidiar con la censura del señor de los muertos. Cecil no tiene dudas de que si no encuentra la ubicación de la puerta del tiempo y el espacio, el dios malhumorado inmediatamente aplastará su cuerpo y su alma. He establecido una barrera de detección sobre esta cadena montañosa antes. Esos fugitivos deben haber sido contaminados con magia cuando pasaron. Puedo encontrar la ubicación de los nodos de tiempo y espacio en función de sus trayectorias de movimiento. Cecil estaba enojado con el señor de los muertos. Antes hablaba muy rápido y cada frase era cierta. Cecil no tuvo las agallas para acostarse frente a un dios, pero este tipo de rastro mágico podía bloquearse y eliminarse, por lo que no era 100% seguro, por lo que le pidió específicamente a Shadow que lo siguiera. Espero que puedas entender que mi paciencia nunca ha sido larga, Cecil. Igual que tu tiempo. La voz apagada resonó entre las montañas. Después de decir esto, el señor de los muertos dejó de responder. El caos se disipó, Cecil se levantó lentamente y exhaló un soplo de escarcha por la boca. Su vida finalmente se saldó. Cecil, ¿realmente has encontrado la ubicación del nodo de tiempo y espacio? El tiempo se acaba, el gran señor de los muertos nunca te dará una segunda oportunidad. Barok miró a Cecil que le había salvado la vida. Ciel dijo burlonamente. Cecil miró con tristeza el cuerpo andrajoso de Barok y habló. Ya que estás tan ansioso, serás la vanguardia la próxima vez que ataquemos, Barok. Dragón del invierno. Barok no se atrevió a responder en absoluto, pero evadió decir que sus heridas tardarían algún tiempo en recuperarse. Esto está claro para el mismísimo señor de los muertos. La explosión nuclear de Linen había destruido su arrogancia y todo desprecio. Sin mencionar ir al otro lado de la puerta del tiempo y el espacio, es posible que tengas que enfrentarte al dios de la luna. A pesar de que la otra parte abandonó su dominio divino avergonzado y huyó a otro mundo, a juzgar por la actuación del sumo sacerdote, el poder del dios de la luna no pareció debilitarse demasiado. Definitivamente no es tan fácil de manejar. Cuando te recuperes de tus heridas, le propondré matrimonio al gran señor de los no muertos nuevamente. Cecil no tenía la intención de dejar ir a Barok tan fácilmente, y la enemistad entre las dos partes finalmente se forjó. Después de pronunciar una amenaza, Cecil ignoró al dragón del invierno y comenzó a lanzar un hechizo para sentir los rastros mágicos restantes en el aire, y luego exhaló un suspiro de alivio. Aunque todos los rastros de magia aquí fueron eliminados por la explosión, todavía quedaba mucha magia débil a más de 10 kilómetros de distancia. Cecil exhaló un suspiro de alivio, lo que significó que al menos su primera misión estaba completa. Inmediatamente después, Cecil usó la palabra del alma para convocar al ejército de muertos vivientes en tierra extranjera para que se reuniera aquí. Los millones de muertos vivientes que fueron anitilados por una explosión nuclear fueron sólo una pequeña parte de la reunión temporal. Después de todo, había más de una puerta del tiempo y el espacio, y Cecil no puso todas sus esperanzas aquí. De hecho, el número de muertos vivientes distribuidos en tierras extranjeras supera los 30 millones, y esto es sólo el ejército regular. La gran cantidad de carne de cañón convertida a partir de la matanza anterior de los nativos de este reino divino no está dentro del alcance de sus estadísticas. Este tipo de poder es suficiente para acabar con un mundo, pero aún falta cuando se usa para tratar con un dios, por lo que son simplemente delanteros. Al mismo tiempo, en el valle a decenas de kilómetros de distancia, mientras pasaba el avión de combate supersónico, la creciente puerta del espacio-tiempo se cerró lentamente bajo las limitaciones del otro extremo. Después de abandonar la tierra extranjera oscura y lúgubre, bajo el brillante sol, Rafael y otros entrecerraron los ojos incómodos y luego todo su cuerpo y mente se relajaron. Realmente volvimos vivos. Incluso gritó de alegría una bruja en la cola, que ya estaba preparada para el sacrificio cuando entró en tierra extranjera, pero no esperaba poder regresar sana y salva. El mediano Maka miró fijamente el brillante sol en el cielo, atónito. ¿Es este el sol? Había escuchado a Laren decir antes que el sol es una estrella, una estrella muy grande, decenas de millones de veces más grande que un continente, capaz de iluminar el mundo entero. Maka no lo creía antes, ¿qué tipo de luz podría iluminar el mundo entero?, pero ahora tenía que creerlo. Porque todo lo que podía ver ahora era increíblemente brillante, incluso hasta el punto de ser extremadamente deslumbrante. Maka, que había estado en una tierra extranjera durante más de diez años, nunca había experimentado tal sentimiento. Las dos aeronaves se detuvieron rápidamente en el valle, el avión de combate conducido por Lidia dio vueltas en el cielo y se detuvo en la pista después de reducir la velocidad. Cuando Rafael y otros bajaron de la aeronave, vieron convoyes blindados a ambos lados, soldados en ordenadas formaciones y bocas de cañones feroces. Al ser apuntados por miles de cañones, varias personas no pudieron evitar ponerse nerviosas a pesar de que sabían que no había peligro, pero al momento siguiente este nerviosismo fue reemplazado por estallidos de estruendosos aplausos y vítores. Los cañones también explotaron, pero lo que explotó no fueron balas de cañón sino proyectiles de fuegos artificiales utilizados en las ceremonias. Rafael y otros que bajaron del dirigible recibieron la más entusiasta bienvenida. Hubo flores, fuegos artificiales y arroz. Incluso celebró una ceremonia de premiación en el lugar, entregando a todos los que participaron en la operación una medalla estrella de la mañana en reconocimiento a sus méritos. Rafael y Lidia, que fueron al rescate, incluso recibieron una medalla de la luna de plata. Como líder del equipo, el primero arriesgó su vida para adentrarse en una tierra extranjera, e incluso tomó la iniciativa de tomar la decisión de contener al ejército de no muertos para ganar tiempo para el parlamento. Una medalla de la luna de plata es digna de su nombre. Lidia, quien también recibió la medalla de la luna de plata, quedó gratamente sorprendida pero también un poco incómoda. Después de todo, ella no parecía haber hecho nada. Simplemente voló en un avión y voló de regreso. Para ella, fue sólo un cuestión de tiempo dos horas de tiempo. No hay duda de que te lo mereces, Lidia. Dijo Lynn con una sonrisa. Poder adentrarse en una tierra extranjera y sacar a Rafael y a otros no es una tarea fácil. Sin mencionar que Rafael habló brevemente sobre lo que sucedió durante la ceremonia de premiación. Lidia pudo por sí sola retrasar a una criatura legendaria y derribarla. Este ya es un récord extremadamente aterrador. La ceremonia de premiación fue organizada por Arroz como de costumbre, y al final pronunció un discurso previo a la guerra, diciendo que el consejo de magos nunca se rendiría ante nadie que hubiera hecho contribuciones sobresalientes, lo que inspiró enormemente a una ola de personas antes de la guerra. Moral. Luego de la breve ceremonia de premiación, los soldados reunidos cerca regresaron a los preparativos de batalla, el enemigo podía invadir en cualquier momento y en cualquier lugar, y quince minutos era el límite. Lin, Arroz, Aurora y otros oradores llevaron a Rafael y a otros a la retaguardia y le preguntaron sobre los detalles del asunto. Todos añadieron un aluvión de palabras y pronto contaron toda la historia. De todos modos, esta vez es gracias a usted, portavoz Lin. Rafael miró a Lin con gratitud. Si la encarnación de la otra persona no les hubiera abierto un camino, habrían muerto ahora. Entendido. En comparación con tu entrada personal a una tierra extranjera, solo envió un avatar para ayudar Lin en sonrío y sacudió la cabeza. Ya había sentido que la parte de su alma que había sido separada había desaparecido, y su poder mental también había desaparecido. Caído en una debilidad a corto plazo. Incluso si se usa la mejor poción mágica legendaria del consejo, tomará muchos días recuperarse, sin embargo, aún pasará algún tiempo antes de que el cerebro pueda descifrar por completo la potencia informática de todos, por lo que no debería retrasar la ceremonia de promoción. Además, parece que has traído algo especial. Lin miró a Rafael y los demás y dijo de repente. ¿Te refieres a Maca? Aunque es nativo de una tierra extranjera, pero, Rafael estaba a punto de defender a Maca con algunas palabras. Después de todo, estaban pasando por la adversidad juntos, pero Lin negó con la cabeza. No, de eso estoy hablando. En el momento en que terminó de hablar, Lin de repente tomó medidas sin previo aviso. Un fuerte trueno envolvió inmediatamente a varias personas presentes. El rayo fue tan rápido que ni siquiera Rafael pudo reaccionar. La expresión de Arroz cambió ligeramente, pero no perdió su confianza en Lin. Bajo el violento poder del trueno, un espeso humo negro apareció sobre los cuerpos de las personas frente a ellos, acompañado de estallidos de gritos estridentes. ¿Qué, qué está pasando? La voz electrocutada de Rafael temblaba ligeramente. ¿Cómo no podía darse cuenta de que algo andaba mal con sus cuerpos? Inmediatamente miró a Lin en estado de shock. Afortunadamente, es sólo un hechizo de rastreo. Lin en exhaló un suspiro de alivio. Esta magia ha tocado un indicio de reino de alta dimensión. Si no hubiera progresado en los últimos días, es posible que no hubiera podido hacerlo. Detectarlo en Rafael y otros, cosas que vienen con él. La persona que creó esta magia es probablemente un mago legendario de los nueve anillos. Bajo la explicación de Lin en, varios miembros del equipo extranjero estaban asustados. Inesperadamente, sin saberlo, estaban contaminados con algunas cosas raras. Si la estrella mágica no lo hubiera señalado, es posible que aún tuvieran que continuar. Llevado contigo. El rostro de Rafael estaba serio. Dado que era un hechizo de rastreo, significaba que la ubicación del nodo del tiempo y el espacio debería haber estado expuesta. Afortunadamente, había pensado que podría retrasar el ataque por un tiempo después de deshacerse de los perseguidores. Está bien, puedes irte y descansar bien ahora. Lin dio unas palmaritas en los hombros a algunas personas y luego continuó. El siguiente paso es nuestra batalla. Capítulo 550 La ceremonia de conversión de Dios de Linén. Después de que Rafael y otros regresaron con éxito, la fuerza principal de 300.000 movilizados por el parlamento esperó frente a la puerta del tiempo y el espacio durante una semana completa, pero no esperaron la invasión del ejército de muertos vivientes. Linén también estaba un poco sorprendido por esto, pero al pensar en el informe de Rafael, de repente se dio cuenta de que su explosión nuclear probablemente causó muchos problemas a la otra parte. Millones de muertos vivientes han sido aniquilados y puede llevar algún tiempo a reunir un ejército suficiente. Cuatro o cinco días allí equivalen a un mes aquí. Al darse cuenta de esto, Lin pidió a los demás que continuaran monitoreando. Después de dos semanas de descanso, el daño al alma había sido básicamente reparado y finalmente llegó el momento de realizar su trabajo. La ceremonia de conversión de Dios como se esperaba. Lin llamó a Arroz, Vitorio, Aurola y Antoni y les explicó su plan. ¿Has encontrado el secreto para convertirte en Dios? Arroz y los demás miraron a Lin con asombro, llenos de sorpresa e incredulidad. Hace un año, acababan de completar la promoción a leyenda. Ahora todavía no han entendido completamente este reino. Linén realmente ha encontrado una manera de avanzar a un reino superior a la leyenda. Esto es demasiado rápido. ¿Todavía recuerdas a Artok? Él me trajo mucha inspiración. Durante este periodo, también pedí mucha información a Boca de Cuervo, y probablemente estoy medio seguro. Reflexionó Lin, dijo en voz alta. Al escuchar a Lin mencionar a Artok, a Roff y otros fruncieron el ceño. El estado de la otra parte solo podía describirse como extraño. El consejo pensó en varias formas de despertar a la otra parte, e incluso encontró decenas de miles de personas. La gente vino a convocar a las almas y orar, pero fue en vano. Aurora sospechaba que las creencias de estas personas tal vez no fueran lo suficientemente piadosas, pero incluso mediante el lavado de cerebro, no pudieron conseguir tantos creyentes devotos en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué no esperas un poco más? Sería demasiado arriesgado estar medio seguro, sugirió Antoni. Aunque creía en la estrella mágica, Linén era sólo un mago legendario de siete anillos. Sería una fantasía completar la promoción en dos niveles. La forma más segura es esperar hasta que te asciendan a mago de nueve anillos antes de considerar convertirte en Dios. De hecho, el riesgo no es pequeño, pero esta es probablemente la única forma de derrotar al señor de los no muertos. Linén no pudo evitar suspirar. Cuanto más estudiaba, más descubría que la brecha entre las dimensiones altas y bajas era realmente demasiado grande. Si su suposición era cierta, sin un ser del mismo nivel para competir con ellos, no podrían lastimarse entre sí en todo. No importa cuán poderosa sea la bomba antimateria, es inútil si no logra impactar. A Roff y otros también entendieron la urgencia de la situación actual. Al ver que Linén ya había tomado una decisión, dejaron de intentar persuadirlo y en su lugar le preguntaron si era necesario preparar algo para la ceremonia de ascenso. Ya he preparado todo lo que necesito para prepararme. Lin extendió su mano y cientos de bolas de oro oscuro con runas grabadas en sus superficies aparecieron en la palma de su mano. Simplemente deja que la gente ponga esto en las estaciones base mágicas del imperio. Esto, no es esto, Vittorio rápidamente lo reconoció, y las comisuras de su boca se torcieron involuntariamente, sí, lo derretí todo. Las medallas corona, lo suficiente. Lin se encogió de hombros y dijo con calma. Cuando estaba investigando este metal dorado oscuro antes, descubrió algo especial al respecto. Su esencia está compuesta de átomos de oro, pero hay algo en su interior que llamó núcleo mágico, lo que significa que esta cosa puede transportar poderosa magia y poder del alma. Y estas bolas rúnicas que hizo son como los anillos mágicos secretos creados especialmente anteriormente, con un rayo de su alma en su interior, para que pueda conectarse a todas las estaciones base mágicas al mismo tiempo. Lin sabía muy bien que, en comparación con el mago de los nueve anillos, en realidad le faltaban dos cosas, una era poder de computación y la otra eran reservas de poder mágico. Lo primero puede ser compensado por la inteligencia, mientras que lo segundo requiere ayuda externa. La estación base mágica construida antes se puede usar perfectamente. Iré allí personalmente, las colocaré en la estación base y organizaré los hechizos protectores correspondientes. Vitorio tomó cientos de bolas de metal y prometió solemnemente. Linen asintió y luego informó a varias personas que tal vez necesitarían usar parte de su potencia informática al realizar la ceremonia, y esperaba que todos pudieran cooperar. Ahora que se ha anunciado Magic Network, no hay necesidad de ocultar esto. La potencia informática que Magic Network necesita para movilizar esta vez no es pequeña. Si la potencia informática se transfiere en secreto y alguien la descubre, fácilmente causar algunas cosas extremadamente malas impacto. Naturalmente, a Roff y otros ya lo sabían. Dado que Magic Network puede dispersar la potencia informática, también puede reunir el poder de todos en uno. Por cierto, ¿dónde encontraste este extraño metal? Preguntó Linen con curiosidad después de entregarle la bola de metal que llevaba el alma y el poder mágico. Ya lo ha probado, este tipo de oro mágico no puede ser imitado por el poder mágico, probablemente porque su esencia está relacionada con el poder mágico. A Roff fue el primero en explicar, este metal provenía de una tierra extranjera y fue encontrado en el estómago del dragón negro que atravesó la puerta del tiempo y el espacio hacia la tierra del mago, se desconocía que había comido antes. Ahora que la tierra extranjera se ha convertido en un paraíso para los no muertos, es obviamente imposible enviar gente a explorar o incluso excavar en busca de minerales. Después de escuchar esto, Linen no tuvo más remedio que darse por vencido y luego discutió el período de promoción con varias personas. Aunque ahora no es el mejor momento, según la predicción de Linen, el señor de los no muertos en la batalla inicial no debería participar. Después de todo, si un dios abandona el dominio divino, significa que necesita enfrentar el peligro y la posibilidad de la muerte. La posibilidad de que la otra parte se apresure a este mundo y participe directamente en una guerra divina no es alta. Junto con la diferencia en la velocidad del flujo entre los dos mundos, esto puede reservar suficiente tiempo para su promoción. Aurora incluso sugirió que Linen debería evacuar primero a la capital real, para no verse afectada durante la guerra y afectar el éxito o fracaso de la promoción. No, quédate en la ciudad norteña del Orsel. Linen sacudió la cabeza. La ciudad del norte se encuentra a menos de 50 kilómetros detrás de este valle. También es una de las áreas más fuertemente vigiladas. Casi el 70% de la fuerza del parlamento se encuentra en esta área. Si incluso este lugar se pierde, significa que la situación ha llegado a un punto imposible hasta el punto de la redención. Después de tomar la decisión, Linen discutió con varias personas durante mucho tiempo, y el tiempo de promoción se fijó en tres días. Pasaron unos días en un abrir y cerrar de ojos y, tal como Linen esperaba, todavía no había movimiento al otro lado de la puerta del espacio-tiempo. Para proteger su ceremonia de ascenso en lo de Sel, Arroff envió a Rapael y a otros que habían estado descansando por un tiempo. Este también es un trabajo relativamente fácil. Después de todo, se ha instalado una red en el valle y es poco probable que el enemigo lo rodee. Sin embargo, aún se necesitan algunas personas confiables para protegerlo de ser molestado. Arroff y otros necesitan vigilar los nodos de tiempo y espacio, o tienen otras tareas y no pueden perder tiempo. Portavoz Lin, Lord Vitorio ha convocado y ha dicho que ha colocado la bola de metal que usted le dio. ¿Quiere comenzar la ceremonia de promoción ahora? Dijo Rapael solemne y expectante. Más temprano que tarde, comencemos. Linen asintió y se paró en el centro del círculo mágico. Usando el efecto de entrelazamiento de almas en tiempo real, comenzó a comunicarse con las estaciones base mágicas esparcidas por todo el continente. La división del alma es una magia muy extraña, cuando el lanzador usa este hechizo para separar parte de su alma, no significa que esta parte del alma se pierda y el daño no pueda compensarse ni repararse mediante pociones mágicas u otros medios. Debido a que el alma principal y el alma dividida todavía tienen una conexión sutil, siempre se encuentran en un extraño estado de dispersión y convergencia. Una vez que se destruye la encarnación que contiene poder mágico, esta parte del alma regresará al cuerpo original sin encontrar un bloqueo o un ataque que pueda dañar el alma. Esta conexión parece ser algo similar al efecto de entrelazamiento cuántico. Linen no pudo evitar adivinar que el alma o la conciencia también deberían tener esta parte de las características de alta dimensión. La técnica de división del alma sólo separa el alma del nivel tridimensional, pero su conexión aún es estrecha en el nivel superior. Nivel dimensional. No es de extrañar que ella tenga una comprensión limitada de las formas microscópicas de los elementos, pero sea capaz de tocar el reino de las altas dimensiones, probablemente comenzando desde el alma. Linen lo entendió de repente, pero obviamente ahora no era el momento de pensar en esto. Después de aclarar estos pensamientos confusos, amplió directamente el campo. Un enorme poder mágico surgió rápidamente en todas direcciones con cada estación base de poder mágico como el centro del círculo. Como Linen ya lo había saludado con anticipación, los magos que sintieron este cambio no entraron en pánico ni causaron ninguna conmoción. Sin embargo, con la rápida expansión del alcance del campo, el poder mágico consumido también ha aumentado exponencialmente. Linen hizo un cálculo aproximado y descubrió que incluso con cientos de estaciones base mágicas como reservas, sería casi imposible expandir el dominio a todo el planeta o incluso profundizar bajo tierra. Entonces sólo podremos asimilar este continente primero. Linen pensó de esta manera y se estimó que tomaría al menos una semana asimilar todos los elementos de un continente. Aún así, es sólo el primer paso de la promoción. Justo cuando Linen estaba realizando la ceremonia para convertirse en Dios, el nodo de tiempo y espacio ubicado en el valle se reactivó repentinamente. Los nueve grandes magos que siempre custodiaban la puerta del tiempo y el espacio inmediatamente transmitieron la noticia a través de ondas electromagnéticas e intentaron sellar la puerta activada del tiempo y el espacio nuevamente. Las cerraduras que unían las runas del vórtice del espacio-tiempo estaban apretadas y, bajo los esfuerzos combinados de los nueve grandes magos, ni siquiera pudieron aguantar más de diez minutos antes de estallar. Retírate, ya no hay necesidad de bloquear. Dijo solemnemente Vitorio. Aunque sabía que era imposible detener la invasión de estos no muertos, no esperaba que el colapso llegara tan rápido. Al darse cuenta de que los enemigos que invadirían esta vez podrían ser muchos más que lo esperado, Vitorio llevó a nueve personas a retirarse del valle. El fuego de artillería que vendría después no identificaría al enemigo. Las tropas que habían recibido la señal de ondas electromagnéticas también se habían reunido rápidamente y cuando Vitorio regresó, el primer ejército ya se había reunido. Además de cientos de miles de soldados comunes que han sido entrenados durante más de un año y dominan las armas de fuego, hay cientos de grandes magos y más de 15,000 magos oficiales en la cola. Miles de piezas de artillería también han girado sus bocas y apuntado a la puerta del tiempo y el espacio en el valle. También aeronaves y aviones de combate están listos para partir, listos para enfrentarse al enemigo. Al mirar esta poderosa alineación, Vitorio no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Si Magic Kingdom tuviera tal poder militar cuando atacó al imperio, es posible que la iglesia ni siquiera tuviera la oportunidad de resistir. Es sólo que el enemigo al que deben enfrentarse esta vez es obviamente más poderoso. Bajo las miradas nerviosas y alerta de los magos, el diámetro del vórtice espacio-temporal creció rápidamente a más de 500 metros y continuó creciendo rápidamente. Una gran cantidad de poder mágico se derramaba locamente en el mundo, y Arroz, Vitorio y otros fruncieron el ceño. ¿Qué diablos quieren hacer? ¿Usar la puerta del espacio-tiempo para devorar al mundo entero? Arad miró con horror el vórtice del espacio-tiempo que casi había alcanzado un kilómetro de diámetro. Su rostro estaba lleno de preocupación. Le preocupaba que si continuaba creciendo así, el mundo entero sería destruido, el mundo sería tragado. No debería ser, dijo Arroz con el ceño fruncido. Cuanto más se expanda el alcance de la puerta del espacio-tiempo, más poder mágico se consumirá. ¿Cuánto poder mágico se necesita para incluir al mundo entero? Pero cuando pensó en las palabras del llamado Star-Messenger de que el mundo principal tenía la capacidad de capturar un avión completo, Arroz volvió a sentirse un poco inseguro. Afortunadamente, después de que el diámetro de la puerta del espacio-tiempo se expandió a más de dos kilómetros, dejó de crecer y luego un aura que deprimió a todos comenzó a extenderse por todo el valle. Ya vienen. Habló Vitorio de repente, y de repente aparecieron ondas en el creciente vórtice del espacio-tiempo. Una gran cantidad o una gran cantidad de fantasmas, demonios que gritaban y varios monstruos voladores no muertos emergieron del otro lado de la puerta del tiempo y el espacio, cubriendo casi todo el cielo. En el suelo, innumerables cadáveres, bestias de sutura y guerreros esqueléticos pusieron un pie en esta nueva tierra, y junto a ellos, un grupo de caballeros de la muerte con armadura emergieron de la puerta del espacio-tiempo como vanguardia. Sus pupilas brillaban con una luz escarlata y estaban cubiertos con una gruesa armadura. Los caballos esqueléticos bajo sus pies relincharon y rugieron, y los cascos de los caballos en llamas pisaron el suelo. Las plantas mágicas originalmente vibrantes se marchitaron y marchitaron en un instante, y el aire a la epidemia de muerte se estaba extendiendo rápidamente. Esta cantidad, Sánchez, que estaba en la primera fila, no pudo evitar tragar mientras miraba a los interminables no muertos que emergían de la puerta del tiempo y el espacio como una marea, pero aún así gritó fuerte con su voz mágica. Ataque. Más de dos mil artilleros han terminado de cargar los cañones. Acompañado de violentos rugidos, el fuego de artillería cayó del cielo como gotas de lluvia, miles de dirigibles y varios aviones de combate también despegaron para saludarlos. Hacia el grupo de gritos demonios y fantasmas que cubren el cielo y el sol. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse y disfrutar de todo el contenido.